Buenos días a todos los que vayáis, a todas las que váis entrando para este día 2 del simposio. Buenos días. Buenos días. Cuando queráis podéis escribir en el chat, podéis saludarme. Buenos días, Laura. Vale, buenos días a todos y a todas. Buenos días, Eva. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos y todas. Sí, estamos muy preparadas hoy. Ahora os voy a explicar un par de cositas, ahora cuando entre más gente. Parece que tenemos a Alfonso ya por aquí. Hola, buenos días. ¿Se me ha llegado? Buenos días, Alfonso. ¿Cómo estás? Perfecto. Bien, bien. ¿Puedes darme un momentito? Sí. Vale, sí que está en el registro. Vale, muy bien. Pues nada, son las 9. Está claro que como hubo un cambio de programa, por mucho que mencionamos que sí que empezaba a las 9 el día de hoy, es posible que la gente se conecte un poquitín más tarde. Pero como estamos grabando el evento, pues todo se va a registrar y se va a distribuir a las personas que quieran el vídeo. Está claro que no vamos a ponerlo en ninguna plataforma. Unas palabras sobre lo que pasó ayer. Hemos reforzado nuestras medidas de seguridad. Y el problema que hubo, y lo voy a, yo creo que es importante ser transparente, el problema que hubo ayer es que mi cuenta de Zoom con la universidad estaba ya pre, el setting estaba ya puesto desde el principio con que cualquier persona podía compartir en mis reuniones. Es algo que yo no sabía, ¿no? Porque una vez hicimos el enlace del evento, todo lo técnico del enlace del evento estaba correcto. El problema era mi cuenta de Zoom. Entonces, hoy hemos cambiado todos los settings y os voy a explicar un poco lo que podéis y lo que no podéis hacer. Podéis hablar en el chat, podéis cambiar vuestro nombre, que es muy importante porque cuando salís y entráis, que es normal que salgáis y entráis durante el día, cuando salís y entráis podéis poner el nombre que utilizasteis para registraros en el simposio para nosotros llevar un control de quién entra y quién sale. De igual modo, podéis quitar vuestro micrófono y podéis poner el vídeo, pero no podéis compartir nada a no ser que nosotras os demos el poder de compartir. Bueno, y nada, vamos a pasar página, vamos a mirar el día de hoy con los ojos positivos y con muchas ganas de aprender. Y para empezar tenemos a Alfonso, voy a presentar muy rápidamente a Alfonso y darle el spotlight. Buenos días, Alfonso. El doctor Alfonso Blanco, buenos días, es catedrático y es el director de citometría de la University College Dublin en Irlanda. Alfonso es también director europeo de Excite Experts Citometry, compañía especializada en cursos de formación de citometría, codirector y fundador de la Citometry Society of Ireland, ex consejero de la International Society for the Abundance of Citometry y actúa como chair del ISAC Membership Services Committee y co-chair de ISAC Task Force. Es coordinador de la red iberoamericana de citometría, presidente y cofundador de la Spanish Research Society in Ireland, SRSI, cofundador y miembro de la red de asociaciones de científicos e investigadores españoles en el extranjero, RAICEX, y miembro de la Vocalía de Investigaciones de Género. Alfonso se encuentra altamente involucrado en las organizaciones de cursos y escuelas de citometría, tanto nacionales como internacionales. Interesante tenerte aquí, Alfonso, y escuchar lo que nos vas a contar. Alfonso también ha sido galardonado, madre mía, no puedo ni hablar español ya hoy, con diferentes premios nacionales e internacionales, el premio de la creatividad de ACUR 2009, el IRIS Laboratory Awards 2013, Laboratory Staff Member of the Year, miembro del Laboratorio del Año, and the Irish Times Innovation Awards en 2016 con la compañía Sothic Bioscience. Madre mía, seguro que incluso que nos hemos quedado cortos. Te dejo el espacio para ti, Alfonso. Pues muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a todos vosotros por organizar este evento y por invitarme a participar en él. Sí, claramente lo que no tengo es tiempo para hobbies. Bueno, la verdad que me lo paso muy bien organizando cosas y me gusta lo del título en el que vais, sobre todo con el tema de educación. Educación va en todos los sentidos y lo hacemos a día a día. Y entonces, un poco ese es el motivo de esta charla y explicar un poco lo que me tenéis que dejar es compartir, si nos importa. Ya sé, ahí también estamos aprendiendo todos el tema de las redes y cómo va a trabajar. A ver ahora. ¿Me tenéis que dar permiso para compartir? Hecho. Hecho. Vamos allá. Ahora, ¿veis perfectamente la pantalla? Bien. Pues voy a contar un poco dos de las sociedades de esas muchas que tenemos ahí. Pues estas dos son dos sociedades con las que trabajo y con las que colaboro. Una de ellas es la Spanish Research Society in Ireland y la otra es RAICEX, la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Extranjero. Ahí tenéis un poco los datos y me gusta que esté grabado porque así no tengo que daros tiempo para compartir todas esas páginas web que hemos puesto ahí. Un poco cómo funciona esta sociedad y por qué lo hemos hecho. Pues la sociedad, la verdad que ha venido a través del embajador de España e Irlanda, quien hace unos años propuso durante el Día de la Hispanidad a varios científicos que estaban en esa reunión, el juntarse y un poco ayudarse unos españoles a otros. Ver de qué manera se podía colaborar y buscar relaciones entre ellos y también entre aquellos centros en los que habían estado trabajando con anterioridad, incluido por supuesto los centros de formación en España. Ver de qué manera se podía ayudar a la comunidad española aquí en Irlanda. Pues a partir de ahí, en el febrero del 2016, constituimos la sociedad. No éramos un grupo muy numeroso en los que estábamos ahí juntos, sin embargo, recibimos un gran número de personas que estaban interesadas en formar parte de la sociedad. Ahí lo que hicimos fue constituir los estatutos de la Spanish Research Society in Ireland y crear la primera junta directiva. Ahí tenemos a Ignacio Martín Loeches, que fue el primer presidente de la sociedad. Se estableció que fuera durante dos años y al cabo de los dos años dejaba la presidencia y entraba el vicepresidente. Aquí está el vicepresidente, que soy yo. Entonces, pasa el vicepresidente directamente a ser presidente y ya entraría una nueva vicepresidencia que estaría actuando durante dos años junto con secretaría y tesorería. Esa sería la formación de la junta directiva. ¿Qué ocurre? Pues que poco a poco vamos teniendo problemas, como ha sido el COVID, y ahora mismo tenemos nuestra junta directiva totalmente en baja. Pero bueno, tenemos que hacer las elecciones porque ya llevo cuatro años de presidente. Necesito relevo. Esta es nuestra junta directiva actual. Estaría yo de presidente. Vicepresidente estaría Julio Isidro Sánchez. Desde Solero, Jesús María Fría. Y de secretaria, Ana Rubio. Pero como he dicho, pues entre el retorno y el COVID nos hemos quedado sin vicepresidente y sin secretaria. ¿De acuerdo? La idea es conseguir una nueva junta directiva. Así que si alguien está interesado en participar en ella, pues por favor, decídnoslo. ¿Cómo está constituida la red? La red, aunque digamos científicos e investigadores, que parece que somos todos de los de Bata, de andar trabajando haciendo pottingadas, pues la verdad que la ciencia va, la ciencia y la investigación va en todos los sentidos. Va desde gente que está trabajando en leyes, artistas, músicos, historia de la arqueología. Todos son investigadores y todos son científicos. Por lo tanto, el abanico que tenemos es bien amplio. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Pues básicamente promocionarnos. Promocionar todos los distintos aspectos que tenemos, tanto de investigación como desarrollo e innovación. Y como comentaba con anterioridad, el saber cómo transmitir o cómo enseñar es un aspecto muy importante en nuestro día a día. Por lo tanto, la idea es esa. Sobre todo, buscar de qué manera podemos colaborar y ayudarnos unos a otros y aprender unos de otros. Para ello, necesitamos, por supuesto, constituir esta red social, esta red de contactos, que nos va a ayudar, por supuesto, a buscar esas colaboraciones científicas y, por supuesto, facilitar el contacto entre unos y otros. Como decía al principio, fue una idea propuesta por el embajador de España en Irlanda, pero no significa que sea o que seamos dependientes de la embajada. Trabajamos con ellos. Nos facilita muchísimo el trabajo. Ahora lo que no hacemos es trabajar para ellos. Me gustaría que quedase esto bastante claro. En esa reunión que veis ahí, pues establecimos esos términos. Se nos presentó, por ejemplo, al consejero de Educación y a partir de ahí establecimos vínculos con otras asociaciones de españoles en Irlanda, como el CREI o el ASPI. También estaba presente el Instituto Cervantes. Trabajamos mano a mano con otras asociaciones, como el ISEA, Airs Spanish Economic Association, y el Círculo de Emprendedores Españoles en Irlanda, con las que buscamos acciones conjuntas. Lo mismo con compañías que tienen su base aquí en Irlanda, como el RIO o Gas Natural Fenosa, que ahora se llama Naturgy, o la SEA. Y, por supuesto, buscamos vínculos no solamente con la Embajada de España, sino también con otras embajadas de otros países que tienen habla hispana. ¿Por qué? Porque al final tenemos una lengua común. Y, si tenemos esa lengua común, ¿por qué no beneficiarnos de eso? Como decía, también formamos parte de un grupo de trabajo con los que estamos trabajando mano a mano en distintas acciones, tanto con el CSIC, como el CSIC, como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y también buscamos la colaboración con asociaciones o fundaciones que tenemos en España y que favorecen distintos aspectos de tanto la investigación como la ciencia. ¿Qué es lo que hacemos? Distintos tipos de eventos. Hacemos charlas, eventos divulgativos, la mayor parte de ellos, pero, sobre todo, buscamos esa socialización. Estos son algunos de los trabajos con los que hemos hecho. Entre ellos estaría el primer simposio internacional del español en Irlanda, pasado, presente y futuro. Y, además, contamos con la presencia del presidente de la Real Academia de Lengua Española. Tenemos mesas redondas, sobre todo en relación con el tema de mujer y ciencia. Tenemos un montón de acciones relacionadas con niños. Nos gusta mucho inculcar a los niños lo que se hace en la ciencia y cómo hacerlo. Pero, sobre todo, lo que buscamos es esos eventos en los que podamos aunar a la gente y buscar cómo colaborar unos con otros en aspectos diversos. Como he dicho antes, desde historia, música hasta astronomía, astrofísica. Y todo eso va aderezado con comida española, comida y bebida española. Y también tenemos programas de radio de los que hablaré en un minuto. ¿De acuerdo? Lo que estamos seguros es que, aparte de esa reunión, lo que tenemos por detrás siempre es la embajada, que, como decía, lo que nos ayuda es a conseguir llegar a determinada gente que no llegamos o que no llegaríamos de otra manera. Así que, muchísimas gracias a tanto el embajador como al resto de la embajada que tenemos aquí en España. Lo que hemos puesto, y esto os agradecería que le dierais difusión, dentro de la página web es el Welcome Package. Es básicamente una especie de guía para cualquier español que llegue a España, a Irlanda, perdón, en la que podemos ver qué son las cosas o los distintos aspectos que van a necesitar, pues tanto de cómo generar un PPS Number, que la gente está muy perdida, a cómo buscar cuestiones de transporte o alojamiento que ya sabemos que está bastante difícil. Como decía antes, en programas de radio tenemos dos colaboraciones muy potentes, una de ellas es con la Radio Nacional de España, en la que vamos distintos países de la RAICEX, de la red de españoles en extranjero, vamos dando cada día, cada día, cada semana, uno de nosotros, un científico que forma parte de nuestro grupo y se hace una divulgación. Y tenemos otra colaboración con Antonio Armas en distintos programas de radio y de nuevo, en este caso, como podéis ver ahí, no solamente es ciencia, aquí tenemos ciberpsicología, sino aquí también tenemos a Pilar Morina con un programa en el que hablaba de su trabajo de la poesía de la Guerra Civil Española. Y también estamos colaborando ahora mismo con José Baig, quien nos va a facilitar canales de noticias y nos va a favorecer el divulgar lo que estamos haciendo. Una de las colaboraciones, lo que hacemos también es establecer colaboraciones con instituciones españolas, entre ellas estaría la Universidad de Málaga, quien ha desarrollado el aula María Zambrano de estudios transatlánticos y con las que llevamos colaborando en los tres últimos premios. Estaría el premio George Campbell, el premio Robert Boyd y el premio Kate O'Brien. Realmente, ahora mismo no estamos seguros de si va a salir la cuarta edición, pero si sale, por favor, participad. Son auténticos programas. Y lo que vamos a intentar traer es a los dos ganadores de este año aquí a Irlanda para que nos expliquen su trabajo. También hemos establecido un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos buscando otras colaboraciones con otras universidades españolas para poder hacer intercambio tanto de estudiantes como de profesionales aquí en Irlanda. y también otras instituciones como en este caso el Native Science que, como decía, lo que busca es el divulgar la ciencia a los más pequeños. Entonces, cualquier tipo de idea, de nuevo, cualquier tipo de idea que se os vaya ocurriendo, por favor, contactad con nosotros porque estaremos encantados de poder desarrollarlas. Y como decía al principio, lo que se trata es de colaborar, de buscar gente con la que pueda trabajar y como no, pues estamos buscando esas colaboraciones con otras sociedades paralelas a las nuestras pero que se encuentran en otras sociedades, en otros países. Gracias a la acción del MAEC, de la Fundación, del FECIT, de la Fundación Española para Ciencia y Tecnología y de la Fundación Ramón Areces nos hemos ido juntando esas 18 sociedades en estos encuentros de diplomacia científica y tecnológica y lo que buscamos es acciones conjuntas entre las distintas sociedades. Al final, hemos podido establecer lo que se llama la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior, RAICEX, que busca exactamente lo mismo que cada una de nosotras de manera independiente, eso sí, de una manera conjunta, de una manera global. Estas 18 sociedades nos hemos aunado, somos ahora mismo más de 4.500 miembros, arriba, abajo, no sabemos exactamente los números y cuáles son las acciones principales que hemos realizado. Ahí tenéis los miembros de las 18 sociedades y como veis, es una red tan potente que está teniendo su impacto también en cuestiones de política. Ahí hemos tenido reuniones con diferentes grupos políticos, hemos tenido reuniones con ministros, en las que hemos aportado información de qué es o cómo se hace la investigación en el extranjero, qué nos ha traído a Irlanda y qué no nos ha retenido en España. La idea es intentar aportar esa visión y buscar, además, decirles a España, oye, hace falta que se empuje tanto por la investigación como por la ciencia. A partir de estas reuniones se ha firmado un pacto por la ciencia y la innovación para intentar buscar una solución conjunta entre los distintos partidos políticos. También, como vemos aquí, en este caso ha sido durante diciembre de este año, tanto los ministros Álvarez como Morán apuestan justo por eso, por la diplomacia científica para buscar las soluciones a estos retos globales. y nos han pedido también que aportemos nuestro granito de arena a la hora de buscar planes de retorno de la diáspora española y atraernos de nuevo a España. No solamente de la diáspora española, sino también atraer investigadores y científicos que estemos o que sean de otras partes del mundo. Cómo hacer la ciencia y la investigación atractiva en España y a partir de ahí hemos, me refiero a Raícex, se ha elaborado este plan de atracción, el informe Atrae que se ha presentado recientemente, que busca precisamente eso, aportar información de cómo poder buscar esa tramitación y homologación de títulos que sea más simplificada, cómo poder equiparar los puestos de trabajo que tenemos en nuestros países con relación a España, buscar convenios internacionales para colaboración sobre todo, aumentar la transparencia del proceso e impulsar la colaboración público-privada entre ciencia e innovación. Estos son otros de los trabajos que se están realizando, como decía, tanto en el tema de atracción científica como el tema de igualdad de género. ¿Qué es lo que hace Irlanda para buscar esa igualdad de género? ¿Qué es lo que hace Noruega para buscar esa igualdad de género? Esas son informaciones que estamos intentando que se escuchen en España para que puedan generar un poco más de trabajo en ese campo. Como decía, no solamente es una cuestión de trabajar solamente con España, sino que tenemos una lengua común que es el español y por tanto lo que buscamos es también colaboraciones con otras embajadas de habla hispana aquí en Irlanda. Hemos estado hablando y trabajando con la Embajada con la de México, con la de China y con la Argentina y con la de Perú, pero también con otras asociaciones similares a la nuestra como es el caso de Vedas que trabaja en Colombia y con las que estamos desarrollando ahora mismo una serie de webinars entre Colombia, España e Irlanda. Y de nuevo, la investigación, la ciencia, la educación están ahí y lo que queremos es aprender unos de otros. En este caso y gracias a la pandemia o por culpa de la pandemia nos hemos visto forzados a desarrollar nuestros congresos de forma virtual. Hemos desarrollado gracias a ellos esa red iberoamericana de citometría que comentaba al principio constituida por cinco sociedades pero que representa a ocho países. Y gracias a ello además hemos podido empezar a desarrollar este tipo de cursos de máster en citometría de flujo que va a permitir o ha permitido que se uniera gente que no tiene posibilidades de desplazamiento. Gente de Colombia, gente de Venezuela, gente de Ecuador, gente de Cuba que se ve un poco limitada por cuestiones económicas o por cuestiones simplemente de papeleos no se puede desplazar a otros países para tener su formación. Y lo hemos hecho de una manera teórica y práctica aprovechando lo que son las nuevas tecnologías. Yo creo que es una de las maneras mejores de concluir en esto. Se trata de colaborar y lo que busca estas redes es buscar esa colaboración, buscar ese diálogo para buscar de qué manera podemos llegar a repercutir en el trabajo y en el día a día tanto de la gente profesional como de los niños que es la nueva generación que viene detrás. Y yo creo que con esto concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias Alfonso. La verdad es que hacéis un trabajo increíble y animo a que bueno, yo ya estoy apuntada animo a que los demás se apunten también los que estén desarrollando cualquier tipo de investigación porque el apoyo que hay para no creo que al menos yo no sabía que estaba. Y ha habido un comentario bastante interesante Alfonso si no te importa en el chat de Pilar y dice Pilar a ver dónde estaba dice yo creo que hacéis un trabajo muy grande e increíble el problema es que es el de siempre que los que no trabajamos en las cercanías de Dublín estamos más desenganchados de eventos y así pero vamos que me quito el sombrero pues a ver Pilar lo que estamos deseando es justamente eso hola me gusta poner una cara pues mira justamente buscamos eso el que haya gente en otros lados de Irlanda que quieran ayudarnos a desarrollar esos eventos de hecho hemos desarrollado algunos de estos eventos en Cork y en Galway y me gustaría pues poder contar contigo poder contar contigo para poder desarrollarlo en Cork en Waterford en Sligo donde vosotros nos digáis nosotros lo que vamos a hacer y es que además a ver como veis yo me muevo pero no no soy aún ni presente entonces lo que busco es gente que quiera echarme una mano y decir oye mira ¿qué te parece si organizamos este evento en este sitio? tú me dices y yo te prometo que voy a hacer lo que sea te voy a buscar financiación voy a hablar con la embajada voy a hablar con quien vosotros me digáis o con quien vosotros necesitéis para que podáis organizar el evento como vosotros queráis no voy a dirigirlo yo quien lo propone dice me gustaría hacer este evento de esta manera de esta otra con esta gente me gustaría poner unos pinchitos detrás os podremos dar información os podremos dar ideas pero al final quien va a desarrollar el proyecto es quien lo propone ¿de acuerdo? es vuestra la idea y nosotros somos facilitadores igual que nos decía la embajada ellos nos facilitan nosotros proponemos un evento y ellos nos lo facilitan nosotros somos esos facilitadores ¿de acuerdo Pilar? si me dices que quieres un evento ahí encantado de ayudarte a desarrollarlo yo doy fe yo doy fe de ello porque realmente desde que os conozco que me contactasteis hace poco realmente ha sido así así que muchísimas gracias Alfonso por todo y me parece que Pilar se ha quedado feliz dice muchísimas gracias no se puede sentir más apoyo de verdad así que nos has dejado encantadas y un gran inicio de este día muchísimas gracias lamentablemente tenemos que continuar con el evento Alfonso espero que si tienes tiempo te quedes un ratito si no pues encantada de verte un ratito me quedo sin duda muy bien muchas gracias pero muchas gracias por la ayuda para presentar nuestra sociedad y de nuevo animo a todo el mundo a que contacte con nosotros y participe en nuestros eventos muchas gracias hemos dejado todos tus contactos en el chat y también en las redes sociales así que muchas gracias Alfonso y que tengas un buen día perfecto igualmente muy bien pues ahora vamos con nuestro primer panel del día que es Enrichment of L with linguistic varieties y tenemos a Sergio Fernández pero lamentablemente Sergio pues no puede no puede estar aquí hoy porque pues no puede el chico pero nos ha grabado una un vídeo ¿podéis ver en la pantalla? Sí excelente y sugiero sugiero me parece perdona Beatriz ¿quieres decir algo? Bueno buenos días a todos y como ayer ya sabéis que estamos comentando el simposio en las redes ¿vale? en Twitter sobre todo en Twitter pero también Facebook Instagram que hay sortear en Twitter ahora mismo preguntas que lanzamos ayer y tenéis los links en el chat ¿vale? si todavía no nos seguís y bueno espero leeros por ahí también simplemente eso Nadia Muchas gracias muchas gracias pues voy a poner el vídeo de Sergio espero que lo disfrutéis yo pues he hecho un poco de trampa porque ya lo he visto porque me interesa mucho el tema pero lo voy a volver a ver con vosotros y vosotras a ver qué respuestas tenemos como siempre podéis reaccionar y podéis poner comentarios en el chat redes sociales etcétera etcétera venga vamos allá buenos días a todos y de aquí hola y los saludos y los saludos y los saludos y los saludos Nadia nos escucha a ver si esta vez funciona bueno está pensando vale y los saludos en irlandés porque ese es precisamente el tema de mi charla el idioma irlandés en las clases de español lo primero vayan por delante mis disculpas por presentarme de este moro pero compromisos laborales me piden estar ante ustedes en vivo así que lo tendremos que hacer bueno perdonad vamos a intentar solucionarlo pero si alguien está interesado en hacer ahora sí Nadia va a darse un grato conmigo por algún motivo se les facilitarán mis datos de contacto y estaré encantado de atenderlos bueno aunque veo que tenemos compañeros que llevan a cabo su profesión en diferentes países creo que la mayoría de los aquí presentes lo hacen en Irlanda este simposio está organizado por la Asociación de Profesores de Español en Irlanda Irlanda es un país oficialmente bilingüe efectivamente el irlandés es el idioma o es un idioma oficial en la república junto con el inglés y si bien estamos acostumbrados a convivir con el inglés como un idioma comunicativo y funcional de facto el irlandés juega un papel muy importante en esta sociedad no solo cumple una función cultural simbólica como elemento de identidad sino que también es usado como idioma de comunicación por una parte de la población hay zonas del país denominadas Geltacht donde el irlandés es el idioma nativo y también escuelas llamadas Gelskallana que utilizan el irlandés como lenguaje de instrucción de hecho se calcula que unas 80.000 personas tienen el irlandés como idioma nativo y unas 50.000 están escolarizadas en esta lengua Gelskallana y además esa es una natura obligatoria durante todo el periodo escolar las escuelas de habla inglesa así que casi toda la población de Irlanda tiene cuanto menos unas ciertas nociones del idioma según los datos del censo por ejemplo un 40% de la población es capaz de hablarlo si bien para ser honestos igual este dato lo podemos escribir a un cierto sobreoptimismo a la hora de relleno del censo ya se han dado cuenta de ustedes con el relleno del censo que lo que hicieron el irlandés simplemente pues bueno preguimos una casilla y ya está y nadie te pregunta nada más pero de cualquier modo el irlandés es una lengua presente en esta sociedad en mayor o menor medida y yo les quería hablar de mi experiencia y aquí yo trabajé como profesor de español en una academia en Bergarmann es un pueblo que está cerca del Geldtacht de Anrein y aquí en el instituto de Anrein se incluye el español en su currículum y yo di clases particulares a varios alumnos gaélico parlantes de de ese instituto bueno evidentemente nuestro objetivo siempre es tener que utilizar más el español en la clase pero en niveles más bajos y para explicar conceptos gramaticales así poco complicados pues es útil utilizar un idioma de comunicación que el alumno domine idioma que en nuestro caso es invariablemente el inglés lengua lengua que la totalidad de la población domina sea no su lengua materna porque los hablantes nativos y randés claramente son bilingües ya no quedan hablantes monolingües también hablan inglés perfectamente sin embargo en mi experiencia creo que se pueden obtener muchas ventajas del uso esporádico del irlandés de la clase bueno vaya por delante que mi irlandés no es ni mucho menos perfecto pero suficiente para establecer una comunicación básica y pienso que unas simples nociones elementales ya pueden tener un efecto positivo bueno para comenzar sea el alumno hablante nativo o no el simple hecho de mostrar cierto conocimiento de irlandés por parte del profesor ya tiene un efecto motivacional muestra por una parte el deseo del profesor de integrarse en la cultura del alumno y por otra parte un ejemplo del resultado del aprendizaje de lenguas lo cual puede ser muy motivador para el alumno bueno si este paisano viene aquí irlanda y aprendió mi lengua también porque no iba a ser yo capaz de hacerlo también y en el caso de alumnos inraélico parlantes sean nativos o aunque sean de habla inglesa escolarizados en irlandés porque muchos de los alumnos de la serie escólica realmente son hablantes nativos de inglés pero tienen que usar o usen el irlandés en las clases en el caso de estos alumnos el uso del irlandés como idioma de comunicación siempre va a ser bien recibido particularmente a la hora de explicar conceptos más o menos complicados y técnicos ya que el alumno estará más acostumbrado a ese tipo de vocabulario en irlandés que en inglés tengan en cuenta que estudian historia en irlandés matemáticas en irlandés elaboración irlandés lengua y los gramaticales ciencia en irlandés y en relación con con este último punto pues les quería hablar de la que a mi juicio es la principal ventaja en irlandés es la utilidad de usar el irlandés para explicar conceptos gramaticales del castellano en casos en las que el castellano tienen más vínculo con el irlandés que con el inglés y para ilustrarlo me permito mostrarles ciertos ejemplos de esta comparativa la primera el primer vínculo es algo que que nos puede parecer muy obvio pero que puede no serlo para todo el mundo aquí tenemos por ejemplo los pronombres personales en español yo, tú, nosotros, vosotros, ellos y aquí los pronombres personales en irlandés me, tú, she, she, muchin, shit, shit como pueden ver ambos usan formas diferentes para la segunda persona en plural y singular tú, vosotros tú, shit a ver para nosotros es muy evidente que en inglés hay un you singular y un you plural pero bueno sin ánimo defender todos sabemos el nivel gramatical que hay aquí y realmente en mi experiencia no todos los estudiantes lo tienen claro eso a ver no es la primera vez que tengo estudiantes que realmente esto que les costaba eso de entender como es que you o sea, tú es you pero vosotros es you también pero luego cuando se lo explico en irlandés vale tú es tú y vosotros es shit pues lo tiene a la primera así que puede ser muy útil y por no mencionar la completa equivalencia gráfica o morfológica entre tú español y tú irlandés obviamente compartiendo la misma raíz proteína europea la siguiente es el orden de adjetivo y sustantivo en lenguas en las lenguas celtas al igual que en las romances y al contrario que en las germánicas el adjetivo se sitúa frecuentemente tras el sustantivo al que califica tanto en español como en irlandés lo podemos ver perfectamente en este ejemplo chag significa casa charek significa rojo la casa roja literalmente palabra por palabra pues un detalle más que puede hacer más fácil para el estudiante recordar este castellano es igual que en irlandés vale ahora vamos a ver una de las características a mi juicio más interesantes desde el punto de vista de la docencia del español y es que el irlandés posee dos mecanismos para expresar lo que el inglés expresa mediante el verbo to be por una parte tenemos la llamada copula que se usa en oraciones de clasificación e identificación y por otra tenemos el verbo be per se que se usa en oraciones de descripción y ubicación así que salvando la distancia y grosso modo podemos establecer una cierta equivalencia entre la copula irlandesa y el verbo castellano ser y entre el verbo be irlandés y el verbo castellano estar vamos a ver estos ejemplos Ismuntor e Pedro Pedro es profesor en oración de clasificación Ismuntor yo soy el jefe en oración de identificación pues en ambos casos irlandés utiliza la copula el español verbo ser ahora con el verbo be que como ven cuando se conjuga adopta una morfología diferente mis amigos están bien en oración de descripción Ramón está en la playa en oración de ubicación pues de nuevo verbo be en irlandés completa equivalencia con el verbo estar en castellano bueno por si eso fuera poco pues más equivalencia digamos morfológica ¿no? ya podemos observar las etimologías comunes indoeuropeas entre la copula y el verbo en español conjugado es y entre el verbo biconjugado en irlandés está obviamente relacionado al español estar mientras que el infinitivo el verbo en irlandés be es infinitivo y cuando se conjuga adopta formas como ta el infinitivo be ahí es así que ya comparte equivalencia etimológica con el less to be evidentemente bueno perdonen simplemente una hay una una nota de precaución que hay que tener en cuenta que y es que en irlandés se utiliza el verbo be tanto con cualidades temporales como permanentes en este caso en este ejemplo que puse aquí ta juan amhajul juan es muy majo es una una característica permanente pero el irlandés se utiliza el verbo be así que bueno no se corresponden al cien por cien pero aunque no se corresponden al cien por cien si yo creo que no se corresponden al 90 por ciento creo yo y resulta muy útil para explicar una de las bestias pardas del estudiante del español que es la dicotomía entre ser y estar muy bien otra característica muy interesante del irlandés el que es un tiempo verbal que se usa para describir acciones que ocurrían con frecuencia en el pasado y que se suele traducir como pasado virtual y aquí ya empezarán ustedes a inferir evidentemente la equivalencia de este tipo verbal con el pretérito imperfecto castellano pero vamos a ver estos ejemplos primero mi madre compró un coche nuevo aquí estamos utilizando el pasado simple que correspondería a nuestro pretérito indefinido usado con afines puntuales en el pasado y el segundo ejemplo mi madre siempre compraba ropa nueva vale aquí estamos usando el pasado habitual y como vemos corresponde perfectamente con nuestro pretérito imperfecto así que esta es una herramienta excelente para explicar otro concepto gramatical bastante complicado por lo general vale ahora voy a hablar de la morfología del subjuntivo al morfohetor vale primero de mencionar que el subjuntivo en irlandés está pasando por un momento de transición lo cual es una pero grullada porque las lenguas están continuamente evolucionando como bien sabemos pero sí ahora mismo el subjuntivo se usa muy poco en el lenguaje diario está casi exclusivamente reducido a ciertas expresiones idiomáticas y frases hechas pero frases y expresiones que paradójicamente se usan con frecuencia son fórmulas así muy comunes en plan grandes y cosas así como por ejemplo una que se conocerá todo el mundo que es la fórmula crítica de gratitud por Rath-Mahagat ahí está utilizando el subjuntivo y lo interesante del subjuntivo es que suele tener una forma específica en una morfología propia diferente de otros tipos verbales como por ejemplo el subjuntivo inglés usa o bien el pasado como un I wish you were here o el infinitivo como it's important that you do that en ese caso infinitivo simple se llama the very infinitive pero esto hace que el concepto del subjuntivo sea complicado de entender para un anglo parlante porque no es consciente de usarlo al tener la misma forma que el infinitivo y claro cuando se lo explica en español pues bueno cuesta pillarlo pero por otra por otra parte el irlandés por lo menos en algunos verbos posee una morfología específica para el subjuntivo así es más fácil ser consciente de que están usando un modo diferente del explicativo por ejemplo y eso puede ayudar a entenderlo en español también que tienen que aprenderse pues formas específicas para el subjuntivo bueno para ilustrar esto vamos a ver algunos ejemplos de construcciones típicas en irlandés que utilizan el subjuntivo vale hay tres ahí la primera está sacada es el comienzo del padre nuestro algo que los irlandeses pueblo de profunda regambre católica utilizan a menudo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nos tu reino las formas mifar y daga son específicas del subjuntivo mientras que vemos como el inglés utiliza la misma morfología que el infinitivo al father who art in heaven blessed be thy name thy kingdom come las dos siguientes son frases hechas que también son con frecuencia en irlandés que te vaya bien literalmente que tengas salud que Dios te bendiga pues de nuevo son formas específicas como en español vaya tengas bendiga mientras que el inglés pues sigo utilizando el infinitivo en este caso con un auxiliar may you have help make up bless así que esto puede ser muy útil para ayudar a entender el concepto del subjuntivo la siguiente es muy similar al anterior es como el imperativo en irlandés tiene una morfología específica como en castellano mientras que el inglés utiliza generalmente el infinitivo simple el infinitivo y claro pues también es un concepto a veces difícil de asimilar para el estudiante anglófono pues bien el irlandés puede ayudar a entender el concepto de usar una forma diferente para dar órdenes aquí vamos a ver un ejemplo aquí en irlandés en español ten y haz son formas especiales del imperativo mientras que el inglés utiliza simplemente make make the bed lo podemos comparar con el presente indicativo por ejemplo tenemos aquí debajo ten en chivan lava tú haces la cama inglés es español en formas diferentes como vemos al imperativo mientras que el inglés se usa you make the bed vale la siguiente también de morfología la morfología sintética del futuro y del condicional los tiempos verbales de futuro y de condicional en irlandés poseen formas sintéticas como el español mientras que el inglés usa formas analíticas con un verbo auxiliar esto puede ayudar a entender mejor la formación de estos tiempos verbales por ejemplo aquí tenemos el futuro al principio aquí y yo creo el tiempo futuro Yenek me anleaba yo haré la cama Yenek y haré son formas sintéticas que ya tienen integrada la partícula de futuro en el caso de español el verbo haber ya si nos metemos en terrenos filológicos mientras que el inglés utiliza una forma analítica un verbo auxiliar will más el sempiterno infinitivo I will make the bed y lo mismo con el modo condicional el tan temido Yenek me anleaba Yenek me anleaba yo haría la cama Yenek y haría son formas sintéticas que ya tienen integrada la partícula condicional mientras que el inglés sigue usando auxiliar e infinitivo I would make the bed pues esta es una manera de ayudar a entender cómo estos verbos estos tiempos verbales poseen morfología específica en español Y la última que voy a mencionar es sobre fonética es que la fonética irlandesa posee lo que lo que llamamos el sonido velar fricativo sordo que es la jota castellana básicamente la cual es otra némesis de los estudiantes anglófonos que más o menos es el inglés se puede explicar aproximadamente o podemos llegar aproximadamente a casi todo el repertorio fonético español pero la jota suele ser fuente de aflicción permanente así que mediante el irlandés los estudiantes pueden aproximarse a ese sonido bueno vamos a ver algunos ejemplos aquí trate de escoger palabras comunes que probablemente les suenan a la mayoría bueno la mayoría que residen en Irlanda ya veo que hay aquí gente que que no se está manejada desde Alemania Italia España etcétera bueno primero voy a explicarles por si lo ven escrito por ahí que este este sonido normalmente se representa mediante el dígrafo CH más una vocal velar en español solemos dividir las vocales entre fuertes a o u y débiles e i mientras que en irlandés las llamamos vocales anchas y estrechas viajan el kill pero bueno fonéticamente lo que son son vocales velares y palatales que se producen más en la parte trasera de la boca más en la parte delantera y el sonido j la j se produce con las vocales velares con e i el sonido en irlandés tiende a palatalizarse y se pronunciaría más como el alemán i bueno para empezar aquí tenemos por ejemplo la preposición home que significa hacia vamos ahí ch más vocal velar u la segunda es una fórmula que se usa al comienzo de cartas y correos electrónicos así que es posible que ya la hayan visto que significa amigo en el caso vocativo de nuevo ch más vocal velar a y la última la conocerá todo el mundo que es tishok que significa literalmente jefe pero es el título oficial del presidente del gobierno de irlanda y aquí ven que la vocal velar puede ir delante o detrás del diérrafo ch en este caso va delante a ch y si alguien está pensando qué pasa cuando hay una vocal velar delante y una palatal detrás o viceversa a ch pues tal caso no puede darse en irlandés hay una norma gramatical que dicta que las consonantes siempre tienen que tener el mismo tipo de vocal en ambos lados pelado palatal lo cual es uno de los motivos por los que las palabras irlandesas tienen siempre esa letra de letras tan extravagante que nos causa tanta admiración cuando los vemos en carteles por ahí toda esa combinación de sin sentido de consonantes y de vocales en realidad la mitad de ellas no se pronuncia simplemente están ahí para cumplir con normas gramaticales de este tipo muy bien pues esto ha sido un simple ejemplo aunque estoy seguro de que hay más características de irlandés que se asemejarían al español como ven hay muchas situaciones en las que el irlandés puede resultar una herramienta gramatical muy útil obviamente el profesor ha de ser capaz de evaluar cuándo se puede usar cuando el alumno tiene suficiente nivel de irlandés para entender estos conceptos sea hablando de nativo o no pero personalmente a mi experiencia tuve buenos resultados utilizando el irlandés con ciertos alumnos de todos modos espero poder haberles ofrecido una idea interesante para añadir a su actividad potente muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga espero que hayáis disfrutado el chat también ha estado bastante activo vamos con nuestra siguiente ponente cualquier pregunta o comentarios ya he estado haciendo fotos del chat y se lo voy a mandar todo a Sergio porque él me llamó anoche muy interesado en saber cómo iba al simposio y siento mucho perdérselo pero si queréis poneros en contacto con él os podemos pasar también su correo y a él no le importará para nada bueno ahora vamos con Bernardita me parece que Bernardita está por aquí y voy a presentarla tenemos que tener un poco de paciencia con ella porque ella está en Chile si no me equivoco ¿verdad? sí hola ¿qué tal? buenos días muy tempranito acá sí sí así que muchas gracias te lo agradecemos mucho pues Bernardita es licenciada en literatura y comunicación social y máster en periodismo por la universidad de Adolfo Ibañez de Chile en 2016 tras su creciente interés por el mundo L se graduó en el máster de enseñanza de español como lengua extranjera por la universidad de Salamanca desde entonces se dedica a la enseñanza del español ha trabajado en Salamanca Australia y Galway enseñando español a estudiantes de diferentes nacionalidades y edades los dos últimos años ha sido lectora en la universidad de Galway lo que ha compaginado con su proyecto personal Latino Explora y la creación de un libro de enseñanza de español a través de recetas del mundo hispano y con muchas ganas de escucharte Bernarda todo tuyo muchas gracias Nadia aquí es tempranito son casi las 5 de la mañana así que voy a hacer lo mejor aquí para ustedes voy a compartir pantalla y sonido me confirman si pueden escuchar bien un segundito voy a presentar aquí ¿se ve bien? sí bueno ahora sí tal como como dijo Nadia yo soy profesora de español chilena y hoy día les voy a hacer una presentación sobre la enseñanza de chilenismos a estudiantes de español en inmersión si bien este tema es bastante específico espero que sea una inspiración para todos ustedes quienes enseñan en inmersión y puedan de alguna manera incorporar el vocabulario local en sus clases y les voy a mostrar un pequeño estudio que hice hace 7 años sobre cómo hacerlo en mi país comencé trabajando como profesora de español en Chile así que tuve la oportunidad de enseñar en inmersión y me llamó mucho la atención cómo mis alumnos de diferentes niveles y nacionalidades se me acercaban invadidos de dudas muchos me decían Bernie no entiendo nada he estudiado español durante años y esto es totalmente desconocido así que creo que es importante invitarlos a conocer un poquito sobre la variedad chilena por lo mismo les voy a mostrar una frase que la podría decir un chico de 15 años un hombre de 30 o un caballero de unos 60 años de cualquier parte de Chile y también de cualquier sector sociocultural me pueden comentar en el chat les voy a leer entonces esta frase con acento y entonación chilena mi hermana es seca cacha que le va bacán en la universidad estudia caleta y le pone harto empeño a la cabra chica en rojo tienen las palabras propias de la variedad chilena algunas también se utilizan en otras variedades como el bacán pero me gustaría saber si entienden esta frase o hay alguna de estas palabras que conozcan o alguna idea general pueden comentar en el chat genial les voy a mostrar el significado ah hola Alejandra una chilena ya perfecto muchas gracias voy a voy a mostrarles lo que significaría esta frase diría algo así mi hermana es muy inteligente sabes le va muy bien en la universidad estudia un montón y le pone mucho empeño la niña o la pequeña aquí destaco el verbo cachar el verbo cachar tiene mucho significado en español en español de chile puede ser saber ver entender conocer todo depende del contexto porque en los chilenismos todo depende del contexto y de la entonación les voy a ir les voy a ir mostrando diferentes ejemplos para que entiendan a lo que me refiero entonces después de leer y después de escuchar esta frase ¿crees que es necesario estudiar el léxico chileno en inmersión? de ser así ¿cómo saber qué palabras aprender? aquí podemos observar algunos materiales disponibles para los estudiantes extranjeros que llegan a Chile el más famoso es este el How to Survive in the Chilean Jungle ya esta es la segunda edición después no no hicieron más y es básicamente un diccionario un diccionario que tiene simbología de palabras más frecuentes algunas con signos de advertencia porque su uso puede ser un poquito peligroso también el que es muy famoso es el speaking chileno el chileno aquí la S intenta imitar un poco este sonido de la de la CH chilena chileno tuve la oportunidad de entrevistar a Jared un norteamericano un estadounidense quien se vio la necesidad de actualizar digámoslo de alguna manera el How to Survive de Chilean Jungle realizó este libro con ayuda de sus amigos chilenos es bastante similar al How to Survive in the Chilean Jungle destaco eso sí que en su introducción habla un poquito sobre la pronunciación sobre la entonación y sobre la conjugación en segunda persona de la variedad chilena que se las mostraré y finalmente no lo tengo aquí en vivo lo tengo en Irlanda en mi casa el dicho chilenos ilustrados es un trabajo interesante porque muestra a través de dibujos muy gráficos frases típicas de los chilenos y también las explica ahora bien creo que se me quedó un seguro ahora bien ¿cuáles son las ventajas de estos materiales? es un material útil para hacer consultas sobre el léxico específico y también es una buena herramienta para estudiantes autodidactas sin embargo yo le veo algunas falencias creo que falta más selección según el grado de uso y relevancia como bien dije parte del léxico tiene simbología de uso común pero son demasiadas palabras entonces creo que a los estudiantes les cuesta comprender cuál es usar y cuál es no cuál es usar más además es un léxico que está descontextualizado y esto puede provocar malentendidos que es lo que queremos evitar y por último y no menor es la falta de uniformidad creo que hay una barrera generacional y sociocultural muchas de estas palabras las podría usar un chico quizás de 15 años pero no un caballero de 60 entonces creo que falta un poco de unidad y además en el aspecto sociocultural que es bastante fuerte en Chile el nivel de educación tiene muchas diferencias y se habla muy distinto en algunas zonas más marginales si la comparamos con personas que tienen una cultura mayor hay que estar actualizados y por lo mismo les quiero mostrar algunos influencers que están muy activos en las redes sociales y me parece interesante porque los libros si bien los tenemos en casa podemos hacer consultas las redes sociales nos permiten más están más actualizadas es inmediato hay interacción aquí tenemos por ejemplo un dominicano que está casado con una mujer chilena y él explica de una manera muy educada muy en verdad es muy gracioso algunas frases que su mujer le dice tenemos que pensar que en Chile actualmente hay mucha gente que ha llegado de Venezuela de Colombia y si bien son hispanohablantes también quedan un poco descolocados con la variante chilena así que creo que no es menor tenemos aquí también a tres estadounidenses a gringo Moudon famosísimo en Chile que hace distintas parodias sobre la variedad chilena y sobre la cultura popular y también tenemos a esta chica aquí en TikTok que también hace distintas cápsulas sobre la variedad y finalmente a la gringa loca así se se autodenomina que habla también de la cultura popular de los bichos típicos de los gestos así que si les interesa aquí tienen los enlaces para que puedan revisarlos pero me parece interesante porque la gente también les pide cierto contenido y hay más feedback ahora bien teniendo esto como introducción ¿cómo podemos crear un corpus? ¿cómo lo podemos lograr? hace siete años cuando estuve en Salamanca comencé un pequeño estudio sobre cómo crear este corpus a través de encuestas realizadas en Google Form y difundidas en redes sociales el año 2016 el boom era Facebook y Twitter y logré bastantes respuestas hice dos encuestas una a extranjeros que vivieron o viven en Chile obtuve 126 respuestas y también quise saber sobre los chilenos ¿qué piensan los chilenos sobre su propia variedad? y aquí tuvimos a 203 participantes vamos primero con la primera encuesta les voy a mostrar los datos recogidos más importante a mi juicio para esta presentación estas fueron las preguntas que les hice a los extranjeros les voy a mostrar las más importantes por ejemplo el nivel de español con el que llegaron si consideran que el español de Chile es muy difícil qué palabras les llamó mayor la atención etcétera vamos a comenzar con la pregunta más importante ¿crees que el español de Chile es difícil? perdón no perdón ¿crees que es difícil entender el español de Chile y la mayoría dice que sí que sí o que a veces el porcentaje de personas que creen que no es bajísimo otros datos recogidos el tiempo viviendo en Chile la mayoría de 1 a 4 años bastante tiempo el nivel de español está dividido hay de todo un poco de todo un poco y me parece interesante si comparamos este resultado con la primera pregunta sobre qué tan difícil es entender español porque podemos ver que para los diferentes niveles aparentemente es muy difícil ¿cuál es la característica más compleja de la variedad chilena? las palabras propias salió como primera posición es decir los chilenismos la pronunciación y la velocidad espero que me entiendan cuando hablo si es que estoy hablando muy rápido y también ¿dónde aprendiste los chilenismos que hoy maneja? podemos observar que claramente los estudiantes aprenden los chilenismos en la calle con los amigos en clases de español solamente el 2,4% tuvieron clases en donde incluyeron chilenismos ¿y crees que es necesario estudiar los chilenismos en clases de español? la mayoría dice que sí y esto lo encuentro muy interesante porque podemos ver que hay una necesidad de parte del estudiante ahora bien ¿qué pensamos los chilenos de nuestra variedad? hice preguntas bastante similares a los chilenos y me llevé sorpresas la primera al igual que los extranjeros ¿crees que los chilenos hablamos bien? la mayoría de los chilenos piensa que no el chileno es muy autocrítico con su variedad yo me considero dentro del promedio menor yo soy una una persona orgullosa de mi variedad la defiendo pero la mayoría de los chilenos no se siente igual que yo hay algunas obras que invitan a valorar la variedad está está muy famosa de Darío Rojas que es doctor en filosofía y letras es muy conocido acá en Chile pude asistir a algunas sus charlas y realmente es una inspiración porque él explica a nivel histórico a nivel digamos contextual etcétera por qué los chilenos hablamos como hablamos y no sé yo lo encuentro bastante inspirador también tenemos libros de frases típicas chilenas que son libros destinados más a nativos que explica un poquito los orígenes de estas frases los por qué así que creo que son obras muy interesantes también para que los chilenos comencemos a valorar y a querer un poco nuestra variedad que es muy distinta al resto de Latinoamérica les voy a mostrar algunas de las preguntas que dejé abiertas tanto a extranjeros como chilenos sobre si es necesario enseñar o no chilenismo en clases de español aquí recogí las más importantes y destaquí en verde las que me parecieron más interesantes por ejemplo para los extranjeros ¿crees que es importante enseñar chilenismo? sí porque esa es la forma en que los chilenos hablan cuando eres extranjero es necesario adaptarse a los nativos y para entender el español chileno necesitas entender chilenismos aquí podemos ver otra que me llamó mucho la atención cuando llegué a Chile fue como aprender otro idioma especialmente por el vocabulario no podía ni comprar el pan porque no entendía nada estas frases se me hacen muy familiares porque mis alumnos me las repetían en todo momento en todo momento y bueno los chilenos también tienen su opinión por ejemplo ¿crees que es necesario aprender chilenismos? claro que sí porque son parte de nuestra cultura se van a encontrar con chilenismos desde que se bajan del avión incluso incluso muchos chilenos no saben los sinónimos de nuestras propias expresiones y esto último es muy cierto muchos chilenos no están conscientes que los chilenismos no se utilizan en otras variedades ayer hablaba con mi hermana tiene 21 años le mostraba el corpus y me decía Bernie yo no sabía que esta palabra quizás no la entiendan en Colombia o en España está tan integrada en nuestra en nuestra cultura entonces los chilenos no estamos conscientes de esto les voy a compartir ahora el corpus que que realicé gracias a estas encuestas y también el criterio de selección que apliqué para para la creación este corpus tiene 45 palabras entre ellas verbos sustantivos adjetivos adverbios y otro tipo de expresiones y mi criterio de selección fue la frecuencia de uso la utilidad la extensión territorial no olvidemos que Chile tiene una extensión de más de 4000 kilómetros de norte a sur las distancias son tremendas entonces la idea es que estas palabras se puedan utilizar en el norte extremo en Arica o en el sur en Punta Arenas también la extensión sociocultural como les mencioné al principio de esta presentación en Chile existen muchas diferencias socioculturales entonces la idea es que estas palabras las podamos utilizar en cualquier en cualquier sector y también la unidad generacional lo mismo que las pueda utilizar un adolescente o una persona adulta aquí les comparto una simbología sobre frecuencia de uso también palabras de origen mapuche y de origen quechua no voy a explicarles todas las palabras así que no se preocupen esta lista no sería una lista que se le entregaría a los estudiantes porque caeríamos en lo mismo que los libros la idea es que el profesor realice actividades en donde incorpore poco a poco estos términos y que los contextualice aquí quise destacar en los verbos el verbo cachar que significa entender captar conocer ver o saber todo depende del contexto y sería por ejemplo cachaya la nueva profesora o oh cacha cacha este nuevo libro por ejemplo o pololear pololear es estar de novio en Chile estoy pololeando con Ramón hace dos años este concepto me atrevería a decir que es uno de los más populares aquí en sustantivos destaco nuevamente pololo o polola que es de origen mapungún es frecuente y además es de origen mapuche que significa novio o novia en Chile el tema del pololeo es un ritual es como casi no pedir la mano pero si tú quieres que alguien sea tu novia en Chile hay un ritual tú tienes que preguntarle a esa persona si quieres ser tu novio o tu novia así que es parte de nuestra cultura guagua que significa bebé o niño pequeño aquí también atención porque por ejemplo en Puerto Rico guagua significa autobús pero en Chile autobús es micro así que también puede haber confusiones para los hispanohablantes guata que es barriga o tripa para ustedes los españoles carrete que es fiesta copucha o cawin que es un chisme aquí también incluí si bien no son chilenismos propiamente tal dos palabras de origen quechua palta y choclo porque muchos de nuestros platos típicos incluyen estos ingredientes así que los consideré también se utilizan en Argentina en Perú en el cono sur palta que sería aguacate y choclo que es maíz y aquí les voy a mostrar también perdón algunos adjetivos bacán que es excelente o estar bien oh que bacán por fin podría asistir al concierto de mi banda favorita fome que significa aburrido o también puede ser una expresión para una situación desafortunada este libro es muy fome no lo puedo seguir leyendo o por ejemplo tú me cuentas una mala noticia y mi reacción es ay que fome no me digas también puede ser parte de una reacción lo siento mucho bernardita tienes que ir terminando vamos un poquito tarde hoy lo siento de verdad no pasa nada voy a voy a continuar finalmente si bien no incluí palabras tacos digamos en el corpus si es necesario explicar el hueón o huevón pero en Chile decimos hueón que significa muchas cosas que puede ser amigo puede ser tipo puede ser tonto puede ser estúpido puede ser molestar si lo usamos como verbos o puede ser simplemente una cosa aquí tenemos un típico meme chileno por ejemplo el hueón 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 que significa the guy is an asshole man pero todo depende de la entonación que como les dije anteriormente también la entonación da el significado voy a ir más rapidito la conjugación en segunda persona también es una característica típica del chileno cómo está ahí dónde vivís qué contáis no les voy a explicar en todos los tiempos verbales que se puede utilizar pero aquí si a alguien le interesa puedo compartir este material posteriormente pero es parte es parte de nuestra cultura aquí les voy a mostrar brevemente un ejemplo de un diálogo entre un padre y un hijo en donde se utiliza esta conjugación en segunda persona con esto ya termino ¿tú crees que ibas a volver con ella? la verdad hijo que no no sé ya pero con ese ánimo yo tampoco sé a ver qué ánimo que estoy hablando tú deberías pelear para que la sirena vuelva contigo dile cómo te sientes y pide perdón ¿quién me dice eso? ¿quién dice eso? ya capaz tú sabías que he hablado hartas veces con ella pero no quiere nada conmigo o sea por supuesto que me gustaría que las cuestiones fueran distintas pero yo tampoco puedo obligarla a que esté conmigo ¿me entendió o no? bye estáis sabís entendí esto es cotidiano voy a saltar algunas cositas tuve la oportunidad de hablar con Tom y con Orla que son estudiantes irlandeses que tuvieron la oportunidad de aprender español en Chile y ambos llegaron con un nivel A2 lo siento mucho Bernadita lo siento mucho tenemos que terminar ahora mismo ya lo siento de verdad lo siento si quieres unas palabras para despedirte sí no 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 muchas gracias por la invitación y espero que esto como les dije anteriormente sea una inspiración para todos ustedes para poder incorporar también el léxico de su propia variedad en las clases en inmersión y para quien quiera la presentación la puedo compartir sin ningún problema si quieren ver algún dato en específico y eso es todo y bueno sí sí ha gustado muchísimo el chat no para el chat no para así que te animo a que continúes en el chat que continúes con nosotras y con nosotros y que por favor nos mandes tu presentación porque sé que la gente se ha quedado con ganas de más hay propuestas didácticas hay una propuesta didáctica interesante les dejo mi contacto o incluso podemos organizar algún webinario solamente con tu tema porque sé que tienes un libro que también queremos que nos sabes de este libro así que por favor quédate con nosotros y estate activa en el chat porque te necesitamos muchas gracias muchísimas gracias y lo siento por pasarme en el tiempo no te preocupes no hay que pedir perdón para nada que nos guste muchas gracias Nadia que estés bien buenos días a todos gracias a ti vale pues continuamos con Sean muchas gracias Bernadita continuamos con Sean Omani Sean si te parece bien no te voy a presentar que si quieres presentarte tú simplemente pues por por adelantar tiempo si y nada todo tuyo vale me escucháis bien si muy bien pues yo soy Sean soy graduado en francés y español de la universidad de Galway veo a Beatriz y a Pilar que eran mis profesoras en la carrera y ahora me encuentro viviendo en Sevilla donde soy profesor de inglés y mi presentación hoy la voy a dar en inglés si no os importa y va a tratar el tema de las actitudes ante el idioma inglés en España so I'm going to change to English and so my talk today aims to discuss my insights gathered during my time teaching English as a foreign language here in Spain so as I have stated already I studied French and Spanish in Galway and my experience teaching the last year has been a few months teaching children in Madrid where I taught in an academy which was focused on a total immersion speaking only based methodology and I have also taught English to teenagers in Seville and also I am currently teaching English online to Spanish companies where the focus is more on general and business style English so my talk will be threefold in the first part of my talk I will discuss the experience of some of my Spanish students who have shared their experience of learning English the impact their first contact with the language has had on their current learning journey things they found useful things they found impeditive to their process to their progress sorry and their overall view of the English language in the second part of my talk I will discuss what I see as the greatest challenges for Spanish students learning English with a particular focus on Andalusian students as this is where I have spent most of my time teaching and I will highlight the key issues with certain elements of pronunciation intonation grammar and typical false friends and things like that and in the last part of my talk then my intention is to analyze the topic of motivation related to learning English for Spanish students I will draw on my own experience as well as on the personal testimony of some of my students to discuss the various motivating factors for Spanish students as to why they want and or need to learn English and the difficulties they encounter with motivation in general So the majority of my students they tend to all be in their twenties and thirties they began learning English at around the age of six generally speaking and all throughout primary and then secondary school until university and now when interviewing some of my students many students lamented their experience of learning English they have described that most of the classes were focused on repeating grammar year after year with little emphasis on other aspects such as listening speaking etc classes were described as often very boring and lacking in several aspects and one of my students and he quoted to me which I will quote in Spanish he said that it was easy to approve to learn learning everything from memory and that the teachers who are usually are Spanish leave a lot of desire I went to college without knowing anything where I learned it was in the university to have assignments in English and use a technical and specialized likewise another student from Seville remarks how their first contact with the English language was as well in the first years of primary school at first they were taught colors and numbers through songs and drawings and things like that later as the students began their secondary education more emphasis was put on grammar and lists of vocabulary with periodic exams in the language but one aspect that is common to all the students I interviewed was the lack of speaking in class and the fact that the classes were almost entirely conducted through Spanish this student emphasized that they felt they were ill prepared when leaving secondary education and that they lacked confidence when expressing themselves in English and similarly a student I interviewed from Padif noted that in her secondary school a native was brought in once a week for half an hour however speaking was not really focused on much emphasis again was placed on learning basic grammar rules related to the verb to be vocabulary lists rote learning or that's to say memorizing things by heart listening was hardly ever touched on says the student despite appearing in exams and speaking again there was very little focus and the same student highlighted like the rest of those I interviewed the deficiencies in their instruction in English so I suppose what was common to all of the students experience was the following there was an over focus on grammar on rote learning or memorizing things by heart for example vocabulary lists grammar tables etc and there was kind of little real world application there was little to no authentic listening and speaking practicing class and there was kind of a pressure to achieve a certain level to certify your level of English and so in this next part of my talk I'm going to discuss the main difficulties being an English teacher here in Spain that I have noted for Spanish learners of English and I suppose you can boil these down to two main difficulties which are speaking and listening listening comprehension as we all know these elements are arguably the most important for real world communication and in my students these skills are often very lacking and this is undoubtedly I believe due to the deficiencies in the way in which the English language is taught and also perceived in Spain and as I've said before most of my experience has been teaching students from Andalusia and I have noticed that these students tend to struggle with certain aspects of pronunciation a lot more and I think this probably is something to do with the shortening of words that I'm sure you are all aware of in the Andalusian and I suppose variation of Spanish and students tend to omit the letter S frequently when speaking especially when they fall at the end of a word and this is one of the main areas I try to focus on when teaching which is the correction of pronunciation many times these students have said to me that they were simply never taught the correct pronunciation of certain sounds certain words and now they're struggling a lot more with this aspect being adults and I suppose another common obstacle for my students when relearning English as an adult is attempting to pronounce words how they appear in Spanish that's to say applying the same kind of pronunciation logic with Spanish and Spanish is a very phonetic language to English and it just simply doesn't work so regardless of whether the students have a tendency to shorten words or not to pronounce certain letters and as I've said before Spanish can be an obstacle to the pronunciation in English and often there are certain sounds in English that simply do not exist in Spanish and some of these that I've identified are sometimes the sh sound that we have in words such as shop this can be difficult for some students to pronounce and we have the different pronunciation of s at the end of words for example if you take the three words watches snakes and cars these are all in fact three distinct sounds and the pronunciation of words beginning with y or words that have this all sound for example in the word yawn in my name Sean in fact my name is very difficult for my students to pronounce I've been called everything but Sean so sometimes I just tell them just call me Juan it's easier but as well the pronunciation of the letter e for example in edit in eat and enough these are three different pronunciations of the letter e and of course you have the silent letters for example the silent e in take or the silent l in walk for example and other difficulties related to pronunciation that I have across are related to the v sound for example in very these are all elements of pronunciation which present a particular challenge for any English teacher here in Spain as these sounds often simply do not exist in the students native native tongue another element that I have noticed being particularly common among Spanish speakers is the sort of deletion of not only the final s but the final t in a lot of words and other consonants for example if you take the word task it often pronounces something like task or if you take the third person singular of the verb ask being for example he asks this is a very difficult sound for a lot of my students to make and of course the st sound for example if you take the phrase it costs this sts sound is very very difficult for my students here in Seville to pronounce and I think that this has something to do with maybe as you're all aware in Andalusia they tend to swallow BS when it comes before a T for example you don't often hear me gusta you hear something like me gusta so this is often applied to English pronunciation and it can present certain problems and one exercise which we often practice in class and which proves difficult for the majority of my students is the pronunciation of it costs it seems that for us any native speakers here it seems like such a simple sound to make but for many Spanish students it is quite difficult and now another area of difficulty is in listening comprehension a big problem that I have detected in many of my students is an inability to correctly identify the sounds in English this is sometimes referred to as phonological deafness or in Spanish sordera phonologica the origins of this could be due to maybe the widespread dubbing of Spanish television and films the lack of authentic listening practice or exposure to English from an early age and other aspects of English that I have noticed as being challenging for Spanish speakers is the difference between make and do which oftentimes in Spanish is simply just translated as afer and phrasal verbs of course anyone here who has studied English which I'm assuming most of you Spaniards have will know how tricky phrasal verbs can be to wrap your heads around and also the difference between words such as lose and miss which is often just perder or perderse algo in Spanish to know or meet conocer to listen and hear escuchar and the difference between story and history which is often just historia in Spanish but to name a few and in addition misplacement of prepositions and literal translations from Spanish are often common errors too for example I often hear it depend of instead of it depends on I am agree instead of I agree the overuse of the definite article the for example I like the chocolate instead of I like chocolate the people is instead of people are and the use of the verb have for example she has five years instead of saying she is five years old and then we have of course the dreaded Saxon genitive for example the car of the friend of my sister being my sister's friend's car of course another aspect of English that can be challenging for my students is the omission of the subject so for example you often hear is a nice person instead of he or she is a nice person or is good instead of it's good and finally of course we have the false friends or amigos falsos having a knowledge of Spanish helps in this regard as some of them are very subtle and may go uncorrected if not detected some common confusions are actualmente being translated as actually when in fact it means at the moment or currently largo being translated as large or long ultimamente being translated as ultimately when really means lately so all in all these are some of the most common issues that Spanish speakers tend to struggle with in my classes and as I said before having studied Spanish it definitely helps when teaching English here in Spain as you know what they're trying to say and you can help guide them now in the last part of my talk I wanted to touch on the issue of motivation in Spanish students and so many students I have dealt with have noted the lack of confidence they feel with English in part related to the perceived failure of the way in which English is taught in Spain and although improvements have been made and are being made in the Spanish education system and it must be said we have for for example the rise of more and more bilingual schools and you have of course the rise of English academies and there is also a program in place which some of you may be familiar with being the Auxiliar de Conversación program which seems to be having a lot of success in Spain where native speakers basically are hired to assist with English classes in schools across Spain and so this gives the Spanish students a kind of authentic contact with a native speaker and also English is being introduced from what I've been told correct me if I'm wrong it's being introduced at a younger and younger age and but that being said many young adults I deal with still feel ill prepared to face a more and more globalized world that demands proficiency in English one student put it to me that one of the main problems that hinders Spanish people is in their learning is the sometimes over exaggerated self consciousness or in Spanish el sentido del ridículo which prevents many a speaker from daring to use and be confident with their English they're often very hard on themselves and this is often a struggle to encourage students to be confident in their ability and many of my students are ashamed of being perceived or with a Spanish accent when they speak English and I think this is something to do with the kind of glorified status of the native speaker that is very popular in Spain at the moment there's sort of a demonization of having a foreign accent I think this prevents many of my students from expressing themselves confidently in English my issue as a teacher lies in encouraging intelligibility essentially is what I try to focus on as I tell my students I mean what is a language for it's to communicate effectively you are not spies you don't need to sound like a native speaker or have a perfect accent and furthermore another topic that has greatly influenced how Spaniards view the English language is through what I see as sort of an over focus on testing the goal of learning English seems to be to acquire a piece of paper that demonstrates your ability to communicate in English yet how many times have I met students who had achieved a supposed B2 level of English in one of the official exams but were unable to express themselves in a normal spontaneous conversation the English language has been reduced in many ways to a sort of lifeless means to an end in certain ways in Spain maybe perhaps in order to graduate university or to be hired in a certain job and I think that this kind of over focus on certifying your level of English has in my experience of teaching here divorced the language from its essence from culture and it's not all too common to find a student here who is learning the language for pleasure it is regrettably more often the case seen as something imposed on them and I think that this ultimately may hinder their motivation when learning more than ever and then lessons in many academies are only aimed at the final exam classes meticulously follow a course book that must be completed before a certain deadline and this for many teachers here in Spain stifles the learning experience of students and reduces English to a sort of chore in addition students are often grouped into a level that at times may be too difficult for them which can lead to an unpleasant experience for the student which then leads to frustration and a lack of confidence in one's ability to succeed at learning English and I've heard first-hand accounts from other English teachers here in Spain who said that many times an academy will refuse to move a client to move a student to a lower level despite the protestations of the teacher for fear of losing a client despite the teacher having the student's best interest at heart that's not to say at all that all academies are like that I've had the opportunity to work with some that really did care about their students progress and needs but this of course doesn't take away from the fact that it does exist still in many academies and I believe it is harming English here in Spain now and just to finish up so the emergence of English as lingua franca in our increasingly globalized world is a very well understood topic in Spain and Spanish students in my experience often feel like they are lacking the skills necessary to communicate effectively hence the increased popularity in relearning English as an adult and in my talk I've highlighted the experience of several of my students and how these experiences from their childhoods have impacted their learning journey as an adult now I've also talked about the grammatical phonetic and lexical errors that are most common to Spanish learners of English and I have discussed the issue of motivation and attitudes towards the English language which can sometimes be a hindrance for us teachers here in Spain when trying to impart a love for learning English rather than it being viewed as just a simple means to an end and I suppose from a personal point of view I would love to see the English language teaching here in Spain more focused on an oral ability in a language on being able to authentically communicate being able to express yourself in a natural way without such a focus on an all holy course book or on passing an official exam at the end of the day all of this being said there are more up with new and dynamic styles of teaching as I said before English is being introduced at an earlier and earlier age in schools the rise of bilingual schools and the rise in Spanish young people going abroad to study or work and so I do believe ultimately there is hope for English teaching and the scene in the slowly but surely growing level of English proficiency in Spain year by year and with that I will now open the floor to anyone who has any questions muchas gracias bravo increíble lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas así que te dejo a cargo de cualquier cosa que venga para ti en el chat porque has dado mucho que hablar Sean te lo digo tal cual todo positivo y vamos directamente con Álvaro y Beatriz así que yo os dejo si perfecto bueno disculpa Álvaro por este pequeño retraso pero bueno hoy hay muchas preguntas y la gente está muy activa así que es difícil controlar el tiempo exacto pero bueno voy con Álvaro Sesmilo que casi todos lo conoceréis ya Álvaro es bueno profesor de L con más de 15 años de experiencia como docente ha ejercido en Holanda Polonia Singapur Estados Unidos y España actualmente forma parte del grupo de investigación factores emocionales en el aprendizaje del español como segunda lengua y en la construcción de la identidad lingüística es director del máster internacional de enseñanza de español en múltiples contextos de la universidad europea Miguel de Cervantes y el internacional y también coordina el departamento de formación en la editorial edinumen queremos dar las gracias desde aquí a edinumen por todos los materiales y el apoyo y os voy a dejar ya con su taller que se titula pasamos del buff al guau como tener estudiantes motivados hola buenos días y muchísimas gracias por supuesto a la organización por invitarme un saludo desde aquí desde Valencia porque me habéis viajando me he venido aquí a la costa pero obviamente no podía perderme este super symposium y por supuesto gracias a todas y a todos los que estáis ahí escuchando participando veo que estáis super activos y activas en el chat así que bueno espero que la presentación de hoy y el taller os anime os motive que es lo importante y que al final de la sesión pues salgáis con ideas con proyectos para poder llevar al habla sí que quería comentaros primero cuánto tiempo es el que tengo para no pasarme mucho y yo me adapto decidme y yo me me organizo pues realmente Beatriz corrígeme el break para el café tocaba a las 11 y cuarto estamos aquí a las 11 menos 20 en irlanda así que te vamos a dar hasta las 11 y 20 y luego ya pasamos a la música 11 y 20 que son las 12 y 20 para ti ¿te parece? muy bien muchas gracias un poquito más rápido sin problema de todas formas vais a tener mi presentación también y ahí tenéis mi contacto ¿de acuerdo? para cualquier cosa si alguien está interesado en investigar un poquito más el tema o en alguno de los ejemplos que yo voy a poner pues ahí está mi correo electrónico que como veis en la pantalla a.sesmilo arroba en inumen punto es y también por supuesto mi twitter para los que os guste entrar en la tecnología y ahí pues bueno pues donde pongo toda la información relacionada con lo que voy haciendo pues sin más vamos a comenzar y como estamos hablando de motivación yo quería hacer una sesión que fuera motivadora para vosotros por lo tanto voy a necesitar que estéis un poquito activos ya veo que estáis participando mucho en el chat pero os voy a pedir un poquito más de participación para ello voy a utilizar una una aplicación una página web que yo utilizo mucho que es Pear Deck que lo que nos permite es crear presentaciones interactivas entonces para participar lo único que tenéis que hacer es abrir como estamos todos conectados al ordenador simplemente abrir una página en el buscador que estéis trabajando en el ordenador lo podéis hacer también con vuestro teléfono móvil y tenéis que entrar en joinpb.com y poner la clave que veis en la pantalla U-Z-W-T-X ¿de acuerdo? es muy importante porque como decíamos así que me interesa que vosotros estéis activos que estéis participativos porque también quiero conocer vuestra opinión vuestras experiencias ahí en Irlanda como ha comentado Beatriz yo he tenido la suerte de trabajar en muchísimos contextos diferentes en diferentes países y eso también me ha permitido tener una visión bastante global de lo que son las distintas necesidades que encontramos en el aula con diferentes perfiles tanto con estudiantes más jóvenes adolescentes o adultos pero sí que me interesa y me parece muy importante que vosotros tengáis también cierta participación además de que si estamos hablando de motivación yo quiero que vosotros estéis motivados y estéis divirtiendo a la vez que reflexionemos y aprendamos juntos bueno ya veo que vamos por unos 21 22 voy a dejar un poquito de tiempo de todas formas si alguien se conecta y no ha entrado a lo que es la aplicación no pasa absolutamente nada porque yo en cualquier momento puedo volver a mostrar la página web con la contraseña y cualquier persona que entre un poquito más tarde puede reengancharse y puede también estar participando de manera activa además de que esta es una herramienta que es muy motivadora y es muy divertida para los estudiantes y también quería enseñarosla para que la conocié y que también la podréis utilizar en vuestras clases es completamente gratuita y como decimos lo que nos permite es cuando yo creo una presentación que voy a utilizar con mis estudiantes podemos meter actividades interactivas donde ellos a través de la tecnología van a poder también pues participar especialmente es una herramienta muy buena cuando tenemos grupos muy grandes o como en este caso cuando estamos haciendo presentaciones virtuales pero yo la utilizo también en clase en el máster donde doy clase la utilizo con mis estudiantes también porque es una forma diferente de participar bueno pues ya tenemos más de 30 compañeras y compañeros si os parece vamos a comenzar y vamos a hacerlo con una primera pregunta estamos hablando de motivación y el tema de hoy habla justamente sobre eso cómo tener estudiantes motivados y yo quiero lanzaros la primera pregunta que tenéis que empezar ya a utilizar vuestros dispositivos y es algo tan sencillo como que me digáis cuánto os motiva ir al dentista cuánto os gusta ir a vosotros al dentista entonces vamos a ir desde lo que sería el punto verde que es me encanta hasta el punto rojo que es no me gusta nada y ahí tenemos una pequeña gradación donde vais a ir vosotros poniendo bueno pues esos esos puntitos que nos marca que nos permite la aplicación bueno como veis en la pantalla aquí ya vemos como estamos todos super activos participando con los puntos y bueno sí que hay algunas personas que han puesto su punto en el verde por lo tanto parece que les gusta ir al dentista pero la gran mayoría estamos entre la mitad para lo negativo porque claro ¿a quién le gusta ir al dentista? normalmente si pensamos en lo que haría en mi tiempo libre muy pocos de nosotros pensaríamos en pues hoy tengo la tarde libre voy a aprovechar para ir al dentista pero claro tenemos que ponernos en la situación y yo estoy seguro de que si tengo algún problema en alguna abuela o me siento muy mal y me duele muchísimo el único sitio donde me gustaría estar en ese momento es el dentista porque eso me va a ayudar a mejorar y a sentirme mejor ¿por qué he puesto esta primera actividad o esta primera reflexión? porque muchas veces tendemos a pensar que la motivación es única y es igual para todos y eso es algo que no es verdad todos sabemos que no nos interesan las mismas cosas y por lo tanto no nos motivan las mismas cosas y eso es algo que los docentes tenemos que tener en cuenta porque cuando hablamos de motivación en el aula no tenemos que pensar en lo que me motiva a mí como individuo o como docente sino lo que va a motivar a mis estudiantes y por otro lado hay cosas que a lo mejor yo pienso que pueden ser súper aburridas o que a mí no me gustaría ni no me motivan nada pero por lo contrario habrá personas a las que les encante y les motiven mucho o por otro lado puede ser que haya algún tipo de reacción externa que haga que yo me motive como decíamos el tema de la muela ahí es donde tenemos a estas autoras que fundamentalmente define la motivación como el hecho de mantenernos realizando una actividad el hecho de seguir realizando una actividad aunque a priori esta actividad pueda ser algo poco motivadora poco divertida aunque pueda ser incluso tediosa ¿y por qué me gusta esta definición fundamentalmente? porque yo me la llevo a mi campo a nuestro campo a la educación y claro yo estoy convencido de que si os pregunto a todas vosotras bueno ¿os gusta aprender? ¿os gusta enseñar? ¿os gusta la escuela? seguro que todos diremos que sí pero ¿y si se lo preguntamos a nuestros estudiantes? seguro que muchos de ellos pensarán a priori que aprender o estar en clase puede ser algo tedioso entonces ahí es donde nosotros tenemos que realmente poner en práctica esta definición que es ¿qué puedo hacer yo para que mis estudiantes se mantengan en esa actividad? o sea aprendan aunque a priori pueda ser algo poco atractivo tedioso o aburrido para ellos ¿no? o incluso como puedo cambiar esa idea que tiene fijada en la mente para realmente motivarlos ¿y por qué la motivación es algo tan importante? porque yo creo que es innegable que todos sabemos que si no hay motivación es muy difícil que haya aprendizaje ¿no? pero no solamente nos basamos en nuestras propias percepciones sino que incluso la ciencia nos lo dice ¿no? y ahí es Francisco Mora que él es científico y trabaja lo que es la perspectiva de la educación a través de cómo funciona el cerebro recomiendo que leáis algo suyo porque es súper interesante él nos hablaba de esa ecuación que tenemos que cumplir para que realmente haya aprendizaje entonces él dice que para llegar al aprendizaje tenemos que partir de la motivación tenemos que tener estudiantes que estén motivados ¿por qué? porque si el estudiante está motivado va a prestar atención a lo que está ocurriendo en clase va a estar atento si el estudiante está atento es cuando podemos todo lo que ocurre perdura en la memoria a largo plazo no se queda simplemente como algo que está pasando sino que realmente esos conocimientos esos contenidos se adquieren de una manera fuerte y duradera y entonces solo en este caso es cuando se puede hablar de aprendizaje por lo tanto fijaos qué importante es que tengamos estudiantes motivados porque si no hay motivación no va a haber aprendizaje y si nuestro objetivo es que los estudiantes aprendan tenemos que partir de lo que es la motivación y bueno ya que hablamos de motivación vamos a simplemente conocer o reflexionar rápidamente de cuáles son los tipos de motivación porque como hemos dicho al principio no hay una única motivación fundamentalmente vamos a hablar de tres tipos de motivación y la primera la que parece la mejor de todas es esa motivación intrínseca es esa motivación interior que muchas veces experimentamos y que nos anima a hacer cosas simplemente por el gusto de hacerlas como decimos aquí en España por amor al arte cuando alguien te pregunta bueno ¿por qué haces eso? ¿qué vas a sacar con eso? nada simplemente lo hago porque me gusta porque disfruto y esa es la motivación perfecta y ahí es cuando tenemos alumnos en clase que nos dicen no pues yo es que simplemente vengo a clase porque me encanta la lengua porque me encanta aprender porque me encanta hablar con personas hispanohablantes ¿no? y entonces ahí es donde tenemos estos estudiantes súper participativos que al final da igual un poco lo que llevemos a clase ellos siempre van a estar atentos van a estar dispuestos a trabajar y bueno pues creo que estaremos de acuerdo de que este es el perfil perfecto de estudiante aunque no siempre es el mayoritario en nuestras clases ¿no? pero bueno puede ocurrir que tengamos estudiantes motivados intrínsecamente otro tipo de motivación que tenemos es la motivación extrínseca y en este sentido hablamos de esa motivación externa que no nace de dentro pero que nace del hecho de que yo voy a realizar una tarea o una acción por la recompensa que voy a recibir al realizarla ¿no? y eso puede ser pues porque voy a recibir una buena nota y esa buena nota me va a permitir entrar en la universidad o yo hago algo porque mis padres me van a comprar algo me van a premiar de alguna manera ¿no? entonces bueno estamos hablando de otro tipo de motivación que es igualmente válida ¿no? no significa que la motivación extrínseca sea peor que la motivación intrínseca son diferentes tipos de motivaciones y de hecho estas motivaciones se intercalan en los ¿no? o sea que ¿me escucháis? perdón por favor los micrófonos tened cuidado a ver ¿me escucháis? sí ahora sí perfecto pues sí simplemente reflexionamos sobre estos dos tipos de motivación ¿no? que al final son motivaciones que conviven y que todos tenemos y que desde mi punto de vista son igualmente válidas porque yo puedo tener estudiantes motivados extrínsecamente en el aula que son súper participativos que están súper dispuestos a aprender a trabajar aunque su motivación sea conseguir algo gracias a nuestras clases puede ser perfecto e incluso yo puedo partir de una motivación extrínseca que puede ser que bueno pues los estudiantes están en mi clase porque tienen que aprobar un examen vale perfecto están motivados y a través de esta motivación extrínseca yo les voy a llevar les voy a enamorar con la lengua les voy a presentar la cultura les voy a llevar a este camino para que acaben motivándose intrínsecamente pero estamos en todo caso hablando de lo que son estudiantes siempre motivados por lo tanto es positivo el problema es cuando hablamos de lo que sería la amotivación y que es amotivación bueno pues la motivación es la falta de motivación los estudiantes que ningún tipo de interés y cuidado de la desmotivación porque desmotivación significa que teníamos estudiantes que estaban motivados y que ha ocurrido algo que ha afectado a su motivación pero eso no significa que no podamos volver a motivarlos yo puedo tener por ejemplo estudiantes que quieran aprender pero a lo mejor los materiales que yo llevo al aula o la tipología de actividades no son atractivas no conectan con ellos y al final lo que hacen es que acaban poco a poco desmotivándose pero como decimos un estudiante que está un poco desmotivado significa que estaba motivado antes por lo tanto yo puedo recuperarles el problema es cuando tenemos este perfil de estudiante que le da igual desde el principio nunca le ha interesado nunca hemos llegado a conectar con ellos ni la asignatura ni el tema ni la cultura ni lo que estamos aprendiendo y al final este es el gran problema no solamente tener estudiantes desmotivados en el aula sino tener estudiantes que nunca han tenido esa motivación entonces bueno estos serían los casos que tenemos y pasamos a otra actividad por vuestra parte he visto que estabais comentando algunos en el chat y justamente era eso que que difícil es trabajar con estudiantes que están desmotivados que están amotivados porque al final es eso desgraciadamente y además en algunos contextos determinados como vamos a ver ahora el nivel de estudiantes que tienen esta desmotivación nuestra motivación es bastante alto y eso es algo que tenemos que tener en cuenta yo quiero que me contéis un poco vuestra experiencia cómo es en vuestra realidad que en esta situación de desmotivación de que no les interesa nada bueno veo que la gran mayoría estáis entre un 25 y un 50% fijaos y eso significa que algo no estamos haciendo bien en las clases algo está fallando porque tenemos tantos estudiantes que no que no les interesa que no prestan atención que no llegan a conectar con lo que estamos haciendo a bajar esos números de desmotivación o de amotivación porque al final cuando hablamos de desmotivación o de motivación hay que valorar hay que tener muchas cosas en cuenta pero yo creo que lo que esté en nuestra mano que es bastante como docentes tenemos que intentarlo siempre luego puede haber otros factores que influyan y que ahí no podamos entrar pero todo lo que tenga que ver con lo que es el aula la asignatura los materiales el compromiso la pasión el hacer que ellos se extiendan y conecten con lo que están aprendiendo ahí es donde nosotros sí que podemos hacer pequeños cambios que realmente tengan una influencia muy grande en la función de los adultos para ello vamos a hablar de tres contextos diferentes porque al final claro no es lo mismo trabajar con niños que trabajar con adultos y vamos a entender un poco cómo poder pasar ese buff al wow dependiendo del tipo de estudiante que tengamos en el aula y vamos a empezar con los niños y la buena noticia es que realmente motivar a los niños es relativamente fácil los niños estamos hablando de niños pues más o menos hasta los 11-12 años al final cualquier cosa pequeña que tenga ese sentido de juego de diversión va a ser muy motivado para ellos y al final va a ser relativamente fácil que entren a lo que queremos que podamos jugar y que eso suponga que haya aprendizaje porque hay que tener en cuenta que como decía Francisco Mora que ya lo introduje anteriormente el juego es aprendizaje disfrazado y a mí me encanta esta frase porque es verdad todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y los niños tienen que tener este envoltorio de juego de diversión los niños tienen que aprender jugando ¿por qué? porque para motivar a los niños y que realmente puedan aprender y que lo aprendan de manera efectiva y además se diviertan tenemos que tener en cuenta una serie de factores y el primer factor es que los niños aprenden de manera inductiva e implícita ¿y qué significa esto? es decir, yo no puedo trabajar los contenidos de manera explícita yo no le puedo decir a un niño bueno, pues ahora vamos a trabajar las diferencias en qué serie está y le pongo un cuadro y le pongo excepciones porque el niño no va a aprender así el niño todavía no ha adquirido ese conocimiento del mundo para entender lo que son las reglas y tampoco podemos pedirle que deduzca cosas no le podemos dar tablas y que a partir de una tabla él saque lo que es un arte trabajarlo todo como decíamos de esa manera disfrazada de esa manera encubierta donde todo lo que estamos aprendiendo esté dentro de lo que es el uso perspectiva lúdica y esto conecta con lo que sería el segundo punto que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con los niños y es que los niños aprenden mediante experiencias mediante la acción es lo que decíamos si estamos jugando y me lo estoy pasando bien y estoy dividiendo estoy experimentando la lengua y eso ayuda a que yo aprenda mejor ¿cómo lo llevamos esta teoría a la realidad de nuestra aula? pues yo voy a poner algunos ejemplos que hemos sacado de nuestra colección para niños Clan 7 que seguro que muchos de vosotros ya conocéis y que justamente se basa en estos principios de los que hablábamos anteriormente ¿cómo puedo enseñar a niños y que los niños estén motivados estén felices y quieren aprender? bueno pues lo que decíamos todo lo que envuelva el aprendizaje tiene que ser algo que no sea explícito los niños tienen que estar divirtiéndose tienen que estar pasándoselo bien y no tienen que ser conscientes de que están aprendiendo ahí es donde el poder de las canciones que seguro que todos los que trabajáis con niños utilizáis porque al final las canciones es algo que es algo del día a día del niño que están muy acostumbrados que además suelen tener un ritmo muy marcado donde podemos incluir los contenidos que queremos que los niños aprendan y a través de las canciones a través del ritmo y del movimiento ellos van a ir aprendiendo sin ser conscientes de que realmente están aprendiendo entonces esto es un ejemplo de aprendizaje inductivo e implícito es como a través de una actividad de un juego donde yo incluyo los distintos contenidos va a permitir que los niños aprendan sin necesidad de tener ese aprendizaje más mecanizado o más controlado o más discutivo y como decíamos otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los niños aprenden haciendo por lo tanto yo no puedo pedir a un niño que se siente y esté 15-20 minutos rellenando huecos o que esté leyendo un texto grandísimo que esté memorizando listas de palabras o listas de estructura gramatical es porque no funcionan así los niños tienen que aprender mediante experiencias mediante pequeñas acciones que realmente den ese punto de realidad lo que están aprendiendo pero claro también hay que tener en cuenta que todas estas acciones estas experiencias tienen que ser experiencias muy cortitas tienen que ser actividades que ellos puedan realizar en un tiempo muy corto para que al final esa motivación no vaya cayendo en desactivación como hablábamos entonces ahí es donde todo lo que tenga que ver con el aprendizaje multisensorial trabajar los distintos sentidos ya hablábamos de la vista el oído con la música bueno pues vamos a trabajar el tacto vamos a jugar con los sentidos vamos a hacer cosas que vayan más allá de lo que es simplemente el aprendizaje lingüístico y ahí es donde por ejemplo la colección clan 7 incluye muchas manualidades muchas actividades de bueno pues crea tu careta crea un personaje haz un post de tu familia trae fotos recortalas ciertas experiencias reales que a ellos les va a permitir adquirir los contenidos lingüísticos bueno eso relacionado con los que trabajéis con niños y adolescentes que como decimos es un perfil donde el nivel de motivación suele estar bastante alto y es bastante fácil motivar por lo que decíamos tenemos en cuenta estos factores de los que hablábamos vamos a tener estudiantes motivados en clase ¿qué pasa? que una vez que los alumnos llegan a esa etapa preadolescente o adolescente una vez que los alumnos pasan los 12 años más o menos de repente en el sistema educativo parece que que hay una revolución ¿no? entonces los alumnos ya dejan de divertirse en clase parece que ya son preadultos cambiamos totalmente la forma de enseñar pasamos de enseñar con juegos y a divertirnos con lo que parece que tiene que ser una enseñanza seria y aburrida ¿no? y ese es uno de los grandes problemas y de hecho si analizamos los datos de motivación de hecho yo estuve viendo un artículo que publicaron hace relativamente poco sobre el nivel de motivación en la educación dependiendo del sector educativo ¿no? y de los años entonces era muy interesante porque claro cuando analizaban la motivación de los alumnos y la satisfacción de los alumnos en el nivel de la educación primaria el nivel era muy alto ¿no? entonces luego veíamos la satisfacción y la motivación en estudiantes universitarios y también era bastante alto un poquito más bajo pero también alto ¿dónde encontrábamos el pico más bajo en el nivel educativo conectado con la motivación? en los adolescentes en la educación secundaria bajaba drásticamente y ahí es donde se juntan varios factores por un lado factores educativos que tienen que ver con la metodología y por otro lado factores biológicos que están experimentando los propios alumnos y eso es algo que tenemos que tener en cuenta bueno yo estoy convencido de que muchos y muchas de vosotros trabajáis con este perfil porque al final los estudiantes adolescentes es uno de los perfiles donde más trabajo tenemos los profesores de español fuera de contextos de inversión lingüística entonces ahí es donde más tenemos que tener interés porque es donde menos motivación hay y donde posiblemente más trabajo en conter vamos a entender qué es lo que está ocurriendo en este alumno primero para intentar después conectar lo que voy a hacer en el aula con estas necesidades concretas que tienen estos alumnos y ahí es donde bueno pues vemos que estos alumnos están pasando por una etapa de cambios que son cambios en todos los sentidos cambios en su cuerpo pero también cambios en su mente cambios en su entorno como decíamos ya no les tratan igual ya no les tratan como niños ellos no quieren que se les trate como niños pero tampoco son adultos y todos estos cambios suelen afectar en su forma de entender la realidad por lo tanto están bastante confusos se les motivan rápidamente a todos nos ha pasado de ponerles una actividad o pedirles que hagan algo y dicen no me apetece no quiero es como el primer arranque que tienen estos estudiantes además por otro lado su forma de interactuar con los iguales es de esa necesidad de aceptación tienen un concepto de su imagen pública que tienen que cuidar y necesitan pues eso sentirse valorados sentirse afectados necesitan sentirse parte del grupo tienen mucho miedo a hacer el ridículo a estar en contra de lo que la mayoría dice todo esto también va a afectar a nuestra clase porque claro si tenemos alumnos que tienen miedo a hacer el ridículo ¿para qué van a participar en clase y van a hablar o van a realizar actividades si eso puede suponer un prejuicio sobre su imagen pública entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta cómo corregimos cómo interactuamos con ellos y por último algo que también hay que tener en cuenta es que es una etapa donde ellos están descubriéndose y están descubriendo su personalidad sus valores su moral y eso es algo que también es importante porque ellos necesitan reafirmar sus valores sus creencias y eso también podemos llevarlo de alguna manera al aula bueno pues creo que estáis de acuerdo voy a mirar a ver qué estáis poniendo en el chat veo que sí que estáis muy muy atentos y atentas perfecto no me da tiempo de leerlo todo pero bueno por lo que voy viendo por ahí creo que estáis de acuerdo en este perfil de estudiante con estas necesidades bueno pues vamos a ver qué hacemos con estos estudiantes adolescentes y cómo les motivamos bueno una vez que tenemos 50 todos estos factores yo voy a adaptar mi metodología y las actividades y los materiales que voy a llevar al aula a este perfil completo de alumnos para ello os voy a enseñar algunos ejemplos que hemos sacado de la colección espacio joven que tenemos para adolescentes desde los 12 hasta los 16 17 años y una de las primeras reglas que tenemos que tener en cuenta es la regla de los 15 minutos ¿qué significa esta regla? pues fundamentalmente significa que este tipo de alumno normalmente no puede estar atento efectivamente realizando una tarea más de 15 minutos a ver los minutos pueden variar un poco hay estudios que nos dicen que hasta 20 hasta 25 pero la mayoría de estudios dice que un adolescente puede estar concentrado pero una concentración efectiva más o menos durante 15 minutos siempre que la actividad les guste y sea motivadora para ellos ¿esto qué significa? que yo no puedo proponerles que hagan actividades o que estén concentrados más desde tiempo ¿por qué? porque imaginad que yo les presento una actividad súper divertida muy interesante y la motivación empieza ¿no? van pasando los minutos el alumno está concentrado está aquí en una tarea pero si van pasando los minutos esa concentración y esa motivación va bajando y empiezan a pensar en Instagram en el fútbol en la merienda lo que vamos a ver después y los perdemos completamente por lo tanto todas las propuestas que hagamos en el aula tienen que tener esa duración máxima de 15 minutos y cada 15 minutos tiene que ocurrir algo que les permita reactivarse de nuevo porque claro si yo les propongo una tarea que es una comprensión lectora y tienen que leer una actividad y a los 15 minutos les paso a otra comprensión lectora al final estoy manteniendo la actividad lo que tengo que hacer es cambiar el ritmo para que ellos mismos se reactiven de nuevo ahí es donde es muy importante eso pues a lo mejor cambiar la tipología de actividades crear que haya cierto movimiento en el aula una vez que terminamos la actividad por ejemplo venga pues vamos a corregirla juntos pero vamos a corregirla en la pizarra y vamos a dividirnos en grupos y cada grupo va a responder las preguntas o nos cambiamos de sitio o venga pues hemos estado concentrados durante 15 minutos en un texto ahora vamos a hacer una canción y vamos a tener movimiento y vamos a cantar algo que les ayude a reactivarse de nuevo y al final es eso tenemos que tener en cuenta que esos estudiantes como decíamos que se desmotivan muy rápido entonces yo tengo que ser como muy ágil que ocurran muchas cosas en clase para atraer su atención como decíamos y que eso al final conecte con lo que sería su aprendizaje por otro lado hemos hablado de esa sensación que tienen los alumnos esa necesidad que tienen de sentirse bien en el aula sentirse aceptados sentirse parte del grupo y ahí es donde nosotros los primeros días de clase podemos organizar una serie de dinámicas que puedan ayudar a crear esa conexión entre ellos y a crear ese espacio seguro donde se sientan bien y que eso les permita equivocarse aprender lo que es el proceso normal de aprendizaje ahí es donde hay muchas técnicas diferentes a mí me gusta mucho esta técnica de la lana por ejemplo donde yo llevo un ovillo de lana uno de los primeros días de clase y entonces yo lanzo una pregunta a mis estudiantes esta pregunta depende mucho del nivel que tengan si es el primer día de clase pues simplemente les puedo decir que se presenten que me digan cuantos años tienen que me digan algo que les gusta si es un nivel bueno pues ya llevan un tiempo aprendiendo español pues les podemos preguntar algo más y si ya estamos en un nivel un poquito mejor incluso podemos preguntarle cuáles son sus objetivos con el curso que se quieren llevar y entonces yo empiezo como ejemplo me presento y contesto la pregunta me quedo con una parte de la lana tiro el resto del ovillo a un estudiante y me quedo con esa parte cogida el estudiante contesta se lo pasa a otro estudiante y él se queda también con una parte de la lana y así vamos contestando todos incluso podemos hacer varias rondas y una vez que terminamos nos damos cuenta de que todos estamos conectados con la lana porque al final lo que hemos hecho ha sido ir respondiendo y quedándonos con parte del ovillo entonces ahí es donde yo les digo a mis estudiantes que miren alrededor que todos somos parte del equipo todos somos parte del grupo nadie está afuera todos nos apoyamos incluso el profesor está adentro porque también forma parte del grupo y muchas veces incluso les hago una foto para que en algún momento hay algún estudiante que no se sienta bien con el grupo no se sienta aceptado yo luego imprimo esa foto la pongo en el tablón de clase y siempre vamos a tener esa imagen presente de que en la clase de español todos somos iguales y todos pertenecemos al grupo eso es una forma de crear esa sensación que decimos de pertenencia de seguridad otra que yo utilizo mucho es que sobre todo cuando tengo alumnos nuevos que no conozco todavía es yo les escribo una carta a mano y en esta carta yo me presento y les hablo un poquito de mí y les digo que bueno que yo estoy aquí durante este curso para apoyarlos para ayudarles para acompañarles en este camino y les animo a que ellos también me escriban una carta presentándose y contándome cosas que les gustan entonces así lo que estamos haciendo es crear una conexión los primeros días de clase una conexión que además bueno pues como decíamos no siempre los primeros días de clase no se sienten seguros para participar entonces yo podría hacer estas preguntas libremente en clase el primer día pero seguramente muchos de ellos no querrían o no podrían contestar entonces hacerlo por carta es una forma más íntima más segura para ellos y que sientan que tienen toda la libertad de contar conmigo para lo que necesiten y entonces ahí es donde vamos creando desde el primer día esas conexiones que les permita pues eso sentirse bien sentirse seguro incluso bueno pues conocernos un poquito más y además es una forma interesante porque es una carta que así retomamos un poco esa tradición tan bonita que era escribirnos cartas y es algo que suele funcionar muy bien porque de hecho me ha ocurrido con algunos alumnos que a lo largo del curso seguían escribiendo y seguíamos escribiéndonos cartas incluso bueno pues hablándome de problemas que tenían pues eso miedos cosas que iban surgiendo que iban más allá de la clase de español pero que al final era una forma que les ayudaba a ellos también a sentirse bien y a sentirse especiales aunque fuera en la clase de lengua española entonces como os digo hay muchas técnicas que podemos poner en práctica especialmente con este perfil de estudiante adolescente que como decimos tiene esas necesidades tan concretas que nos van a ayudar a ser más efectivos a lo largo del curso incluso pues eso se puede hacer en una actividad parecida al principio y al final que se tienen ellos con esa sensación de la línea del pertenezo del grupo hay muchas técnicas que podemos implementar en el aula y la última técnica que os propongo para este perfil de estudiante como decíamos ellos están descubriendo se están creando su personalidad su imagen su identidad pues por qué no le damos ocasiones para que muestren estas ideas esta moral que están desarrollando esta necesidad de expresarse con el mundo por qué no lo hacemos también en las clases de español os voy a dar un dato muy 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 clarecedor de hecho yo acabo de terminar mi tesis doctoral acabo de terminar mi investigación que está enfocada justamente en los factores identitarios y en entender cómo se sienten los estudiantes cuando hablan español en contextos de no inmersión si se sienten ellos mismos o no si se ven capaces de expresar su identidad también en la lengua adicional que están aprendiendo y fijaos que teníamos casi un 30% de estudiantes que nos decían que no se terminaban de sentir ellos mismos porque no habían tenido la ocasión de expresar sus sentimientos sus emociones no les habían dado la oportunidad de expresar su identidad en la clase de español entonces ellos me decían mira ahora yo llevo ya 3 o 4 años estudiando español tengo una competencia intermedia por lo tanto yo puedo comunicarme en el cumpleaños pero cuando tengo que expresar algo conectado y expresarme en una situación emocionalmente fuerte o de confrontación no sé cómo hacerlo porque nunca lo he hecho en clase ha sido algo que no he tenido la oportunidad de hacerlo por lo tanto no estamos dando herramientas a estos estudiantes para poder expresarse más allá de lo que sería un español estereotipado o un español digamos prototípico ahí es donde tenemos que generar estas ciertas dinámicas que vayan un poquito más allá de lo que son simplemente los contenidos o las funciones y que les permitan encontrar su propia voz en español entonces ahí es donde bueno pues se puede trabajar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje en valores en la justicia social cualquier tema que propongamos en clase lo podemos llevar un poquito más allá de hecho yo recuerdo uno de los temas que aparece en esta colección es sobre la moda sostenible y es muy interesante porque es en los primeros las primeras unidades del nivel inicial cuando hablamos del aspecto físico la ropa pero luego la parte cultural va un poquito más allá y habla de cómo últimamente la moda está cambiando y ya ese canon de belleza estereotipado ya no existe o está perdiendo esa fuerza y vemos cómo al final los referentes de la moda van cambiando ya no son todo modelos delgadas altas no es el 90 60-90 perfecto sino que vemos que hay otro tipo de modelos de los altos bajos con diferentes capacidades y entonces eso lo podemos llevar a la aula y que nos digan qué opinión tienen sobre esto qué piensan si les parece bien si realmente se ajusta a la realidad esa idea que tenemos un poco idealizada de lo que es la belleza con respecto a la realidad entonces fijaos cómo es muy sencillo dar ese paso más para que ellos puedan encontrar su propia voz y eso va a hacer que al final sí que quieran realmente utilizar la lengua se vean necesitados de utilizar la lengua porque quieran expresarse y compartir y ahí es donde vamos a tener esos desmotivados realmente porque no me quedo simplemente te escribe la ropa de tu compañero te enseño una foto y te escribe la vale yo ya he aprendido como se dice camiseta zapato y pantalón ahora quiero utilizarlo y llevarlo a mi realidad y hacer que eso tenga un sentido real más allá de lo que sería el propio estereotipo bueno vamos un poquito rápido porque no me quiero pasar del tiempo y vamos a ver qué pasa con los jóvenes y adultos como decíamos normalmente es un perfil que suele estar motivado porque normalmente los adultos tenemos esa capacidad de automotivar esa motivación extrínseca de la que hablábamos antes esa motivación externa nosotros la entendemos mucho más fácilmente y entonces ahí es donde bueno si tengo un problema en una muela automáticamente voy al dentista aunque no sea mi sitio favorito por lo tanto motivar estudiantes de este perfil es relativamente fácil siempre que sepamos qué hacer con ellos y que conectemos las clases con sus objetivos ahí es donde yo os propongo dos técnicas diferentes que pueden funcionar con estos alumnos y por un lado es que los alumnos siempre entiendan por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en el aula cuando yo le digo a un niño o a un adolescente vamos a hacer esto ellos lo hacen porque el profesor se le está mandando el cambio de los adultos yo puedo proponerles una dinámica o una tarea que puede ser muy divertida pero si ellos no entienden el objetivo o la finalidad muchos se pueden desmotivar y ahí es donde muchas veces llevamos un juego o una canción a clase y entonces el alumno nos dice ya pero es que yo no quiero cantar yo he venido para aprender para sacar el dele por ejemplo entonces ahí nosotros tenemos que explicar ya pero es que gracias a esta canción de una manera inductiva vamos a revisar una serie de contenidos que te van a ayudar también entonces eso tiene que estar muy claro porque si el alumno no lo entiende o no ve la utilidad posiblemente se desmotive y no preste atención y por lo tanto no hay aprendizaje y por otro lado algo que también tenemos que tener en cuenta es que un estudiante adulto un joven o adulto aprende mucho mejor mediante reflexiones es un poco parecido a lo que decíamos antes si yo le digo a un niño o a un adolescente que esto es así vale pues te cree porque tú eres el profe y tú sabes más pero si lo dices a un adulto a veces se te queda un poco como dudando como ya pero entonces si son ellos mismos los que aprenden a reflexionar es mucho más fácil que acaben adquiriendo los contenidos de nuevo ¿cómo nos llevamos esto a la hora? bueno pues sacado de nuestra colección para jóvenes y adultos frecuencias os voy a proponer dos técnicas conectados con lo que acabamos de ver y la primera es la clase circular ¿y en qué consiste la clase circular? bueno pues esto está conectado con lo que decíamos de que el estudiante siempre sabe por qué estamos haciendo algo entonces la clase circular consiste en que yo nada más entrar en clase lo primero que hago es poner los objetivos comunicativos en una esquina de la pizarra entonces eso es lo primero que hacemos bueno pues chicos después hoy la clase después de la clase vosotros vais a ser capaces de hacer estas cosas por la lengua vais a poder pedir permiso dar las gracias bueno lo que sea funciones comunicativas y durante toda la clase vamos a ir realizando diferentes tareas subdinámicas y yo siempre voy a conectar la actividad concreta con el objetivo comunicativo que nos hemos marcado entonces por ejemplo venga pues ahora vamos a hacer una comprensión auditiva donde unas personas nos van a dar razones de por qué no han contratado este viaje y fijaos esto está relacionado con este objetivo entonces así el alumno siempre sabe qué es lo que estamos haciendo y por qué una vez que terminamos la clase yo vuelvo a trabajar los objetivos y juntos revisamos si realmente hemos logrado todos esos objetivos y qué hemos hecho para lograrlo entonces ahí es donde nosotros hacemos a los alumnos también partícipes de su aprendizaje y es circular porque yo empiezo y termino en el mismo lado por eso se llama clase circular y esto para los adultos es algo muy importante porque ellos van a sentirse más seguros más tranquilos porque ah vale el profesor quiere jugar pero ya sé que quiere jugar por esto o vamos a hacer este role play o esta actividad por esto entonces el alumno siempre sabe por qué estamos haciendo las cosas y para qué y por último como decíamos es aprendizaje basado en reflexiones y no en creencias entonces ahí es donde trabajar de una manera inductiva es siempre mucho más práctico para un estudiante joven o adulto que ellos mediante el ejemplo mediante la observación del uso de la lengua ellos mismos también puedan reflexionar sobre el funcionamiento de este contenido concreto entonces ahí es donde nosotros lo que hacemos es ser guías ayudarles en su camino hasta que ellos de una manera más o menos autónoma con la ayuda de sus compañeros lleguen a esas reflexiones y finalmente nosotros lo que hacemos es concretar esas reflexiones y aclarar las posibles dudas que hayan entonces ahí es donde es mucho mejor eso hacer ciertas actividades darles ciertos ejemplos y pedirles oye ¿por qué es esto? ¿por qué os parece que es así? ¿por qué es este contenido gramatical? ¿por qué es esta palabra y no otra? darle la opción a que sean ellos los que hagan hipótesis y que luego sí por supuesto lo comprobamos con tablas o con cuadros pero que primero pasemos por esa fase de reflexión de análisis y que ellos mismos empiecen a sacar conclusiones porque al final es un adulto aprende mucho mejor cuando se le pide que reflexione sobre algo y que no sea simplemente aprender de memoria o creer lo que el profesor dice porque ahí es donde seguramente el tipo de aprendizaje va a ser un poquito diferente bueno para terminar perdón por ir muy rápido pero voy en el tiempo me he pasado un minuto pero sí que tenemos que tener en cuenta por supuesto todo esto de lo que hemos hablado hemos hablado de motivar a niños adolescentes adultos pero por supuesto yo creo que lo más más importante como decíamos al principio es cuál es nuestra labor y cómo nosotros podemos ser también motivadores de nuestros estudiantes ¿no? y eso lo vamos a conseguir gracias a nuestro entusiasmo a nuestra pasión al final eso es algo que se contagia y como dice el estudio de Madrid al final no recordamos a los buenos profesores por la asignatura que nos enseñaron o por lo que aprendimos con ellos sino por cómo eran como personas y cómo todo lo que aprendimos gracias a cómo eran ellos ¿no? por lo tanto nosotros como docentes vamos a dejar muchas huellas en nuestros estudiantes no tanto porque seamos más o menos didácticos o metodológicos porque tengamos un conocimiento muy amplio sino por cómo somos en el aula y cómo somos con ellos ¿no? por lo tanto yo creo que el primer punto que tenemos que tener en cuenta para motivar efectivamente a nuestros estudiantes es pues eso llevar la pasión que nos guste mostrar que nos encanta estar en el aula que nos gusta lo que hacemos y ese entusiasmo al final va a hacer que realmente tengamos estudiantes motivados pues nada nada más simplemente quería una última interacción por vuestra parte perdón por haber ido tan rápido pero bueno espero haberos dejado algunas ideas algunas pildoras algunas reflexiones para que bueno pues ahora que termina el curso y que nos vamos a preparar para el nuevo año académico pues tengamos en cuenta también cómo poder motivar a estos estudiantes para mí ha sido un placer espero haberos mostrado un poquito también de mi pasión y de mi entusiasmo porque es algo que me encanta yo llevo ya más de 16 años en el mundo de la docencia y espero poder seguir trabajando muchos más y bueno simplemente me gustaría saber qué tal vuestra motivación ahora cómo os habéis sentido y que me pusierais pues bueno si os ha gustado desde la carita verde os ha gustado un poco un poquito menos o no os ha gustado nada podéis poner ahí colorcito lo que queráis bueno pues muchísimas gracias os voy a poner también bueno como hemos visto os he puesto ejemplos de tres de nuestros materiales de nuestras colecciones clan 7 que es para niños espacio joven 360 para adolescentes y frecuencias para adultos os voy a poner ahora mismo un código que os va a permitir acceder de manera gratuita a y poder descargaros los materiales para que los veáis y que podáis ver cómo nosotros implementamos estas actividades metodológicas motivadoras en nuestros libros también os lo voy a poner ahora mismo por el chat de acuerdo para que podáis nada simplemente entrar y poder elegir la colección que queráis y recordad que para cualquier cosa estoy a vuestra disposición a puntoses milo arroba en un punto es en mi twitter alvaro guión bajo ses milo y bueno pues nos vemos por el mundo espero que dentro de un poquito podamos vernos por ahí que de hecho tenemos ya un par de eventos presenciales organizados para el año que viene y espero que tengamos la oportunidad de vernos así que un placer el haber estado con todas vosotras con todos vosotros este ratito y bueno os quedan muchos simposios así que espero que disfrutéis mucho muchísimas gracias Álvaro bueno hay un montón de comentarios en el chat que puedes revisar ahora y bueno creo que ha sido que nos ha encantado he visto que vas a hacer este taller también un poquito más extenso para profes así que he puesto el link por ahí porque seguro que hay gente que quiere registrarse y tendrás un poquito he tenido que quitar un poco de contenido porque al final pues me gusta también interactuar más con ellos pero bueno me he ceñido al al tiempo que era lo importante y voy a poner el enlace de todas formas también si os parece os puedo pasar el enlace a vosotras y ya se lo pasáis a todos porque como habrá gente que a lo mejor no le haya tiempo y tampoco quiero quitar más tiempo a la pausa yo creo que podemos hacerlo así mejor perfecto pues pásanoslo y nosotros mandaremos todos los materiales y demás muy bien vamos a pasar con Chloe sí perdón Álvaro muchas gracias vamos a pasar con Chloe que va a cantar como ayer quedaros a a escucharla un ratito en el break y nos vemos en unos minutos nada más decir que volveremos del descanso a y 35 un poquito más pequeño pero bueno volveremos del descanso 35 quizás empecemos a y 40 no pasará que nos unos minutos tarde y disfrutar de la música manual de usuario que sería lo que sería fase de retrolavado porque esto nos ayudaría a matar los pájaros es decir a ver el lenguaje técnico español que en relación con el italiano no está muy bien explotado no hay mucha comparación sino un artículo de hace mucho tiempo que hablaba de del manual de instrucciones de teléfonos móviles pero ya de los antiguos no era ni siquiera un smartphone y también por otra parte pues para hablar un poco de que la técnica puede estar dentro del medio ambiente como también la ciencia ¿de acuerdo? o también incluso lenguaje jurídico con los cuerpos jurídico ambientales por ejemplo con el plan de economía circular de la Unión Europea ¿cuáles serían un poco las conclusiones de todo esto? bueno aquí en realidad lo he agrandado un poquitillo más pero bueno si alguien lo quiere no tengo ningún problema en mandaros lo faltaría más las conclusiones serían un poco pues eso ¿no? que tenemos una escasa valoración medioambiental que en clase tenemos todavía un gran camino que recorrer pero que al final depende de nosotros muchas veces de concienciar ¿no? sobre ese recorrido lingüístico pero también un poco histórico porque no es nada nuevo ¿no? y sobre todo porque es un lenguaje así que todavía no se ha concebido ¿no? donde hay muchos libros donde hay muchos libros que hablan un poco de lenguaje y de la nomenclatura ¿no? bueno pues hemos enseñado un poco rápidamente lo que sería un proceso muy rápido de cualfabetización en el aula de L pero dentro del grado de traducción es decir un español exigente entre comillas que culme un poco competencias profesionales ¿de acuerdo? por lo que más que L igual estamos casi rozando lo de F la formación profesional y bueno pues la idea es que todavía nos ayuda por una parte para concienciar pero por otra para crear más recursos que luego además puedan ir distribuyéndose en internet para que todos podamos tener acceso a ellos y bueno que al final vaya creciendo un poco el ámbito de la cualfabetización que es también una rama que va creciendo poco a poco y en los próximos años lo más probable es que bueno pues pegue el golpe dicho esto os agradezco mucho la oportunidad que nos habéis brindado y bueno estaría interesado encantado de hablar con vosotros o comentaros alguna consideración o apreciación que necesitéis Muy bien Rubén muchas gracias por tu presentación al final dejaremos un espacio para preguntas pero Paula pide tu powerpoint porque está muy interesada en tu estudio muy interesante un análisis contrastivo muy interesante muy bien pasamos a la siguiente panelista que se llama Dayana Cano su título el título de su ponencia es la creación de historias como herramienta de motivación y confianza para los estudiantes de L Dayana es profesora de español para niños adolescentes y adultos con más de 12 años de experiencia es cofundadora de Spanish Online y fundadora del espacio virtual de creatividad Crea Español and Women en Español también es líder voluntaria en NY Writers Coalition es tu oportunidad Dayana ahora para hacer tu exposición tienes 20 minutos muchas gracias bueno ahora sí como que empiezan un poco los nervios especialmente durante estos días de haber escuchado todo el mundo entonces bueno siéntete como en casa muchas gracias ok entonces vamos a empezar la primera parte obviamente voy a compartir por si las dudas yo utilizo Canva que en realidad me agrada mucho y no sé si desafortunadamente acá voy a ponerlo por abajo no sé si puedo desaparecerlo o pueden ver primeramente si podemos verlo perfectamente si ok no hay problema con él no hay problema muchas gracias ok como ya mencionamos el título es la creación de historia como herramienta motivación y confianza y lo que voy a hablar durante estos días es un poco mi experiencia esta experiencia que ya va alrededor de tres años que he estado utilizando las historias como una forma diferente o como un complemento en realidad esa sería la palabra para los estudiantes como una búsqueda de tomar un riesgo de de intentar usar todo todo este vocabulario o tiempos verbales y tratar de hacer algo diferente entonces exactamente era más o menos hace tres años yo ya ya tenía creando esta idea primeramente yo trabajo casi todo virtual ahora se puede decir que no tengo estudiantes en vivo todos ellos están por internet y durante la pandemia obviamente lo que ocurrió en mi caso es que mis estudiantes incrementaron tuve muchos estudiantes la mayoría en privados y una de las cosas que al inicio no había mucho problema pero con el tiempo en el 2020 a partir ya de agosto y septiembre eso cuando la pandemia continuaba y uno ya se empezaba se empezaban a estresar y podía sentir lo que era el aislamiento el aburrimiento del estudiante de simplemente con la única persona con la que habla era conmigo es que empiezo a traer nuevamente esta idea de tratar de encontrar una forma de unir a mis estudiantes que nunca se habían conocido tenían la persona en común era yo entonces es a través de eso que empiezan a hacer este experimento de alguna forma ahora una de las cosas ricas que tengo aquellos profesores que sean virtuales es la diversidad que tenemos con los estudiantes porque nuestros estudiantes están en diferentes partes culturalmente socioeconómicamente tenemos de todos tipos y eso lo hace bello si es que puedo usar sería la palabra perfecta esa diversidad hace que ellos mismos entre ellos se conecten se enseñen aprendan entonces ok son un poquito lo que voy a ver tratarles de de relacionar la parte como es que el cerebro y las historias cómo es que funcionan las historias dentro del cerebro si imaginamos que mirando el cielo si imaginamos que cada información que nosotros tenemos fuera solamente una estrella esos diferentes puntos en el espacio entonces la pregunta sería ¿cómo es que unimos a estas estrellas? una de las formas y es lo que hemos estado usando o hemos estado mencionando mucho en esta conferencia son lo que son las emociones entonces ¿qué es lo que pasa cuando estas emociones empiezan a unir estas informaciones estas estrellas? lo que obtenemos son las constelaciones ¿y qué son las constelaciones en el campo de las de comunicación o en las clases de español? es lo que serían las historias entonces las historias en nuestro cerebro es eso la unión de todas las informaciones que hemos ido recibiendo con el tiempo unidas a través de la emoción emociones que pueden ser negativas positivas neutrales y es ahí donde se motiva porque se quedan con nosotros si el cerebro solo se quedara con esos puntos separados sería nada no aprenderíamos nada ningún recuerdo que tuviéramos o ninguna o en la clase de estación ninguna todas las palabras que aprenderíamos simplemente sería por memorización porque no encontramos una relación entre ellas ok esto es lo que cuando hablamos de lo que estaba refiriéndome con respecto a las constelaciones y con respecto a cómo las historias se van juntando esta es otra cosa que me gustaría hablar con respecto a las perspectivas que las historias tienen diferentes perspectivas dependiendo de las personas así como Hemingway hizo una de las historias más cortas por sell baby shoes never worn que deja la imaginación mucho tenemos perspectivas mucho más grandes o historias mucho más largas como la hija de la fortuna que tiene páginas hasta 425 dependiendo de la edición entonces si ponemos esto en una clase de español cada estudiante cada una de sus historias va a ser diferente porque cada uno puede ver el mundo o puede ver las estrellas o puede ver esa constelación de un modo diferente entonces y es aquí donde entramos un poquito donde entramos un poco en lo que es la estructura de las clases que he estado realizando o de las sesiones sé que parece bastante estructurado pero es una de las cosas que me ha ayudado mucho especialmente con lo que son cuando son clases de creatividad una de las cosas que es muy importante es ponerse un inicio y un final y exactamente qué cosas necesitas ahora los tiempos no significa que necesariamente vaya a ser eso pero te ayuda mucho a que si por ejemplo en tu clase en tu clase sobra demasiado tiempo quizás voy a poner más lluvias de ideas o si mi clase está demasiado corta o por ejemplo necesito mucho más tiempo quizás debería disminuir el tiempo de la historia y así va pasando normalmente las sesiones que he estado teniendo y me van ayudando van de 80 a 90 minutos voy a ir pasando cada uno de estos en la vamos a ir punto por punto ok primero vamos con la parte de la conversación una de las cosas que vi cuando empecé a juntar a mis estudiantes en grupo es que al llegar tenemos aquellos que son más puntuales menos puntuales no sé exactamente qué es lo que pasa antes de que ellos enciendan la cámara y antes de que ellos entren a la sesión era mucho más fácil cuando era privado y es mucho más fácil cuando tú solamente tienes un estudiante el problema es que cuando son diferentes estudiantes el no saber cómo va a ser su primera reacción entrando o qué es lo que está trayendo a la clase hace que sea quizás un poco difícil para el resto de los de los estudiantes es por eso que los primeros cinco a siete minutos lo que hago es como una pequeña parte de la conversación eso es a micrófono abierto hay lo que tradicionar saludos mencionar el nombre de los estudiantes intercambios de palabras entre ellos siempre hay quienes empiezan a hablar un poquito con su propio idioma lo bueno es que debido a que son de diferentes países el español siempre va terminando termina siendo el que utiliza más a veces utilizo músicas de fondo para bajar un poco las energías esto funciona un poco con los adolescentes y también me gusta poner de fondo de la pantalla algún chiste algún trabalengua algún poema ¿por qué? porque si apenas entras y ya tienes algo con que distraerte entonces tu atención ya está hacia ese punto ok luego vamos con la parte del calentamiento lo que habla de calentamiento es especialmente porque los estudiantes que tengo y aquellos estudiantes que no aquellos profesores disculpen aquellos profesores que tengan estudiantes que vivan en lugares en lugares en países que no se habla el español esto es una esto es perfecto lo que hago es un prompt de inmersión es escribir en español por 5 minutos sin parar lo que se les da es un prompt por ejemplo mi semana es 5 minutos durante 5 minutos tienen que escribir durante esos 5 minutos la única cosa que se les pide es que no dejen de escribir y si en algún momento se les acaba la idea pues escribirán no tengo más ideas 1, 2, 3, 4, 5 qué número es o a qué hora se acaba la clase no importa los resultados de esto porque hubo un tiempo que no lo usaba pero los buenos resultados de esto es que la mayoría de ellos están viniendo de hablar su idioma y al entrar a la clase es como ese pequeño switch vamos cambiando ese chip diciendo oh ok ahora estoy en la clase de español una de las cosas que sí les pido y es en el único momento que les pido es cámara encendida en esa parte si me respetan les digo que después si quieren la apagan no hay problema y ya entonces un calentamiento especialmente aquellos que no son en inmersión es perfecta luego pasó a lo que son lluvias de ideas los inputs o los estímulos que uso van imágenes sonido espacio olores sabores voy a hablar un poquito y más rápido creo ok con imágenes de espacio si es que utilizan imágenes espacios me resulta mucho más con tipos de historias que son más en relación a la realidad y al presente al estilo directo cuando hay esos diálogos cuando hay detalles mientras que sonidos olores y sabores las historias van más hacia el pasado hacia recuerdos hacia momentos hacia posibilidades o dudas ¿por qué? porque imágenes y espacio es real es algo que te hace que tu imaginación se encasille en algo que es real o palpable de alguna forma por ejemplo si voy a poner la la Mona Lisa entonces más que la Mona Lisa no voy a poder ver es posible tener un otro tipo pero siempre como que te va deteniendo te encapsula eso es muy bueno especialmente en las primeras sesiones o en estudiantes de niveles más bajos por ejemplo un A2 ahora en el caso de imágenes fotos grafitis todo hay muchas museos que utilizan en el cual puedes tener acceso a los a las diferentes obras de artes carátulas las carátulas de los libros es lo mejor si lo he intentado bastante creo que incluso le da incluso le da las ganas al estudiante después de leer ese libro porque lo que yo trabajo con las carátulas es que el estudiante quiere inventamos o creamos una supuesta historia sobre lo que el libro puede ser entonces luego tenemos la parte que es el espacio que normalmente significa donde estoy adelante atrás y jugamos un poco con sacar ideas vocabulario de eso luego tenemos sonidos olores sabores sonidos bueno acá tienen fuentes de donde yo utilizo que normalmente si escuchas audios de cafeterías de mercados muchos de los audios yo lo hago por mí misma porque en realidad me gusta caminar mucho entonces como tengo mi máquina para grabar luego traigo eso a las clases y los estudiantes lo escuchan y eso genera porque lo que un estudiante escucha es diferente de lo que otro estudiante escucha y eso les ayuda a crear a dar a dar diferentes opiniones de lo que creen o que puede ser otra de las cosas importantes es la propia voz leer poemas ha resultado muy muy bien entonces aunque sean pequeños no el hecho y aquí voy no el hecho de que el estudiante vaya a entender cada palabra no el hecho de que porque es una de las cosas que queremos o que el estudiante también quiere quiero comprender cada letra cada todo todo y por qué y por qué y yo lo que les digo es fíjense más en cómo uno lo dice fíjense más en esa palabra que fue la única que capté pero por qué que sentí me gusta el sonido entonces eso también genera olores sabores he hecho algunas en algunas sesiones de que es la época la hora del snack o traer sus bebidas y a través del sentir del sabor del olor y cómo vamos explicando a las otras personas o la última vez que tuve un momento en el que tome mi vino o mis estudiantes toman su vino o su café o su té o he traído flores en donde ellos imaginan qué es lo que lo que puedo sentir yo en ese momento o ellos también lo siento voy pasando muy rápido ok tacto es el único que no lo he usado porque como que es un poco difícil pero en el caso de que quisieran esta es una idea mía que no lo he probado lo he probado con mis sobrinos pero si alguien lo quiere usar úselo tradicional una bolsa muchas cosas adentro y por grupos o esto una persona entra si por ejemplo tiene un grupo de cinco personas una persona entra una persona abre la mochila pone la mano y tiene diez segundos para tocar después la siguiente persona del mismo grupo entra toca pero esa vez tiene veinte y el otro treinta y el otro cuarenta y cinco lo que va a pasar es que va a ser o mejor dicho lo que creo que podría pasar porque nuevamente no lo he intentado o mejor no lo he intentado con estudiantes lo que va a pasar es que va a ser una unión de posibilidades y es ahí nuevamente tienes una lluvia de idea una idea una lluvia de vocabulario una lluvia de frases ok donde normalmente utilizo para colocar ideas si ustedes ya conocen Paddle Google Document Miro Mentimeter que lo he usado para las nubes de palabras porque es bueno cuando tienes varias personas se va creando una nube los postes que bueno en este caso sería si es en una forma no virtual bueno y el one board de zoom lo siento no puedo ver el tiempo si en algún momento alguien me dice algo me avisa Diana te quedan tres minutos ok perfecto gracias eso me ayuda un montón de nuevo ok luego esta parte esto yo siempre hago una pausa después de la lluvia de idea si en esta pausa lo que ocurre que son tres o cinco minutos hay un silencio total si lo que hacemos es analizar personalmente aquello que hemos sacado de la de las actividades anteriores si porque es que se hace esta pausa porque antes no la hacía si y lo que yo sentía es que había una cosa como si estuviéramos contra el tiempo que es bastante normal y dura y lo que se perdía es que no podíamos terminar de asimilar o no podíamos terminar de conectar con lo nuevo que estábamos aprendiendo con ese nuevo vocabulario o con vocabulario que ya habíamos utilizado o que ya lo conocíamos y ahí tenemos la historia voy a pasar nomás ok hay dos tipos de prompts que es la la oración que iniciamos ok so en este lado hacia la izquierda es lo que normalmente utiliza utilizaba y sigo utilizando en realidad en clases comunes que no tienen que ver con la creación de historia cuéntame tus navidades describe tu viaje y haces el fin de semana y esas mismas frases las he intentado pero como un ton de de historia había un regalo más bajo más abajo había un regalo más bajo el árbol ok lo siento por la ok aquel viaje un poco extraño puntos suspensivos eso eso lo que ayuda es que al estudiante ingrese en la historia lo lo meta y su cerebro por querer conectar empiece a imaginar lo que posiblemente sería para él desde su punto si decirlo hacerlo como yo soy el personaje principal o alguna otra persona entonces esos tres puntos parece algo muy tonto pero en realidad ayuda mucho ok otras formas también utilizo con lo que son los personajes conflictos resolución diálogo que son los que diferentes tipos de géneros lo siento estoy pasando pero voy a pasar luego lo que ha funcionado mucho con adolescentes y es lo que estoy trabajando ahora pero no voy a dar muchos datos son lo que es la ciencia ficción cuando les pones misterio aventura estrategia novela distópica que es lo que más les gusta ellos se convierten en superhéroes y todo demás es lo que les atrae mucho más les gusta escribir imaginarse que no son ellos cámara apagada durante las cuando escribimos las cámaras cuando escribimos las historias eso pasa cuando hablo demasiado rápido cuando escribimos las historias ellos tienen el derecho de apagar la cámara porque considero que apagar la cámara y ha funcionado hasta ahora es que es como darte un poco de privacidad es como si es tu propia nadie te controla si sientes que estás en tu propio espacio donde te puedes equivocar donde el error es aceptado donde tus ideas van de la forma que tengan que ir nuevamente una pausa porque las historias no son lineales y mucho menos la forma que las creamos avance en compartir que lo que hacemos después como mis grupos son pequeños tengo de cinco personas a veces hay más y eso no mucha experiencia pero tengo pero de las cinco personas lo que normalmente es leemos y luego el resto de estudiantes tiene que comentar dar comentarios sobre el narrador el personaje lo que escucharon no nuevamente no voy a que tengan que decir lo exacto no voy a que debo comprenderlo todo pero si hay frases hay palabras hay sonidos de voz que me dan algo y es eso lo que lo que se busca durante la durante las sesiones adicional de eso tenemos las cuando son mucho más es ahí donde ya empezamos a separar por grupos y no tomaría demasiado tiempo son los comentarios es más en grupos cerrados los voy separando de tres cuatro o cinco depende muy bien muchas gracias Dayana disculpa por nos tenemos que ajustar al tiempo no hay muchas preguntas pero si hay muchos comentarios alabando tu trabajo excelente no se me había ocurrido llevarlo a clase un calcetín yo juego con mis hijos me encantaría hacerlo deberías hacer cursos para adultos dice Leticia bueno continuamos con ha sido muy buena idea estos talleres para incentivar a los estudiantes a una escritura creativa y al final al final del panel podemos continuar hablando si surgen algunas preguntas por último la tercera panelista de hoy se llama Raquel Rodríguez Fernández ella presenta un título el título de su ponencia es vale más que mil palabras la imagen como herramienta de instrucción gramatical en L y Raquel se ha doctorado recientemente en el ámbito de enseñanza de español como lengua extranjera en National University of Ireland en World Way su trabajo analiza los efectos de los principios y herramientas descriptivas de la gramática cognitiva en el aprendizaje de las preposiciones del español entre sus intereses de investigación se incluyen la lingüística cognitiva y su aplicación a la enseñanza de la gramática de L los procesos de adquisición de segundas lenguas y las lenguas extranjeras y el papel de los factores individuales en el aprendizaje de gramática muy bien pues ya puedes empezar Raquel tienes 20 minutos muchas gracias María y hola a todo el mundo bueno muchísimas gracias por estar compartiendo estos días con nosotros que la verdad es que están siendo muy interesantes y muy informativos voy a compartir pantalla así que decidme si la podéis ver sí perfectamente puedes ampliarla hacerla grande ahora mismo ahí estamos bueno pues vamos a retomar un poco un tema que ha salido un poquito de manera colateral ya ayer hablando sobre el potencial de la imagen como herramienta de enseñanza en general en él era lo que comentaba Lola pero vamos a ver ahora cómo aplicar esto a la enseñanza gramatical porque que es nuestro caballo de batalla ¿no? siempre ha sido un problema enseñar gramática siempre nos resulta a veces aburrido a nosotros y lo malo es que aburre a los estudiantes así que vamos a intentar reformular un poco eso y lo primero que podemos decir es ¿por qué es importante la imagen? ¿por qué tiene tanta presencia la imagen hoy en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida diaria? vamos a ver imágenes en redes sociales medios de comunicación en mensajería instantánea ¿por qué? evidentemente porque tiene un valor comunicativo universal pensar simplemente en un mensaje de que pasa ¿no? puede cambiar muchísimo el significado de un mensaje poniendo un emoticono al final en Twitter por ejemplo que estamos tan activos ahí vamos a comunicar vamos a ser capaces de comunicar mucho más con un gif a veces que con un mensaje ¿por qué? porque esto nos va a permitir siempre más allá de los límites de lo que podemos expresar con palabras ¿no? famoso que dice que una imagen no hace más que mil palabras evidentemente va a ser así en muchos casos y finalmente la imagen tiene otra ventaja sobre el texto que es la inmediatez comunicativa vamos a poder interpretar vamos a poder comprender mucho antes una imagen que un texto o que una descripción verbal de cualquier elemento y todos estos aspectos evidentemente es algo que no ha pasado para nada desapercibido para la enseñanza de lenguas y es una de las principales razones por las que la imagen siempre ha sido un apoyo didáctico fundamental en la enseñanza de idiomas en general pero en la enseñanza de español en particular pero bueno vamos a explicar brevemente que papel suele tener esta imagen en los materiales de él una primera función como podéis ver ahí va a ser la función decorativa evidentemente no es lo mismo enfrentarte a un manual o a un handout que contenga solo texto que algo que incluya imágenes que lo va a hacer siempre un poquito más motivador una segunda función que quizá iba a ser la función aclaratoria o asociativa que dicho así suena un poco a chino que es simplemente la función que tienen los pequeños iconos que vamos a encontrar al lado de cualquier enunciado y que va a aclarar los procedimientos que tenemos que llevar a cabo en una determinada actividad y que nos va a dar una pista visual de qué se espera que hagamos en esa actividad a continuación otro uso muy frecuente de la imagen va a ser su uso como apoyo visual del texto siempre vamos a tener un texto sea narrativo sea un artículo etcétera etcétera que va acompañado en los manuales de una imagen que me va a resumir o me va a dar pistas sobre los contenidos de ese texto siguiente tenemos una función organizativa que ya se ha habido aquí a colación varias veces que es los mapas mentales que usamos tanto ahora diagramas todos estos elementos visuales que nos van a ayudar a estructurar un poquito la información o los contenidos que queremos trabajar en el aula y me he dejado para la final la función más importante de la imagen de nuestra clase que es la función figurativa que es evidentemente la que vamos a usar para representar conceptos y que va a ser la función que más juego nos va a dar en clase es una función que vamos a utilizar muchísimo todos y más ahora con la cantidad de imágenes que tenemos en internet y los entornos híbridos que hay ahora en la enseñanza del léxico es decir cuando estamos enseñando el léxico ahora ya no recurrimos tanto a las descripciones textuales sino que solemos recurrir más bien a imágenes es más fácil explicar que ser friolero es esta imagen que tenemos aquí una persona que va a ir muy muy abrigada con 18 grados y medio un poquito de calor que decir que es una persona muy sensible al frío etcétera siempre va a dar más juego especialmente si queremos convertir esto también en un objeto de análisis y lo mismo va a ocurrir con actividades como la que tenéis ahí del manual gente hoy en la que vamos a tratar que el alumno asocie un significante en este caso una actividad deportiva con una imagen ¿qué vemos anteriormente? pues en todos estos casos salvo en el tratamiento del léxico lo que vamos a observar es que hay un desequilibrio entre texto imagen va a haber un predominio mucho mayor de la lengua escrita que de la imagen vamos a tener textos lo que hablábamos artículos descripciones explicaciones de contenidos pragmáticos y socioculturales que se van a hacer a través de texto fundamentalmente pero lo que más me preocupa y lo que más nos preocupa a muchos es la descripción de los contenidos gramaticales que se sigue haciendo en muchísimos casos mediante las eternas listas de usos que además vamos a encontrar o al final del manual o al final de la unidad didáctica que nos interesa trabajar siendo una imagen tan relevante como es en nuestro día a día que como decía Eugenia al principio del día de ayer que somos seres visuales nos interesa evidentemente sacar partido de esa imagen de ese potencial que tiene la imagen para aplicarlo a la enseñanza de gramática y esto es precisamente lo que nos va a permitir hacer la lingüística cognitiva que va a sostener que la imagen va a ser también un objeto un elemento que puede definir la gramática ¿y por qué? pues una de las premisas principales de esta aproximación es que el significado de todas las formas incluidas las gramaticales la asociación entre significado y significante está motivada ¿qué quiere decir? que está motivada pues que está basada en nuestra percepción de la realidad y en nuestra interacción física social y cultural con el entorno que nos rodea ya tenemos aquí una primera pista es decir esto viene a reforzar un poquito la idea de que somos seres o entes experienciales perceptuales ¿por qué es esto importante? porque además esta experiencia corpórea va a ser la base que vamos a utilizar para establecer relaciones entre experiencias similares y usando procesos cognitivos como los que tenéis ahí de metáfora y metonismo y aquí os dejo un ejemplo ilustrativo por ejemplo el concepto de árbol que es algo que vemos todos los días o casi todos los días en nuestra vida nos va a permitir explicar un concepto un poquito más abstracto como el de árbol genealógico vamos a tener unas raíces un tronco y unas ramas ya nos permite dar cuenta de algo un poquito más etéreo si queremos otro concepto importante que nos va a ayudar a explicar todo esto es una gramática en concreto es que el lenguaje no es una capacidad independiente es parte de nuestra cognición y eso implica que otras capacidades cognitivas como la atención la percepción la memoria van a estar implicadas en el funcionamiento del lenguaje esto es especialmente importante porque sugiere que es el sistema psicoperceptual el que influye en la representación de la realidad que hacemos a través del lenguaje no representamos la realidad directamente sino que representamos lo que nosotros percibimos y aquí os voy a dejar dos ejemplos a que me refiero con lo que representamos lo que percibimos tenéis dos escenas con las mismas figuras los mismos participantes el mismo escenario pero dependiendo de a donde dirijamos nuestra atención vamos a representar lingüísticamente estas escenas de una forma o de otra en el primer caso si me centro en el papel de los policías voy a representar esta escena mediante una frase similar a la que tenemos aquí la policía de tu cual ladrón mi atención se dirige hacia un foco en concreto y voy a obviar a todos los demás sin embargo si le concedo mayor atención al ladrón voy a representar esta escena de una forma diferente el ladrón fue detenido por la policía tenemos una misma realidad que se va a representar de forma diferente a través de estructuras gramaticales distintas y ya veis que se cumple lo anterior experiencia y sistema psicoperceptual ahí en acción otro elemento importante no solo con el léxico sino con la gramática además cada vez tenemos más evidencia de esto vamos a activar un imaginario mental para procesar los mensajes que queremos transmitir y que estamos recibiendo es decir vamos a activar imágenes mentales o lo que se llaman esquemas de imágenes que hemos abstraído de nuestra propia experiencia con la realidad para comprender y producir mensajes y es precisamente este imaginario mental el que nos va a permitir comunicar ideas más abstractas a partir de conceptos más concretos que todo esto es muy bonito pero vamos a ver ahora cómo vamos a aplicar esto bueno como os decía todo esto demuestra o sugiere que la imagen no debería usarse simplemente como un apoyo visual sino más bien como una herramienta de reflexión y de representación lingüística es una herramienta de análisis muy útil que no hemos explotado quizá en la medida de lo posible tiene muchas más ventajas y esto es lo que va a sugerir la gramática cognitiva que ya utiliza este elemento como herramienta descriptiva para dar cuenta de significados gramaticales abstractos que pueden ser difíciles de comprender para los estudiantes ahora vamos a la interesante cómo aplicamos esto en clase qué hacemos cómo llevamos esto a nuestras aulas tenéis dos opciones porque evidentemente si consciente de que ni nuestra motivación ni nuestro tiempo nos permite hacer todo lo que nos gustaría hacer siempre que es consultar algunos de los pocos materiales que ya hay sobre este tema por desgracia aunque se está escribiendo mucho sobre las aplicaciones de la gramática cognitiva de la lingüística cognitiva en general a la enseñanza de lenguas todavía no hay muchos materiales didácticos que apliquen esto a la aula tenéis la gramática básica del estudiante y algunas pequeñas pinceladas en manuales pero aún no es algo que sea muy común por eso yo siempre opto por animaros a crear materiales propios ¿por qué? porque nadie mejor que vosotros va a conocer a vuestros estudiantes vosotros sabéis qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no puede funcionar porque vais a tener todo el control sobre el grado de abstracción de las explicaciones y porque evidentemente vais a tener un mayor control también sobre la motivación y la participación que lo que estáis proponiendo puede generar en clase si queréis crear los materiales propios os dejo aquí unos pasos que pueden serviros bueno evidentemente después de seleccionar la forma o la estructura que os interesa trabajar os recomiendo analizar todas las expresiones que contengan esa forma en manuales del nivel con el que estáis trabajando y en las redacciones de vuestros estudiantes porque eso os va a dar una idea de dónde está el problema y qué está pasando con la forma por qué está causando problemas o por qué puede ser problemática en el futuro si todavía no la han visto mediante ese análisis lo que vamos a hacer es intentar extraer el significado común y vinculado con la realidad que nos permite explicar todos los significados abstractos de esa forma y ahora vamos a ver un poquito cómo hacer esto y una vez tengamos ese significado común vamos a intentar representarlo yo os he dejado aquí un ejemplo extraído de mi tesis no me he querido enrollar mucho que es el de la preposición a que es un elemento como sabéis que suele dar bastantes problemas en algunos puntos por el contraste con en por el complemento directo no deja de ser un problema me he centrado en niveles a 1 y a 2 y como os decía después de analizar con detenimiento tanto manuales de estos niveles como las redacciones de mis estudiantes he extraído un valor común para generar esto que tenemos aquí no voy a explicar todos los valores porque no quiero aburriros con teoría pero simplemente para que veáis por dónde voy tenemos un valor básico un valor común relacionado con la realidad de destino de punto final me voy a casa básico es nuestro contacto con la realidad que me dice que voy a ir de un punto A a un punto B y este punto B es el que me interesa este punto B este destino es así mismo el que va a permitirme explicar conceptos como el de ubicación o ubicación temporal ¿por qué? porque lo que estoy haciendo con A es simplemente focalizar mi atención en el punto final de un recorrido que en este caso puede ser físico o virtual imaginario así digo el baño está a la izquierda me estoy centrando en la localización de ese baño al final de ese recorrido esa ubicación va a ser un destino un punto final y lo mismo aplicado a ubicación temporal no me voy a enrollar pues porque esto no nos interesa y os voy a dar una actividad por si queréis hacer esto en nuestras clases como explotamos un poquito esta imagen que es lo siguiente podemos dividir la clase en grupos lo que vamos a pedir a cada grupo es que nombre a un portavoz o a un ilustrador nosotros vamos a tener preparadas varias tarjetitas con oraciones ¿y qué les vamos a pedir? a cada ilustrador le vamos a mostrar esa tarjetita y le vamos a pedir que represente para su grupo la oración que tenemos ahí de esta manera el grupo que sea capaz de reproducir o de reconstruir más oraciones a partir de las oraciones que les hemos mostrado nosotros será el ganador ¿qué logramos con todo esto? ¿qué ventajas tiene la aplicación de la imagen como herramienta de enseñanza de gramática? primero mayor accesibilidad a la información evidentemente es mucho más fácil descifrar una imagen que enfrentarme a una lista eterna de usos un texto enorme que describe un montón de aplicaciones de esa forma que me da un montón de ejemplos vamos a ser mucho más directos y sobre todo si tenéis alumnos disléxicos en clase esto les va a facilitar muchísimo la tarea además con esto y cada vez lo demostramos más vamos a mejorar la retención la asociación y sobre todo la recuperación de información en conversación oral que es mucho más espontánea que la escrita y además más importante nos va a permitir explicar a veces las diferencias representacionales que hay entre la L uno de los estudiantes y en este caso el español en la conceptualización de la realidad como estamos viendo como estamos percibiendo una determinada imagen y por último evidentemente vamos a equilibrar un poquito más esa descompensación que veíamos al principio y vamos a ser a veces un poquito más transparentes en nuestras explicaciones así que he intentado ser muy breve para no pasarme pero si tenéis alguna pregunta será un gusto explicarlo Muchísimas gracias Raquel ha sido muy interesante y yo me preguntaba porque recientemente estamos cambiando los libros en la universidad si crees que entre los criterios de un profesor a la hora de elegir un nuevo manual o un libro de texto se fija en las imágenes o solo en los contenidos textuales ¿qué crees? Creo que los alumnos tienden a centrarse más en los contenidos visuales por eso que hablábamos ahora tenemos todos esa influencia tan brutal de todas las redes sociales donde estamos expuestos que sea vídeos que sea imágenes entonces yo creo que incluso nuestro nivel de concentración va a hacer que percibamos antes la imagen que el texto Sí estoy de acuerdo creo que los estudiantes se fijan más en las imágenes y los adultos vamos más al profesor vamos más al texto Muy bien ¿tenéis alguna pregunta para alguno de los panelistas? He visto que Eva Cabrejas ha levantado la mano al principio con Rubén Eva ¿tienes alguna pregunta? Bueno quizás es un error ¿tenéis alguna pregunta para alguno de los tres? Silvia dice me ha gustado mucho muchas gracias acabo de dirigirme recientemente hacia lo más visual así que lo he visto muy útil muchas gracias Raquel muchísimas gracias Raquel enhorabuena por tu tesis muy bien bueno pues doy paz a Nadia si hemos terminado y no tenéis preguntas muchísimas gracias a los tres muchas gracias de verdad a todos y a todas vamos a pasar con con un docente aquí voy a ponerlo aquí a mi lado Juan con el que tengo mucha ilusión de presentar Juan me ha enviado una biografía tan humilde que la he tenido que alargar yo si no te importa me dijo docente de secundaria divulgador y aprendiz de investigador en esto de la educación y dice que le podéis encontrar en Twitter y en su blog y para cualquier consulta está disponible ¿verdad Juan? sí totalmente pues yo voy a añadir un par de cositas más si no te importa porque llevo siguiéndote ya hace un tiempo soy la pesada de Twitter y Juan ¿qué hizo? pues me imagino que se lo va a explicar él ahora dice comencé dice soy un docente que hace unos años empezó a leer libros de educación me di cuenta de que muchas veces no eran accesibles a mis compañeros porque estaban en inglés así que decidí empezar a resumir y traducir los más significativos pero hay mucho más en todo esto que ha hecho Juan y mientras él habla voy a poner los enlaces a su blog y los enlaces a sus dos libros si no te importa Juan sin ánimo de promoción sino con compartir el conocimiento y tu pasión por la enseñanza y por educar así que todo tuyo vale pues nada muchísimas gracias gracias Nadia por invitarme que a mí me hace me hace mucha ilusión y joe he estado escuchando llevo ya aquí un buen rato escondidillo y me parece que el nivel es muy bueno y la verdad es que estas iniciativas son las que yo creo que merecen la pena y las que hacen pensar pero también ahí me parece importante decir eso que al final cualquier cosa que necesitéis y demás bueno pues que queda que queda pendiente y que podéis contactar conmigo cuando queráis y bueno espero aclararos vale yo así he pensado en llamarlo un pote al final del arco iris pero claro es que todas las ponencias que he escuchado las tres últimas me parece que está bueno la de Raquel me ha encantado enhorabuena porque joe me parece precisamente eso ¿no? ¿cómo hacemos que la investigación educativa que es un poco mi ambición ¿no? al hacer todo a compartir en general llega al aula ¿no? y ¿cómo podemos hacer que las cosas que sabemos que funcionan especialmente para las personas con más dificultades pues nosotros podemos aplicarlos en nuestras clases del día a día ¿no? yo os hablo de un aula porque aparte de todo esto que ha contado Nadia esencialmente soy profe entonces os hablo aquí desde desde una clase que está vacía y luego además lo que hago es esto leer esencialmente pues investigaciones del mundo anglosajón de de diversos autores que son como referencia digamos y también artículos científicos ¿no? y lo llevo al blog que lo tenéis ahí investigación.com y en mi perfil de twitter que creo que ya lo han compartido por ahí siempre que hablo de esto siempre pongo esta imagen porque entiendo que yo voy a decir unas cosas pero si me vires a clase pues el jueves por la tarde en Madrid que habrá unos agradables 42 grados pues claro todo lo que yo os voy a contar tiene que tiene que adaptarse de alguna forma ¿no? yo creo que cuando hablamos de investigación parece que nos dicen recetas que tenemos que hacer ¿no? y yo a mí me gusta la investigación porque precisamente es lo contrario es ojo con las recetas que te dicen lo que tienes que hacer duda de una cosa que aparentemente es sencilla de llevar a cabo es maravillosa y funciona para todo el mundo sino que más bien como todos imagino que habremos vivido ¿no? y vivimos todos los días lo que te funciona una vez no te funciona exactamente igual en otra no siempre funciona lo mismo con la edad antes me ha gustado mucho esa conversación sobre contar historias en casa con tus hijos puede ser diferente en clase en un ambiente formal informal es decir esto es muy variante lo que yo os vengo es a proponer una forma de pensar y si os ayuda a pensar pues ya está yo quiero ayudaros a pensar entonces hay como dos grandes preguntas la primera es ¿para qué? ¿para qué sirve esto en investigación educativa? claro pero después de la exposición de Raquel creo que está claro pero hay alguna idea que a mí me gustaría como insistir ¿no? esto está sacado de un libro muy bueno que va precisamente sobre el uso de imágenes para enseñar y aprender que se llama Dual Coding for Teachers y el enfoque del libro es un enfoque que comparto totalmente nosotros vivimos en la experiencia es decir damos clase pero claro si damos clase sin tener en cuenta los fundamentos ¿no? la teoría en el fondo esa teoría siempre está pues la teoría de cómo se aprende la teoría de la importancia de las emociones de la motivación ¿no? que también se ha hablado eso está lo que pasa es que si no conocemos teorías acerca de eso pues lo que tenemos es una teoría un heurístico ¿no? una teoría propia que hemos sacado en base a la intuición y que más o menos nos ha funcionado pero que puede estar basado en ideas totalmente erróneas o en ideas incluso perjudiciales ¿no? entonces cuando decimos que hay que conocer teorías educativas no son para sustituir las experiencias sino para que nos ayuden a explicar nuestra experiencia y a formular un beneficio que nuestra experiencia comprueba si aquí nos han dicho por ejemplo está genial contar historias pues nuestra experiencia dice sí es verdad es verdad claro es chulo conocer la teoría que formula por qué contar historias funciona porque te ayuda también a adaptarte y hay una investigación detrás que valida ese beneficio contar historias funciona por esto y por esto y por eso es bueno hacerlo de esta manera enfocarlo de esta otra ¿no? siguiendo el ejemplo de de la yo diría que la experiencia que estamos al inicio del arco iris y lo que yo os trato es de llevar al final del pote de oro que está en la teoría y hay libros muy buenos en inglés y ahora también alguno en castellano que explican un poco esa teoría entonces de una manera accesible nos ayudan a entender lo que hacemos y por qué lo hacemos ¿no? y a mí eso me parece muy valioso a mí por ejemplo como docente me ha ayudado me ha ayudado muchísimo a ver hay un chat a mí me gustaría 1, 2, 3 si ser profe es más parecido a un médico y ponéis 1 si es más parecido a ser un artista 2 si es más parecido a ser un filósofo ponéis 3 solo podéis votar una cosa escribís el número directamente en el chat ponéis 1, 2, 3 voy a abrirlo uy que curioso esto que bueno muy bueno genial las opciones son 1 médico 2 artista 3 filósofo vale genial genial esto es muy curioso porque cuando he hecho esto con otros grupos de profes me han puesto muchas más veces 1 y alguna vez 3 claro en el fondo cuando buscamos comparaciones claro esto está detrás de las teorías de los heurísticos que hablaba si yo me veo como un artista lo que voy a darles mucha importancia a la parte experiencial entiendo la adaptación y demás entonces como generalmente me encuentro con unos o con dos yo os vengo a proponer otro que es el símil de los arquitectos este símil no es mío como casi nada de lo que os voy a contar diré lo que comparto es de Daniel Willingham que luego os lo presento y entonces dije claro los arquitectos lo que tienen que hacer es edificios o estructuras con objetivos muy diversos igual que nosotros son un poco los arquitectos son artistas la arquitectura es un arte lo que pasa es que no pueden ser arquitectos que ignoren los límites del hormigón de la madera es decir también tiene una parte técnica entonces si yo hago una catedral para que sea preciosa pero que no se sostiene pues no funciona se derrumba entonces esto es lo mismo la mezcla del arte con la técnica me gusta mucho ¿qué tienen los médicos? un objetivo común que es la salud una relación esporádica y referencias y métodos compartidos nosotros igual que los arquitectos tenemos objetivos diversos porque a lo mejor para vosotras es muy importante pues yo que sé eso de la educación medioambiental para otras personas puede ser más importante pues una exigencia académica para otra gente es más importante y me parecen todos objetivos valiosos bueno cada persona tiene un objetivo distinto depende también de las personas y demás esa relación desde luego no es esporádica sino que es continuada hay un vínculo muy grande y claro lo que sí a veces podemos tomar de la medicina con cautela es esto de referencias y métodos compartidos porque en el fondo a nosotros lo que nos faltan muchas veces es esos métodos compartidos que es lo que yo creo que puede aportar un poco también en esta en esta en esta pequeña rato con vosotros pero todos todos estamos dentro de unos límites marcados por la ciencia esto es importante ¿vale? esto es importante fijaros que los médicos no tienen este aspecto técnico que nosotros identificamos como en The Good Doctor o en Anatomía de Grey o House ¿no? de leer artículos de ay es que he leído una cosa es que el cirujano esto es reciente esto es reciente cuando los médicos se dieron cuenta de que tenían que empezar a organizarse así hace muy poco en los años 40 más o menos empezaron a realizarse investigaciones sobre los efectos perjudiciales del tabaco que los tienen no sé si los sabéis pero tienen montones y claro la industria tabacalera contrató a médicos para hacer informes científicos a favor del tabaco como este que tenéis aquí ¿no? Rosalind Russell dice que el médico me ha mandado fumar cigarros esto es de verdad y claro hubo una lucha brutal y mucha gente perdió su empleo y perdió su prestigio por ir en contra del lobby de las empresas del tabaco y los médicos después de eso dijeron esto no nos puede volver a pasar no puede ser que lo que yo publique que está totalmente demostrado se ponga al mismo nivel que una investigación que hace una empresa tabacalera buscando un beneficio esto no puede volver a pasar y entonces montaron todo lo que conocemos ahora de las revistas médicas de los colegios de médicos todo eso cambió a partir de los años 40 para profesionalizar el colectivo médico y en parte yo a veces me veo en esta tesitura es decir como docente me llueven métodos de dudosa eficacia basados en artículos escritos por las personas que proponen esos métodos y cada cinco años hay una yo llevo once años de la docencia que no considero que sea mucho pero en esos once años me han vendido como panaceas varios y además las mismas empresas las mismas instituciones me dicen no no hay que apostar por este tipo de metodología y cuatro años después bueno lo otro es verdad no funcionaba también ahora hay que ir por este lado y llueven las modas educativas y pienso que se parece a esto claro si el que me vende si el que me dice el que me aporta argumentos a favor de un método es el que promueve ese método y el que va a ganar dinero si pongo ese método en mi centro pues me voy a permitir un cierto escepticismo porque es como cuando las industrias tabacaleras decían el tabaco es sanísimo lo que pasa es que los estudios están sesgados y demás entonces lo que yo os traigo es lo que he aprendido leyendo libros como los que os proyecto aquí este dispositivo es de Tom Sherrington que es uno de los autores también en los que me inspiro y lo bueno que tiene es que estos libros son accesibles para vosotros porque están en inglés y entonces ahí lo que obtengo son espejos son contrastes son advertencias son momentos de ojo ojo que lo que te están vendiendo a ver a ver que es esto está sacado de una revista muy chula del Chartered College of Teaching perdonadme mi pronunciación de inglés por anticipado pero me parece que refleja esto bien es otra forma la investigación la experiencia el contexto bueno pues todo eso es educación guiada por la investigación que es donde se escribe un poco todo lo que yo os voy a contar ¿vale? otro ejemplo de sesgo ¿mejoran los docentes con los años de experiencia? ¿sí o no? venga decidme solo sí o no por el chat ¿los docentes mejoran con años de experiencia? ¿sí o no? ¿sí? voy a tapar que no veis aquí ¿sí? 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 ¿al principio sí luego menos? interesante ¿sí? ¿no necesariamente? Carmen disidente muy bien Teresa no necesariamente ¿sí? vale depende no necesariamente muy bien fijaos que lo que nos dice la investigación yo os traigo este articulillo es que en general los años de experiencia son condición necesaria pero no suficiente para que los docentes mejoremos ¿por qué? porque hay un tipo de gente que lo que hace es repetir la experiencia ¿no? y otro tipo de gente que con la experiencia mejora ¿y qué es lo que hace esa gente? reflexionar sobre su práctica docente entonces esto también es un aplauso enorme a las organizadoras de este evento porque reflexionar sobre la práctica docente es la condición necesaria y suficiente para mejorar con los años de experiencia o sea que si pasan los años de experiencia pero no pienso en lo que voy viviendo no sirven de nada los años de experiencia solo sirven cuando se reflexiona sobre ellos creando como pone ahí unas representaciones mentales cada vez más complejas es decir al principio y yo esto me pasaba un montón yo vengo del mundo de la botánica que es clasificar plantas yo entraba y clasificaba a las personas de clase al alumnado y decía si este es el sabiendo esta es la listita este es el vago pero luego al reflexionar mis representaciones mentales son más complejas ya no es tan fácil porque me acuerdo de mucha gente y digo a lo mejor este le pasa algo o está de mudanza o no sé hay muchos tipos de familias hay muchos tipos de habilidades en fin y ahí me parece muy importante que para mejorar entonces ¿qué es lo que necesitamos? lo que necesitamos es desarrollar la práctica ahí tenéis por ejemplo lo que recibe un new qualified teacher en algunos centros de Reino Unido en algunos centros que conozco entonces claro cuando una persona llega nueva a un centro educativo imaginaos es vuestro primer día de trabajo y lo que se encuentra es una biblioteca para docentes o un montón de libros donde te dicen bueno pues estos son los libros que leemos aquí y luego reflexionamos en torno a ellos claro ya está comunicando una expectativa que es que es descomunal y la expectativa y la cultura del colectivo es muy importante ahí a la izquierda tenéis un estudio muy chulo que demuestra que cuanto más sucio está un parque más basura se echa y cuanto más limpio cuanto menos basura hay menos basura la gente echa porque en el fondo si a mi alrededor hay una comunidad de gente que lee libros de educación y lo reflexiona juntos en un diálogo o en un grupo de trabajo eso inevitablemente genera una expectativa y hace que más gente se sume y que pueda entrar en esa dinámica y entonces para facilitar esto en mi blog si pincháis en la sección de artículos de referencia son Juan no te oímos no sé si tengo yo solamente el problema o oye lo sentimos Juan algún problema de conexión no te oímos no ha desaparecido por entero tu audio y la imagen está en blanco está en ahora vemos la pantalla no te oímos quizás los auriculares te oímos te vemos mover la boca lo sentimos no no te oímos no ¿y ahora? ahora sí ¿ahora sí? ahora sí vale llevo mucho tiempo sin que me escuchéis no te he parado bastante rápido ah vale genial menos mal porque vale continúa continúa vale un momentín que se va a quedar aquí a ver un momento que me voy minimizo esto no te oímos Juan perdón perdón estás en mute lo siento ¿ahora? ahora sí ahora lo siento perdón las fallas técnicas no toco nada y las cosas cambian pero bueno lo sé lo sé bueno simplemente que eso que había puesto un montón de libros ¿no? de lo que es esa expectativa y en la sección de mi blog que estaba diciendo que a lo mejor como traduzco del inglés a castellano pues a vosotros a lo mejor no resulta tan interesante pero que si hay una sección que se llama artículos imprescindibles donde os invito a entrar donde hay como una selección de artículos pues eso como un poquito una destilación de lo más importante y que a lo mejor ahí sí que os invitaría a generar grupos de trabajo donde se puedan leer esto que significa para ti esto que implica para mí bueno y hay temas y hay temáticas diversas y a lo mejor a vosotras pues oye leéis esto y si os hace pensar eso como expectativa digamos de mejor ¿vale? a ver venga la segunda pregunta ¿vale? eso sería como la primera parte ¿qué nos aporta la investigación educativa? a modo de resumen nos aporta una cultura donde podemos hablar y discutir de artículos ¿no? o de o de cosas digamos de ideas que son externas a nosotros por lo cual es un contraste muy bueno y además eso nos ayuda a despersonalizar las discusiones porque ya no hablo de lo que haces tú en clase o lo que hago yo del innovador o del no innovador sino hablamos del artículo y entonces eso favorece un poco el diálogo esa es la primera cosa y la segunda oye vale Juan muy bien un rollo estupendo pero ¿cómo cambio mis clases? o sea ¿ahora qué hago con esto? ¿hay algo que me puede decir ya sin que me tenga que leer un artículo científico? sí alguna cosita si te puedo si te puedo decir entonces intento sintetizarlo vale bueno aquí tenéis el modelo de memoria aceptado hay una memoria sensorial que capta algo de los estímulos vale yo ahora aquí tengo varias cosas pero me fijo en la pantalla eso va a la memoria sensorial una parte se olvida porque el olvido es parte del aprendizaje no te puedes enfadar es parte del aprendizaje y algo de lo que lleva la memoria sensorial le presto atención y va a mi memoria de trabajo hablaremos un poquito más de mi memoria de trabajo y la memoria de trabajo lo opero por eso se llama working memory o memoria operativa es lo que yo tengo la conciencia y si tengo suerte y hago ciertas cosas eso va a la memoria a largo plazo entonces yo por ejemplo a Nadia ya la he visto un par de veces hemos interactuado pues ya me acuerdo de su nombre ya la asocio y si la veo dentro de seis meses diré anda mira es Nadia ya está la memoria a largo plazo eso es aprendizaje nosotros no podemos medir el aprendizaje porque el aprendizaje sucede en la memoria a largo plazo no podemos nosotros tenemos que medir cómo se transfieren las cosas de la memoria a largo plazo a la memoria del trabajo es decir yo no abro el cerebro de ninguna persona para ver cómo sabe el present simple le pregunto actividades en las que evoca lo que ha aprendido del present simple esto es muy importante porque puede haber un aprendizaje que está en la memoria a largo plazo pero no se sabe evocar bien y en el tema de las idiomas pasa muy frecuentemente yo doy biología en inglés y en biología en inglés claro hay veces que han aprendido ideas pero también hay una dificultad para expresarlas en ese idioma ojito entonces hay que saber que yo no puedo evaluar aprendizaje yo puedo evaluar la forma en la que esos aprendizajes tienen consecuencias que yo puedo medir o puedo observar y esto es importante o fijaos por ejemplo una persona que tenga un problema de dicción le cueste pronunciar que le cueste poner la boca pasa mucho a mí me pasa por ejemplo que intento hacer la v como v porque en inglés la es más f pero nosotros en castellano la b y la v son iguales v yo digo v no v por ejemplo y eso ya genera carga en la memoria de trabajo porque mi consciencia tiene que estar pensando en que tengo que decir la v de una forma que es antinatural para mí como veremos ahora entonces para nosotros al final la memoria sensorial nos va a dar más o menos igual o la podemos obviar en este ratito que nos queda nos vamos a centrar en la memoria a corto plazo os la he puesto en inglés porque os la habéis encontrado un montón de veces así y en la memoria de trabajo la memoria de trabajo es un espacio o más bien es un conjunto de procesos ¿vale? un almacén temporal limitado donde yo manipulo la información actual ¿vale? ejemplo la señora que estaba esperando la parada del autobús llevaba un paraguas rojo bien yo lo uso a frase y es sencillísimo pero ahora os invito a leerla de abajo ¿por qué a leerla de abajo es más difícil? porque todos los datos que me están dando tienen que estar almacenados en la memoria de trabajo este tampoco es un ejemplo mío está sacado de un libro muy bueno de cognición de Madeline que es una pasada sobre la enseñanza de las lenguas y va de esto y tiene que ver un poco con la gramática cognitiva que me ha parecido súper interesante es decir en el fondo cuando estructuramos las frases con comas lo que estamos haciendo es como decir a la memoria y ahora párate aquí y ahora párate aquí vamos a asimilar esto poco a poco ¿no? es como cuando te comes un sándwich o un mazapán o una pasta así como muy condensada y te la tienes que meter a cuartecitos pequeños para tragar pues eso es una eso es una cosa importante que luego veremos ¿no? ¿qué pasa? que la memoria de trabajo donde se procesan esas frases es limitada es limitada no cabe muchas cosas caben pocas más bien en torno a cuatro ¿vale? en torno a cuatro ahora veremos un poquito más y eso se llama carga cognitiva eso quiere decir que cuando yo estoy haciendo una cosa fácil mi carga cognitiva ¿vale? mi capacidad de carga cognitiva se llena un poquito y cuando lo que hago es muy muy difícil aumenta la carga cognitiva es decir aumenta si mi memoria de trabajo es un vaso cuanto más complejo es lo que estoy haciendo en la actualidad más lleno ese vaso ¿vale? entonces yo ahora por ejemplo estoy introduciendo muchos conceptos nuevos pues imagino que dices jolín tu carga de trabajo está a tope porque te estoy hablando de un montón de cosas nuevas luego a nadie le mando la presentación por supuesto la presentación es vuestra claro esto implica que ser novato o experto en una cosa influye en la cantidad de memoria de trabajo que ocupa es decir yo esto es una cosa que he explicado ya muchas veces y sobre lo que he leído mucho a mí esto de memoria de trabajo memoria a largo plazo la carga cognitiva no me genera carga cognitiva porque me es familiar en cambio a un novato en esto si le genera carga cognitiva por tanto y esto es muy importante no podemos usar los mismos medios ni las mismas aproximaciones didácticas a los novatos que a los expertos partir de la base de que los novatos pueden construir el conocimiento sin andamiaje es un error no pueden necesitan una serie de conocimientos previos para reducir la carga cognitiva en su memoria de trabajo vamos a explicar esto un poco más yo os invito a pensar que en las actividades en las secuencias didácticas tenemos que intentar hacer cachitos lo que se llama chanqui manejarlo tratar de actividades cuanto más complejas mejor dividirlas en una secuencia porque al dividirlo en secuencias la memoria de trabajo puede asimilarlas mejor y podemos manejarlas mejor cuando hablo de memoria de trabajo pensad que no estoy hablando de almacenar en memoria sino estoy hablando de solo de manipular acordaros del ejemplo que se ha puesto de la señora si el texto es enorme y tiene un montón de términos muy complejos eso va a ser muy difícil ¿no? otra conclusión muy chula de esto es las imágenes que yo pongo para ponerlo bonito no son buena idea las imágenes tienen que aportar algo porque en el momento que yo he puesto yo estoy viendo aquí a nadie chiquitín en el momento que he puesto las imágenes la atención que es un recurso muy limitado ha dicho anda mira qué cosas voy a mirar exactamente qué están haciendo y ya pierden el hilo de lo que estaba contando yo no puedo poner imágenes que creo que va en línea con lo que ha contado antes Raquel si es así que me corrija las imágenes tienen que tener un significado y un sentido yo no puedo poner cosas para adornar los adornos aunque aparentemente intuitivamente me sale utilizarlos pueden ser distractores distractores especialmente para aquellos que tienen menos conocimientos y por lo tanto su memoria está más sobrecargada por lo que están dando esto quiere decir que no utilizar imágenes no, no, no quiere decir que hay que tener mucho cuidado con las imágenes que se utilizan y que hay que utilizar muy buenas imágenes que ayuden precisamente a procesar esta información y yo os invito a revisar los libros de texto por lo menos los que hay aquí en España con esa mirada entonces están llenos de imágenes totalmente sobrantes y faltos de imágenes que realmente tengan relación con el texto creo que esto se ha hecho hace muy poco efectivamente es así en la memoria a largo plazo no me voy a entretener ni me voy a aburrir pero la memoria a largo plazo funciona conectando conectando entonces aprender es conectar si yo tengo por ejemplo en el paso 2 dos ideas nuevas una roja y una verde la roja va a conectar con cosas que ya había cosas que ya sabía hacer habilidades procedimientos lo que va a pasar es que lo verde se va a pegar como con un velcro como con un crochet y en cambio lo verde que no conecta con nada se perderá para siempre porque no conecta esto es muy importante por lo que antes también han dicho cuando trabajamos hilando todas las ponencias que he escuchado hasta mañana lo importante es tener claro el objetivo de aprendizaje si yo tengo el objetivo de aprendizaje es mejorar la conciencia ecológica yo sí puedo añadir algunos términos ecológicos pero si lo que estoy trabajando si el objetivo de aprendizaje es mejorar la comprensión lectora a un nivel más básico el hecho de meter términos que no se relacionaron o no sé lo que significan va a dificultar un montón la comprensión del texto entonces tengo que articular bien que estoy queriendo trabajar en cada en cada actividad digo porque a veces parece muy buena idea decir ah vale pues les doy una noticia relacionada con el medio ambiente y a las que reflexionen entre ellos depende depende de si la noticia va a generar una una carga o no van no van a saber conectar con nada inevitablemente y a mí me pasa también cuando pasa eso notas que los estudiantes empiezan a hablar entre ellos pero empiezan a hablar entre ellos de cosas que no son lo que deberían de estar hablando porque eso lo que deberían de estar hablando es demasiado simple o demasiado complejo para su nivel y por eso es tan importante como tener claro la secuenciación aquí tenéis solamente porque es precioso pues unas neuronas conectándose y efectivamente es que hasta fisiológicamente a nivel del cerebro el aprendizaje funciona así intentando intentando conectar entonces a mí eso es una cosa que me parece muy chula como realmente incluso la propia biología del cerebro funciona así con esas conexiones ¿vale? bueno entonces en la memoria a largo plazo las cosas se organizan conectando en modos de red ¿vale? por ejemplo en modos de red jerárquica aquí pensaba igual en la enseñanza de idiomas en nodos y en características ¿vale? he traducido un poco lo de la izquierda pero este os lo he dejado en el original en el que aparece en el vamos una adaptación en el que aparece en el artículo y así funciona ¿no? cuando digo en pájaro inevitablemente pienso en animal cuando pienso en avestruz pienso en animal y en pájaro pero hay una disonancia ¿no? hay ahí como un choque porque en pájaro cuando pienso en pájaro pienso en puede volar y cuando pienso en avestruz pienso en no puede volar con lo cual choca totalmente y de hecho pasa ¿no? a mí me hace mucha gracia porque porque cuesta mucho hacerles entender que un delfín o una ballena no es un pez en ciertos niveles ¿no? es un mamífero pero claro que está en el agua tiene forma de pez parece un pez entonces con esto os digo que es importante reflexionar sobre claro vuestra área es instrumental entonces ¿qué ideas de fondo hay en el texto que trabajamos? no son inocuas cuando tú mandas un texto para que lean o cuando pones una película las ideas de fondo van a influir también en la comprensión no solo influye el digamos el vocabulario que se utiliza o el lenguaje sino ¿qué nivel de conocimiento? tienen de aquello que se está trabajando hay un artículo de Daniel Willingham este que os he dicho que habla que los docentes somos arquitectos que en el que pone a muy buenos lectores y muy malos lectores a leer un texto sobre béisbol y entonces en buenos lectores hay un grupo que son muy buenos lectores y saben mucho de béisbol y muy buenos lectores que no saben nada de béisbol y en el otro grupo hay muy malos lectores que saben mucho de béisbol y muy malos lectores que saben poco de béisbol pues los muy malos lectores que saben de béisbol en un test de comprensión lectora lo hacen mejor que los muy buenos lectores que no saben nada de béisbol o sea que fijaros que cosa es más importante saber de béisbol para entender un texto sobre béisbol que ser buen lector o mal lector pues esto tiene unas consecuencias enormes para nuestro trabajo a la hora de decidir qué textos ponemos entonces hay que tener cuidado con eso claro fijaos por ejemplo un canario sin embargo es muy buen ejemplo entonces la carga cognitiva si yo pongo un texto sobre pájaros por ejemplo la carga cognitiva que va a generar un canario es mucho menor que la carga cognitiva que genera un avestruz porque el canario es un ejemplo paradigmático de paja mientras que el avestruz no lo es porque contradice una de las características en esta organización de la memoria entonces ojo cuando pongamos textos no solo hay un nivel de dificultad inherente al vocabulario sino a la estructura digamos que hay detrás a la estructura digamos de conocimientos que hay detrás un estudio muy chulo también yo ya sabéis que lo que os traigo esencialmente son estudios chulos que nos pueden para que os acordéis estudios curiosos que nos pueden ayudar a recordar en 1981 se mete a distintas personas en esa sala esa sala parece una sala de un profesor de universidad esto sucede en una universidad y tienes durante un minuto coges a alguien una persona la metes en esa sala y la sacas al minuto y esto lo haces con unas cuantas cientos de personas y les pides que hagan una lista de los objetos que van a encontrar en esa sala bueno pues todo el mundo todas las personas que pasaron un minuto en esa sala como era una sala en la universidad que tenía ese aspecto dijo que había libros y en esa imagen no hay libros no hay libros ¿vale? ¿por qué? porque asocias despacho de profesor de facultad a presencia de libros aunque no los haya entonces esto también es muy curioso porque en el fondo digamos los textos que son coherentes con los que ya con lo que ya pensamos son mucho más fáciles de procesar que los textos que son incoherentes con lo que ya pensamos con lo cual ahí también sucede mucho que con la mejor de las intenciones queremos trabajar a la vez digamos en la cosas que son complejas como comprensión lectora por ejemplo o expresión de un texto escrito ¿no? vamos a escribir sobre el feminismo pues ojo porque hay una carga cognitiva muy importante porque tengo que pensar a la vez sobre argumentos del feminismo y a la vez sobre expresión escrita no digo que no lo hagáis que no lo hagamos ya te os digo que esto no es una receta solo es una idea que os lanzo para pensar porque entonces ¿qué va a pasar? que ahí quien tiene más dificultades va a tener todavía más dificultades porque va a tener que pensar a la vez en cómo estructurar bien el texto y a la vez va a tener que en su memoria de trabajo que ya está a tope la pobre mía a rebosar el vaso de agua a lleno intentando estructurar introducción desarrollo no sé qué a la vez que intenta decir algo coherente sobre un tema complejo como puede ser por ejemplo el feminismo ¿vale? en resumen ¿no? así puesto para usar mis propios ejemplos intentar secuenciar imaginaos que yo quiero trabajar esas tres habilidades ¿vale? cada bolita es una habilidad cada bolita es una idea como lo quiere llamar o es una actitud también se pueden trabajar actitudes y yo entiendo que esas tres habilidades están conectadas ¿vale? por lo que sea imaginaos que estoy elaborando una oración sencilla y estoy hablando de el presente simple estoy hablando de los adjetivos y del adjetivo que entiendo que es una dificultad porque en castellano usamos el adjetivo de forma distinta al inglés se deben de volver locos tenemos además adjetivos masculinos femeninos tenemos determinantes adjetivos perdón determinantes masculinos y femeninos tres cosas idealmente debería de ser conciencia en mi práctica de forma que yo practique una conexión luego practique otra la conexión de las tres luego practique otra conexión distinta luego practique otra conexión distinta y cuál es el elemento común de todas estas conexiones lo que yo quería afianzar que son estas tres entonces una forma de secuenciar o de diseñar digamos las actividades teniendo en cuenta lo que sabemos de cómo funciona la memoria es esto es diseñar las cosas para revisitarlo entonces si he practicado el género masculino y femenino en adjetivos y lo he practicado hace 15 días pues voy a incluir una cosa donde trabaje algo nuevo y esto de los adjetivos en masculino y femenino si voy a si he trabajado por ejemplo no sé si he trabajado y han tenido que estudiar un diario o han tenido que contar una historia que también me pareció súper chula esa presentación contacto pues venga vamos a incluir además aquí eso el uso de adjetivos y dentro de 15 días vamos a repetir para generar todavía ese hábito depende de lo lejos o cerca que estén esas ideas se conectan más o menos fácil y esto también nos pasa nos pasa mucho por ejemplo les estoy enseñando a elaborar textos argumentativos sobre pues eso sobre historia o sobre sus vacaciones oye pues saben escribir perfectamente saben describir sus vacaciones pues ahora vamos a hacer que describan un animal no sé si es igual hay una transferencia lejana es decir no es lo mismo una descripción de un evento personal que una descripción científica yo no puedo presuponer que tareas o actividades que requieren habilidades muy distantes lo que se llama transferencia lejana se van a transferir automáticamente entonces si yo quiero pasar de una descripción de una cosa personal que es más fácil de mis vacaciones a una descripción de una cosa como puede ser por ejemplo yo que sé pues eso que es el feminismo por ejemplo que es una idea abstracta un concepto una ideología como lo queráis llamar pero es abstracto es una abstracción no es una actividad concreta no es un evento pues lo que tengo que ir es voy a secuenciarlo venga pues vamos a empezar diciendo primero vamos a decir vamos a haber escrito tu día y qué actitudes o qué sentimientos había en ese día o qué protagonistas oye y en qué actividades o protagonistas hay en una historia y en una historia paradigmática no te das cuenta que los científicos del libro de biología siempre son hombres eso no te extraña porque en tu historia sí que había protagonistas mujeres y entonces esto no querrá decir en el fondo que ahí hay un sentimiento puede generar un sentimiento como en tu historia al principio voy conectando y al final llego a donde pretendía pero no puedo darlo por supuesto no es fácil la transferencia alejante no puedo dar por supuesto que porque me han hecho un texto argumentativo sobre yo que sé sobre si el horario escolar o si tienen una actividad pueden hacer un texto argumentativo sobre si la evolución existe o no no es lo mismo no es lo mismo niveles de abstracción diferentes requieren niveles de conexión diferentes entonces secuenciemos esto también porque a veces veo que les lanzamos ahí venga bueno que yo lo hago insisto o sea hazme una página web sobre la nutrición primero tengo que manejar cómo se hace una página web y luego tengo que saber que la nutrición si hablo de dietas no os puedo ni contar con los problemas además por lo menos nosotros ahora después de la pandemia de problemas de trastornos de alimenticio de gente que a lo mejor tiene dificultades o sea hay una idiosincresa tan distinta que yo no puedo partir de la idea de que todo el mundo me va a hablar de la nutrición cuando a lo mejor no pueden desayunar porque en su casa no hay para desayunar y otro en cambio me está diciendo que lo que tiene es un trastorno alimenticio pues hay que tener cuidado con lanzar como venga cuanto más complejo ¿vale? entonces para conseguirlo se coincide conclusiones que las actividades sean el vehículo es decir que para ir de estos pasitos de uno a otro no sea el texto porque a veces también eso pasa en los materiales que es el texto vete con actividades las actividades son las que te van ayudando también es interesante cuál es la idea esencial que vamos a aprender cómo se conecta con los demás con qué otras ideas conecta y cuál es la idea nuclear a mí eso me ayuda un montón la idea nuclear es decir bueno yo puedo perder las bolitas en este ejemplo yo puedo perder las bolitas pero la del centro pues la del centro es la que conecta con los demás es la importante lo importante es la del centro a lo mejor bueno este trimestre no hemos conseguido que conecte con la otra pero al menos la bolita del centro está quizá en el futuro será mejor conecta asociado mucho a esto es os traigo a la teoría del dual coding que precisamente va totalmente de ser imágenes que sepáis que cuando yo utilizo esto de las bolitas es también porque para ayudarnos a diseñar nuestras actividades cuando yo solo hablo lo que estoy haciendo es generar un pensamiento privado invisible y digamos sin forma al ponerlo en imagen que por tanto es transitivo es etéreo cuando lo pongo cuando el pensamiento lo pongo en un modo visual lo hago visible es lo que se llama el pensamiento visible y sabéis que hay un montón de esto y también eso es muy importante o sea es muy interesante a la hora de desarrollar la enseñanza de un idioma porque en el fondo lo que estoy haciendo es explicitar digamos dibujar lo que ocurre en mi cabeza las conexiones que hemos visto que ocurren en mi cabeza todo esto está sacado de un libro que os recomiendo encarecidísimamente que es este que lo hace Olivier Cabelloli que es el autor de unas infografías este libro es una auténtica joya joya yo he sacado de aquí ideas a porrillo y es cómo podemos organizar tiene unos ejemplos además con Shakespeare con el cuento de los tres cerditos es una pasada es súper chulo cómo transformar el cuento de los tres cerditos a distintos organizadores de gráficos es que es maravilloso lo ves y dices es el dibujo de lo que sucede en la mente de cuando lees el cuento de los tres cerditos esa es un poco la idea y eso está muy demostrado que funciona entonces las conclusiones basadas en esto es eso funciona eso habría que decirlo respecto a la memoria de trabajo y ya solo me queda una cosita porque yo entiendo que son muchas cosas sobre la evocación sobre la capacidad de evocar la evocación es decir qué te acuerdas de tus vacaciones o dime la tabla del tres eso es evocar o dime explícame pues yo que sé cómo es tu cara las partes de la cara en castellano eso sería evocar en la evocación influye muchísimo en la evocación influye muchísimo el el reconocimiento venga escribidme un poco que yo llevo muchísimo tiempo hablando aunque la última que hice esto es de escuajeringo me voy a arriesgar decidme el nombre de los siete nanitos ponedme el nombre de los siete nanitos a ver que me voy al final grumpy venga gruñón sí sleepy muy bien puede ser en castellano o en inglés es indiferente mudito cómo os podéis olvidar el mudito perfecto imaginaos que esto fuera un contenido que os interese evaluar es decir cuál es el nombre de los siete nanitos y ahora gracias y ahora ahora volvemos a hacer la pregunta ahora mejor claro cuando nosotros preguntamos por el idioma lo que estamos evaluando en el fondo también es la capacidad de evocar cosas y a veces el reconocimiento es muy importante entonces ahí sí si yo no estoy evaluando digamos el conocimiento de los siete nanitos porque a mí eso no me interesa sino lo que me interesa evaluar es pues por ejemplo la habilidad descriptiva o cómo explicarían el cuento o cómo contarían el cuento de Blancanieves y los siete nanitos pues las imágenes sí me pueden ayudar a disminuir la carga cognitiva reconociendo elementos entonces ¿para qué necesito que se aprendan el nombre de los siete nanitos cuando me lo quieren contar? les pongo la imagen y que ellos reconstruyan entonces ¿qué pasa? que eso ayuda porque su memoria de trabajo se dedica a lo que tiene que hacer que es contarme una historia y ahí utilizar elementos gestuales es decir podemos liberar memoria de trabajo podemos liberar carga cognitiva con pistas como estas que estamos viendo aquí y que lo habréis vivido y finalmente os traigo otra cosa este es Tom Sherrington que es el que os decía antes tiene un libro muy bueno que habla de los principios de Rosenstein que son como diez ideas así claves de cómo tiene que ser una enseñanza eficaz creo que no hay que tomarlo como la Biblia un peligro de esto es como decir los principios de Rosenstein los voy a seguir a rajatabla como siempre es importante la adaptación y ver no valen igual para todas las edades para todas las materias esto hay que adaptarlo pero en el fondo ¿cuál es la idea de fondo? de los principios de Rosenstein es una idea que es lo que llamamos evaluación formativa que sería también súper interesante para hablar pero si no vuestra memoria de trabajo y la mía pero la evaluación formativa en el fondo es muy fácil de entender con el escama estas las bolitas si entiendo que estaría genial que yo pudiera hacer actividades que me permitieran comprobar en qué bolita o en qué momento de esas conexiones está cada persona de mi clase es decir la evaluación formativa no es ni más ni menos que comprobar el aprendizaje mientras se puede hacer algo para solucionar y se contrapone generalmente a la evaluación final donde tú entregas unos resultados y ya no se puede hacer nada para cambiarlo es decir doy a y antes de empezar con la siguiente conexión ¿qué tal voy? ¿cómo voy? ¿puedo hacerlo? ¿vale? entonces sería directamente como un poco eso por tanto esas preguntas son claves para al secuenciar digamos al tener en cuenta cómo están las ideas distribuidas a lo largo del tiempo también me ayuda a hacer preguntas poderosas que permitan comprobar el aprendizaje de eso y fomentar digamos las conexiones hay una frase muy famosa que dice que claro nosotros no podemos los docentes no podemos forzar el aprendizaje el aprendizaje sucede y en cada persona es diferente pero sí que podemos digamos como aquilatar o reforzar o asentar digamos los aprendizajes que se están dando en cada una en cada una de las personas de nuestra clase y eso ahí sí es sí es muy importante al final la invitación general y esto también lo dice Tom Sherrington es a cambiar un poco esto de ¿hay alguna pregunta? ¿hay alguien pensando? lo que queremos es que todo esto lo que haya es un pensamiento ¿no? Dan Willingham que es el hombre este que he citado tantas veces dice que la memoria es el residuo del pensamiento la memoria es el residuo del pensamiento entonces al final queremos que piensen en esas cosas yo ahí también hay una advertencia que me gustaría lanzaros y es aquellas actividades en las que vemos al alumnado muy implicado muy hablando todo el mundo hablando pero cuando te acercas a comprobar están hablando de algo totalmente distinto como ya os he dicho antes entonces ojo porque eso no sirve para nada pasa mucho yo a veces le digo venga vamos pues vamos a elaborar juntos una presentación o vamos a elaborar juntos un cartel o una campaña medio ambiental o cosas así entonces están ahí y yo les veo y digo pues esto marcha esto marcha y me acerco y están a uno haciendo el powerpoint mientras está hablando con otro de la serie que vio ayer por la noche si está hablando de la serie que vio ayer por la noche según lo que hemos visto lo que va a quedar en su cabeza es la serie que vio ayer la conversación o sea trabajar el powerpoint de una forma mecánica no garantiza que estén aprendiendo nada a no ser que estén pensando en algo relacionado con lo que quiero que aprendan mientras realizan el powerpoint esto es esto es un descubrimiento muy doloroso porque siempre he sido muy de eso de elaborar presentaciones y de pedir presentaciones y no muchas veces hacían la presentación y no aprendían nada nada o aprenden a hacer presentaciones pero no aprenden lo que a mí me interesa que aprendan que es al final pues eso cuestiones relacionadas con la biología esto es muy importante en qué están pensando mientras trabajan en esta actividad idealmente deberíamos de ser capaces de proponer actividades que encauzan el pensamiento hacia aquello que queremos que piensen muchas actividades de filling the gaps por ejemplo de rellenar huecos al final son como actividades mecánicas o a veces me he encontrado trabajando en proyectos con otras materias donde lo que les piden es pasar de una tabla a otra copiar una tabla no implica pensar yo puedo copiar una tabla mientras hablo contigo de lo que voy a comer ahora entonces yo estoy copiando una tabla mientras te cuento lo que voy a comer pues se me hace la boca agua pero mi pensamiento mi memoria de trabajo está ocupada en la comida porque estoy realizando una tarea totalmente automatizada para eso yo os propongo hoy en el blog en una sección de recursos lo vais a encontrar y si lo necesitáis pues también nadie me lo puede pedir y os lo mando yo tengo una cosa que la acte de J. Pierce en castellano que son estas dinámicas que a mí me vienen muy bien son dinámicas de vocación es decir venga recupera 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 lo que vimos recupera lo que sabes hacer y aprovechando también dinámicas de grupo cuestiones de motivación que os han explicado antes bastante a fondo en el fondo es pasar de una dinámica en la que yo hago una cosa y luego te pido que la hagas solo yo hago una cosa la hacemos juntos luego la hacéis juntos y luego la haces solo entonces esta evocación cuando funciona además es cuando ha pasado por estos niveles es decir yo primero resuelvo o escribo una frase o hablo en voz alta de cómo funciona mi pensamiento eso lo pone muy bien también en Organes y Días pues voy a hacerte mira vamos a hacer un dibujo de los tres cerditos te voy a hacer un diagrama y mientras hago el diagrama te explico qué proceso interno hay en mi pensamiento venga pues luego hacerlo vosotros y lo hacemos juntos y yo voy pasando y luego lo hacéis ya vosotros solos y luego ya cada persona porque al final el objetivo y la finalidad es digamos la independencia aquí tenéis algunas cosas que hago generar aquí tenéis por ejemplo algunas ideas que os he puesto relacionadas con cosas que he escuchado hoy o que o que habéis escuchado esto viene genial les encanta hacerlo se lo pasan pipa tres ideas tres cosas que has aprendido hace en el inicio de la clase en el medio y el final o en el inicio de la semana en medio o al final o el trimestre pasado la semana pasada y el mes pasado todo eso es esta práctica de educación esta recuperación de lo que de esas conexiones nuestro cerebro nuestro aprendizaje no es como una biblioteca donde tú pones cosas sino que en función de cuantas veces lo sacas va siendo más grande el libro es más grande cuanto más veces lo lees y además un libro puede contener dentro otros libros por así decirlo este modo de red donde es muy importante el uso que le damos a lo que aprendemos pues es a mí me parece que es interesante y que os pueda ayudar quiero dejar un ratito para si hay preguntas o casi porque yo muy rápido y aquí tenéis los dos libros de los que has hablado nadie antes y nada uno es más general habla en general de cuestiones relacionadas con la educación y el otro es más específico es técnico y habla de evolución formativa que es una parte importante que es como qué estrategias utilizamos para comprobar al final de cada bolita que se ha ido aprendiendo y nada más eso a mí siempre me gusta dejar un rato porque claro yo suelto aquí mi historia pero bueno que también como os deja si hay alguna duda en qué se concreta si es útil o no es útil Juan muchísimas gracias la verdad creo que no soy la única en decir o el único en decir que quizás estas cosas que nos cuentas o incluso las que he leído en tu libro son cosas que quizás sabemos pero no no nos damos cuenta que sabemos que si nos pusiéramos a pensar lo sacaríamos pero necesitamos que vengas tú a decir algo tan simple que bueno que tiene palabras un poco más técnicas pero que al menos lo que me pasa a mí cuando leí tu libro es que me siento reflejada en la filosofía que yo creo que un docente debe hacer aunque sea de lenguas biología o lo que sea y es curioso que dices lo del retrieval porque una cosa que yo siempre he hecho desde hace años es que lo primero que hago al terminar una clase es decir elegir una cosa que hayáis aprendido hoy una solamente una escribirla no quiero saberla una ahí y a la semana siguiente cuando entran otra vez les digo escribir una cosa que os acordáis de la semana anterior y lo hago pues sin querer pues una práctica que he tenido pero igualmente quiero dar paso a muchas preguntas que hay aquí en el chat darte las gracias otra vez para mí ha sido un placer escucharte antes de eso lo que dices es muy importante porque a veces a mí me pasa que lo lees y dices esto es de sentido como ya pero lo que estos autores hacen es sistematizar de forma igual que hemos dicho lo de las bolitas para nosotros sistematizar en pasos fáciles de llevar a cabo esas ideas que a veces son como intuiciones generales pero que no sabemos muy bien en qué se concretan a mí lo que me gusta de los libros que os he propuesto y los que encontráis en el blog es que es muy a pie de aula hay otras cosas que me parecen que son como etéreas y cuando me las cuento en una formación digo pero esto qué quiere decir en mi clase qué hago con esto sin embargo yo he intentado en respeto a la tradición de lo que comento en el blog y lo que leo cosas que sí que sé qué quieren decir a lo mejor no estoy de acuerdo pero al menos sí que sabría qué quieren decir en mi clase en el aula y yo creo que una de las razones por las que te contacté para este simposio es por eso es porque realmente has conseguido pasar la teoría a la práctica y nos has enseñado el proceso para llegar ahí y bueno increíble me voy a callar porque estaría aquí todo el día hablando yo contigo hay algunas cositas aquí en el chat me parece que hay un par de preguntas a ver Ana dice me pregunto cuál es la opinión de Juan sobre métodos de evaluación más eficaces para reflejar esta reflexión de la que hablas qué buena pregunta no es fácil de contestar a ver casi todas las estrategias que yo os he contado por ejemplo el hecho de hacer test de acción múltiple o el hecho de escribir una reflexión o el hecho de hacer una presentación cuando le ponemos mucha carga emocional y va asociado a una calificación que es muy importante todas estas estrategias pierden eficacia ¿por qué? porque la memoria de trabajo se llena de ideas pero también se llena de emociones y si yo estoy pendiente de que Perico se va a reír de mí por mi acento o de si la profesora me está ahí anotando eso es carga cognitiva también es decir mi memoria se satura es decir todo lo que yo cuento funciona mejor en situaciones de bajo estrés entonces claro ¿cómo hacer esa evaluación? pues hacer una evaluación basada en el proceso donde tú tengas como unos criterios de logro que se pueden expresar en medio forma de rubricas listas de chequeo o lo que sea que no tienen por qué usar esas herramientas o incluso pruebas escritas me da igual pero lo importante es que ahí sepamos que luego va a haber una revisión de eso y una oportunidad mejor es decir aquí no estás como jugándote el cuello sino que estás teóricamente expresando tu aprendizaje y luego vamos a tener un momento en el que volvamos a eso para poder identificar qué cosas te quedan para aprender y cuáles has aprendido mejor esto no es tan sencillo porque hay una serie de lenguajes compartidos de expectativas o sea esto no es tan fácil pero es bueno pero como idea general habría que intentar como intención que esta evaluación sucediera siempre en momentos de bajo estrés y que además estuviera como muy enfocado a no esto sirve para que la próxima vez lo hagas mejor por ejemplo una cosa que yo digo mucho porque a mí me ha transformado mis clases es yo por ejemplo ahora estamos haciendo un proyecto de ecología y ha habido tres momentos de entrega pues la semana que viene tienen el segundo momento de entrega no es el definitivo lo van a exponer en clase vamos a comentar y a dar feedback vamos a dar sugerencias de mejora y la semana que viene que ya es la última cuando estemos todos derretidos y seamos chaquitos de agua aquí en Madrid pues ahí será la tercera vez entonces la tercera vez no es la te lo juegas pero ya lo has hecho dos veces antes y ya has mejorado concretamente lo que había entonces ya no es una vez de todo o nada no no tú ya has tenido momentos en los que has podido mejorar un poco tu trabajo fantástico sé que te tienes que ir dentro de nada Juan no vamos a tomar mucho de tu tiempo en relación a lo de la evaluación yo he empezado a hablar de los exámenes en vez de como exámenes o continuous assessments les llamo progress checkup o sea pruebas de progreso y eso parece reducir un poquito el estrés este de las notas pero es muy complicado el tema evaluar Ana te contesta aquí dice mil gracias Juan me encanta tu visión de evaluar el proceso y me parece que había una persona que dijo tienes algún libro para recomendar pero hemos recomendado varios hay alguno que dirías este number one es muy difícil es muy complicado a ver en castellano hay uno de Héctor Ruiz que a mí me encanta que se llama como aprendemos como aprendemos Héctor Ruiz me parece buenísimo y probablemente si tuviera que quedarme con uno en inglés pues mira cogería uno de Tom Sherrington que se llama The Learning Rainforest porque es un libro muy inspirador y del que luego puedes tirar un montón de referencias no es un libro técnico pero es un libro me parece muy buena puerta a este mundo y luego está escrito con una sencillez o sea que no es nada dogmático no es me parece que está muy bien hecho y luego los backthroughs a nivel de desarrollo los teaching backthroughs que los hacen Tom Semento y Oliver Cabrillo y eso es maravilloso una pasada genial genial voy a poner enlaces a estos libros también en el chat y no quiero entretenerte más no sé si quieres tomar una pregunta más o quieres dejarlo aquí ya pues si nos importa porque tienes que irte lo entiendo también eso que quería acabar agradeciendo muchísimo pues todo esto y el estar aquí que para mí es una pasada poder contactar con otros compañeros de Irlanda que enseñan castellano que entiendo que es también complejo a veces ¿no? porque se junta la realidad que yo me puedo encontrar con el hecho de las dificultades para asumir un idioma y nada hay que este tipo de encuentros a mí me parecen pues súper útiles y el camino a seguir de formación y ojalá de aquí pues salgan si os he ayudado a encontrar lecturas y a discutir con vuestros compis pues libros y artículos y demás y que eso os ayude a mejorar pues propósito cumplido así que muchas gracias yo creo que sí yo creo que sí que nos ha ayudado a todos al menos a mí de momento de ser un poco egoísta Juan que pases muy buen día muchas gracias por acceder a hablar aquí con nosotros con nosotras y seguimos en contacto ya te mandaremos algún email con el resumen de los chats que estaban muy vivo mientras estabas tú hablando ¿vale? que pases muy buen día solamente a vosotros que terminéis con la manada de este evento y gracias a vosotros gracias a ti adiós muy bien pues nada sé que a lo mejor nos hemos quedado con más ganas de Juan pero no va a poder ser así que vamos a ir a comer en vez de en vez de seguir hablando vamos a tomarnos me parece que vamos como hemos ido con un poco de retraso vamos a tomarnos hasta las dos y media son 45 minutos de comida espero que tengáis suficiente con 45 minutos paramos a parar el recording pero como ayer vamos a seguir online y esperamos veros a todos y a todas en 45 minutos el profesor en la International University SDR München en Alemania trabaja en el aprendizaje de idiomas y en temas de educación como las creencias de docentes y aprendientes el aprendizaje basado en tareas y proyectos la formación de docentes y las tecnologías de la información y de la comunicación así que Carmen veo que ya has encendido tu cámara todo tuyo así es muy bien muchas gracias y bueno espero que que me oigáis bien ¿es así? ¿me oís bien? sí perfectamente perfecto muy bien bueno pues voy a compartir mi pantalla para que también veáis mi presentación y bueno supongo que que la veis ¿verdad? sí vale perfecto muy bien gracias bueno pues bueno en primer lugar muchas gracias por invitarme a compartir este rato de la tarde del viernes con todos vosotros y con todas vosotras y bueno creo que creo que somos unos idealistas porque realmente estar una tarde del sábado tanta gente aquí formándose compartiendo ideas dándose apoyo mutuamente y vamos no solamente aquí porque bueno en los ratos que he podido estar ayer y hoy pues he visto que este chat está que arde pero no solamente el chat sino que en Twitter también así que bueno desde ya os felicito por esta estupenda iniciativa y por estas ideas tan fantásticas que habéis tenido de bueno poner música hacer una entrega de una carpeta digital del congreso del simposio etc o sea que realmente creo que es que es que es un evento estupendo y bueno voy ya para no digamos retrasarme luego voy a empezar voy a empezar con lo que me gustaría explicaros en mi charla y me gustaría hacerlo desde la perspectiva de la formación de profesores veis el título de mi de mi charla aquí es decir el perfil profesional docente en situaciones de inmersión un reto para la formación creo que muchos de nosotros y muchas de nosotros estamos trabajando en situaciones de no inversión creo que muchísimos de vosotros estáis trabajando en Irlanda sé que algunos compañeros que están por ahí están trabajando en otros países como Alemania donde trabajo yo también concretamente en la universidad internacional SDI de Mune y los contextos de no inversión nos plantean retos a los profesores a los docentes de L por una parte y por otra parte también a las instituciones que ofrecemos formación de profesores y por tanto de esto me gustaría hablar hoy esta tarde y mis objetivos básicamente son dos uno es poner de relieve necesidades formativas de los docentes de L en general pero en particular en contextos de no inversión y digamos ver un poco en qué consisten estos retos de los que bueno ya veis que habla el título también de mi charla y también exponer cómo han sido tenidas en cuenta estas características estas peculiaridades de las necesidades formativas en contextos de no inversión en la concepción y en cómo se lleva a cabo esa oferta formativa de la Universidad de Trabajo que es el Máster Internacional para Profesores de Español como Lengua Extranjera así que bueno sin más dilación pues voy allá y lo primero que me gustaría que me gustaría enseñaros es cuando cuando pensamos en digamos concebir articular organizar este Máster de Formación de Español como Lengua Extranjera para profesores de L pues pensamos muy en concreto en contextos de no inversión porque la oferta formativa que había hasta la fecha pues se dedicaba bastante a contextos en países hispanohablantes es decir contextos en inversión y a nosotros digamos nos preocupaba mucho qué necesidades tienen los docentes que trabajan en países no hispanohablantes es decir en los cuales el entorno del que disfrutan o en el que están inversos los alumnos pues no es el español y bueno seguramente que en esto pues muchos de nosotros nos sentiremos identificados cuando no sé pues por ejemplo hay compañeros en España o en otros países hispanohablantes que nos cuentan mira pues es que yo a mis alumnos les hago tareas como por ejemplo mira vas al mercado y compras tal o miras tal o buscas información de tal o haces una entrevista a la gente que haya por allí y esto bueno pues a veces nos da una cierta envidia y decimos oye pues qué fácil qué fácil lo tienen nosotros no podemos hacer eso no podemos de la misma manera cuando pensamos como os comentaba en este en este programa de máster teníamos en mente profesores que tuvieran capacidades competencias estrategias y recursos para gestionar clases como la que se ve aquí esta clase es bueno una clase en nuestra en nuestra universidad pero podría ser estoy segura en cualquiera de los centros en los que en los que trabajáis y es una clase en la que veis que realmente el centro de la interacción los que están digamos manejando el material los que están digamos preparando haciendo cosas son los alumnos y veis a la derecha una persona que es un compañero profesor de profesor de L que bueno pues que está que está sentadito en un rincón discreto tomando tomando notas para darles feedback formativo aquí digamos pues voy a me voy a remitir de vez en cuando a algunas de las de las observaciones de los comentarios que nos ha hecho que nos ha hecho Juan Fernández porque creo que son muy útiles y bueno me ha gustado escucharlo porque he pensado bueno hay muchas cosas en las que realmente hay una relación clara como os digo el profesor de este grupo está tomando notas para al final darles un feedback a los alumnos un feedback formativo en el sentido de bueno que donde estáis ahora que es lo que debéis hacer para seguir con el siguiente paso entonces cuando pensamos en profesores que sepan gestionar una ola de estas características estamos pensando en contextos plurilingües seguramente que hablo también en nombre de muchos de vosotros cuando digo que las aulas que tenemos son cada vez más plurilingües los alumnos hablan en casa una lengua en la universidad otra u otras dos algunos trabajan y en el trabajo hablan otra lengua diferente es decir estamos hablando de contextos plurilingües estamos hablando de tareas esto es a un nivel universitario pero en secundaria cada vez más digamos se requieren tareas que propicien la reflexión de los alumnos y que propicien que estructuren con ayuda con andamiaje como nos decía antes Juan que estructuren digamos poco a poco el conocimiento que van adquiriendo dándoles nosotros como docentes ayuda para que andamiaje para que vayan digamos asociando a lo que ya conocen pero con digamos recursos como para prepararlos hasta que lleguen a este punto en el que estamos en esta foto que es bueno son ellos los que están gestionando la interacción el material aquí en concreto están negociando van a tener que presentar unos resultados son diferentes equipos de trabajo y están trabajando sobre aspectos diferentes de un mismo tema pero este tipo de profesor es el que nos imaginamos y por eso digamos pongo la foto de los alumnos porque los protagonistas deberían ser los alumnos cuando pensamos en este programa de máster pensamos que había tres elementos que debían estar pues íntimamente ligados y que debería haber una interacción continua entre estos elementos y creo que esto también tiene relación con lo que comentaba Juan hace un rato de que un profesor puede tener muchísima muchísima experiencia pero no por ello o eso no hace que necesariamente sea cada vez mejor profesor porque lo que necesita es reflexión y esa reflexión nosotros digamos concebimos la concebimos como el enlace si queréis el puente entre la teoría y la práctica entre la teoría que por supuesto se trabaja en un programa de máster es un programa académico que por supuesto hay teorías modelos hay lecturas y hay práctica no solamente porque hay un módulo de práctica sino porque pues gran parte de los alumnos ya están ejerciendo como profesores ya tienen una cierta una cierta experiencia y entonces bueno pues necesitamos esa reflexión que haga por ejemplo que los alumnos pues sean capaces de reconocer conceptos teóricos cuando observan una clase o cuando se auto observan ellos mismos en clase y al revés que sean capaces de leer y de analizar teoría es decir lecturas por ejemplo que hacen desde el punto de vista de bueno cómo se podría aplicar esto a la práctica y por tanto bueno pues vemos que estos tres elementos están pues o deberían estar y ese es el objetivo en todas las asignaturas en todos los módulos porque digamos forma parte creemos del desarrollo profesional docente y de eso se trata se trata y aquí también me remito a lo que ha comentado Juan que bueno que nos ha recomendado que dudemos de las recetas y me parece una recomendación muy sensata las recetas nos solucionan una clase el lunes cuando es viernes por la tarde y digo bueno he estado dos días de simposio no me da tiempo a preparar cosas pero esta actividad bueno a ver el lunes me la pude solucionar pero me soluciona algo puntual pero lo que realmente necesitamos como docentes es adquirir estrategias y adquirir competencias en definitiva que nos sirvan no para aprovechar recetas sino para algunas de las cosas que ya hemos visto además en el chat para crear propios materiales para analizar materiales que ya están por ejemplo en el mercado que ya están en internet y para ver esto se adecua a los grupos de clase que yo tengo o no etcétera es decir que nos sirvan para pensar digamos la profesión la profesión docente como docentes de L pues en todos los contextos en general necesitamos varias cosas bastantes y bueno yo bueno seguramente que también esto lo comparto con muchos de vosotros llevo bastantes años en la profesión y tengo la sensación de que cada vez necesitamos necesitamos más cosas necesitamos saber más cosas por una parte es lo bonito de la profesión que no es que nunca es aburrida por otra parte bueno pues requiere una formación sólida tanto inicial como continuada y bueno que necesitamos una fundamentación teórica sólida en cuestión de metodología en cuestión de lingüística aplicada por supuesto y bueno ahora hace un rato escuchábamos cuestiones de gramática cognitiva por ejemplo bueno pues esto hace 10 años de esto no se hablaba pero ahora se habla y mucho y afortunadamente o sea que necesitamos conocimientos de comunicación cómo funciona la comunicación de psicología conceptos de psicología que afectan digamos o que intervienen en lo que es el aprendizaje la enseñanza y el aprendizaje necesitamos fundamentación teórica sobre gestión de grupos etcétera etcétera esta lista se podría ampliar muchísimo más también necesitamos competencias docentes orientadas a la práctica algunas las he mencionado ya analizar y crear materiales pero también gestionar el aula evaluar evaluar digamos también en el sentido que nos comentaba Juan hace un rato no solamente evaluar en el sentido digamos evaluación sumativa haciendo exámenes etcétera sino evaluación formativa para que realmente propicie el aprendizaje necesitamos saber diseñar cursos por supuesto planificar clases integrar las tecnologías en el aula no solamente o no porque digamos bueno es que se lleva y queda bien y queda mono sino porque realmente en muchos casos aportan un valor añadido al enfoque didáctico que sigamos pero esto hay que saberlo hacer y hay que digamos también saberlo explicar a los alumnos ¿qué más necesitamos? pues cada vez más y esto seguramente que muchos de vosotros lo veréis también competencias para atender la diversidad en el aula y esto básicamente yo diría que se divide en competencia intercultural de los docentes y competencia pedagógica por supuesto también necesitamos y esto forma parte de esa reflexión que mencionaba al principio capacidad de desarrollo profesional es decir competencia reflexiva competencia de a través de la reflexión unir digamos relacionar esto que comentaba antes teoría y práctica capacidad de realizar investigación en acción es decir de realizar proyectos de investigación aplicados a mi aula pero también pero también digamos investigación aplicada ser ser capaces esto forma parte del desarrollo profesional de identificar factores digamos que influyen en mi clase y que me pueden digamos abordándolos desde un enfoque adecuado y digamos teóricamente sólido pero digamos bien fundamentado me pueden llevar a solucionar a solventar dificultades que veo tanto en mi actuación docente como en el aprendizaje de mis alumnos en todo aquello que pasa en el aula y alrededor del aula tenemos que ser capaces de crear y mantener redes presenciales y virtuales de aprendizaje y en este sentido bueno pues creo que este simposio está creando una comunidad importante de aprendizaje de los docentes y necesitamos también cada vez más competencia de liderazgo para gestionar coordinar organizar equipos docentes y por otra parte los nuevos escenarios de enseñanza de lenguas en general y de él en particular que han surgido bueno pues o que se han digamos acelerado a causa de la pandemia pero que han venido para quedarse necesitamos capacidad de reaccionar ante nuevas necesidades pedagógicas como son por ejemplo los cursos en línea como si tutoriza un curso en línea pero no sabemos hace 10 años tampoco hablábamos mucho de tutorizar cursos de español en línea y ahora es algo relativamente frecuencia bueno de qué frecuente de qué hablaremos dentro de 10 años esto bueno pues necesitamos competencias que nos lleven a estar en condiciones de aplicar nuevos enfoques didácticos bien fundamentados en la investigación y bueno poder llevarlos a cabo y cuando hablamos de contextos de no inmersión pues específicamente es decir contextos cuando enseñamos en países no hispanohablantes necesitamos competencia docente para enseñar léxico gramática destrezas lingüísticas cuando el español no es la lengua del entorno necesitamos también que esa competencia docente digamos se complete con una competencia docente digital para ayudar a que los alumnos se sumerjan por decirlo así en la lengua y la cultura meta en este sentido internet nos ofrece muchísimas posibilidades pero hay que digamos aprender a usarlas de tal forma que apoyen realmente el aprendizaje de los alumnos y además es importante en contextos de no inmersión bueno pues puede ser Irlanda como ustedes muchos de vosotros otros estamos en Alemania otros trabajan en China otros trabajan en Estados Unidos es decir que es muy importante conocer y considerar culturas de enseñanza y aprendizaje que son propias del entorno y que serán muy distintas y estas necesidades de formación docente en contextos de no inmersión suponen un reto por diversos motivos esto no es una lista exhaustiva pero por una parte porque los contextos en los que trabajamos los que estamos en situaciones de no inmersión son muy variados y difieren muchísimo en cuanto a características institucionales es decir ese marco institucional que tenemos y en cuanto a características del alumnado en cada contexto en cada contexto digamos social también las expectativas con respecto a lo que significa enseñar y aprender una lengua son muy distintas se le puede dar más o menos importancia tiene relevancia curricular o no se relaciona por ejemplo con una mejor empleabilidad o no todo esto pues juega un papel importante también porque requieren del docente competencias para acercar a los aprendientes a nuestros alumnos a la lengua española y sus culturas lo pongo digamos de forma intencional en plural sin que el profesor se convierta en entre comillas embajador de las mismas es decir aquella persona que bueno yo soy la muestra de la cultura hispanohablante porque el español una de las características creo que son más bueno yo personalmente creo que son más bonitas del español es que es una lengua pluricéntrica y pluricultural y por tanto los profesores necesitamos no podemos conocer toda esa enorme variedad pero lo que sí podemos hacer es tener estrategias para abrirles este mundo hispanohablante a los alumnos y que ellos vayan observando descubriendo por supuesto con nuestra ayuda y vayan investigando y estos contextos de inversión también suponen un reto porque necesitamos estrategias para fomentar el hecho de que nuestros alumnos sean cada vez más autónomos como aprendientes incluso sin contar con un entorno hispanohablante pensamos nosotros en la universidad pensamos que bueno pues que una posible vía digamos de ofrecer una una formación a nivel a nivel de máster que cubriera estos aspectos muy relacionados con situaciones de inversión pues que sería un máster internacional y así se llama el máster que ofrecemos y por qué pues no solamente lo lleva en el nombre que bueno también está muy bien sino porque se dirige a alumnos de todo el mundo gracias a su metodología online es un máster que ofrecemos al 100% online porque los miembros del equipo docente que se pueden se pueden ver en la página web después os pondré el enlace son expertos en activo en diferentes países están están en España están en Reino Unido están en República Checa están en Estados Unidos etcétera es decir que ya per se estos docentes en muchos casos son docentes en contextos de no inversión y entienden perfectamente cuáles son los requerimientos por otra parte porque las situaciones de aprendizaje para las que prepara el máster tienen carácter internacional ya que los alumnos no solamente son internacionales ahora mismo tenemos alumnos pues de Alemania de España de Colombia de Guatemala de México de Argentina etcétera no solamente porque son internacionales en sí los alumnos sino porque están en diferentes países y por tanto las realidades digamos de enseñanza que conocen son muy distintas y porque en el máster digamos se les prepara para esas situaciones digamos de carácter internacional y por último porque el programa dispone de una red internacional de centros de prácticas que bueno se puede ver en la página web también estos son 23 centros de prácticas veis que están en varios continentes con los que tenemos convenio de prácticas y veis también ahí no se ve muy bien pero la página web se puede ampliar y veis incluso que tenemos la Universidad de Galway en Irlanda pero veis que bueno tenemos un centro en Brasil en Israel en España en Alemania Países Bajos en República Checa bueno en varios países más y bueno y seguimos ampliando la red de centros de prácticas para que tengáis una idea un poquito más precisa os doy algunas claves de este de este máster es un título oficial que se ofrece completamente online como os comentaba tiene no tiene una vertiente solo o bien profesionalización docente o bien investigación sino las dos porque pensamos que están estrechamente relacionadas y que deben ir unidas tiene tres semestres de duración y 90 créditos ETS es decir que es un máster digamos reconocido a nivel a nivel europeo según la normativa europea de programas de máster y además otra característica que creemos que es importante justamente para trabajar en contextos de no inmersión es que en todas las asignaturas en todos los módulos se propicia la aplicación inmediata de lo que se está aprendiendo al contexto de enseñanza de los alumnos en el caso de que estos estén ya dando clase y este es el caso de muchos afortunadamente algunas preguntas que se plantean y que nos planteamos nosotros al principio a la hora de concebir el máster y a las que damos respuesta intentamos dar respuesta a través del programa con qué tipo de actividades por ejemplo puedo contribuir a que mis alumnos aprendan mejor fenómenos gramaticales complejos por ejemplo cómo se organiza y cómo se tutoriza cómo se estructura y cómo se acompaña un curso de español en línea qué tengo que tener en cuenta para diseñar un curso de español con fines profesionales qué herramientas digitales puedo emplear de forma eficaz en clase no solamente como adorno sino porque realmente potencian el aprendizaje cómo planteo y cómo desarrollo un proyecto de investigación en el ámbito de L y cómo aprenden los niños y cómo aprenden los adolescentes estas son algunas preguntas como dijimos nos planteamos al principio un catálogo de preguntas a las que queríamos contestar con este programa este es un esquema digamos del plan docente que por supuesto si al final os pongo mi contacto y si nos escribís por supuesto os mandamos el plan docente completo veis los diferentes bloques temáticos en los tres semestres desde el primer semestre en el cual digamos presentamos bases tanto teóricas como relacionadas con la comunicación como relacionadas con competencias docentes básicas como son el diseño de cursos análisis y elaboración de materiales didácticos o trabajo con destrezas en el aula de L y con gramática por supuesto en el segundo semestre afinamos esas competencias docentes con gestión de aula evaluación en el más amplio sentido medios digitales un módulo dedicado a la investigación en la cual también uno de los objetivos es fomentar el pensamiento crítico también cuando leemos investigación es decir cómo se lee investigación qué tengo que tener en cuenta para ver bueno esta fuente no solamente esta fuente es fiable sino este estudio qué me quiere decir y qué no me quiere decir tenemos un módulo de competencia intercultural y culturas de enseñanza y aprendizaje y por supuesto un módulo de prácticas y en el tercer y último semestre hay asignaturas relacionadas con digamos con la profesionalización como es la creación del propio perfil docente relacionada también con un seminario de investigación y en este tercer semestre se incluye también el trabajo final de máster y el examen oral lo que falta en este esquema son las especializaciones que creemos que es una característica importante del máster y son tres que veis aquí por una parte enseñanza de él en la universidad educación de adultos en empresas y con fines profesionales por otra parte un tema que en Estados Unidos tiene muchísima tradición de investigación pero en España poco a poco en España perdón no en Europa es un tema emergente cada vez más lo estamos trabajando y es un tema realmente muy interesante que es la enseñanza de español hablantes de herencia y la enseñanza de él y a niños y adolescentes estas tres especialidades de estas tres se elige una digamos hay una que forma parte del currículo se pueden elegir dos también pero una es obligatoria en ese programa que os enseñaba antes y se reparten entre el segundo y el tercer semestre y bueno como conclusión a mí me gusta utilizar un poco la metáfora del puente que creo que es una metáfora que nos da mucho juego porque por una parte lo que intentamos es establecer puente entre teoría y práctica lógicamente entre investigación y enseñanza y aquí me remito una vez más a lo que comentaba a lo que comentaba Juan la charla de Juan y por otra parte también puentes entre mi formación digamos docente y los contextos de aprendizaje de mis alumnos o de mis futuros alumnos y bueno para terminar pues me gustaría agradeceros vuestro interés quedo a vuestra disposición para contestar alguna pregunta si todavía creo que tenemos dos o tres minutos nos quedan os dejo mi contacto mi dirección de correo electrónico la página web del máster que podéis acceder también a través del código QR os dejo también por si os interesa la cuenta de Twitter del máster en la cual vamos no solamente publicando novedades del máster sino publicando cosas que creemos que son interesantes para la comunidad docente como pueden ser eventos publicaciones lecturas etcétera y para que tengáis un aperitivo un aperitivo del trabajo que se hace en el máster os he puesto el enlace al blog de los alumnos del máster elemental.de para que le echéis un vistazo bueno hoy sobre todo porque hay una entrada fresquita fresquita de esta mañana pero para que veáis un poquito el tipo de trabajo que hacemos es un proyecto del tercer semestre es decir que ya hay una serie de bases teóricas ya han hecho las prácticas etcétera pero para que veáis un poco como a través de este blog pues los alumnos reflexionan recomiendan lecturas recomiendan bibliografía etcétera cada dos semanas hay una entrada y es un proyecto bueno del cual a lo mejor se me nota estoy muy orgullosa porque lo gestionan los alumnos ellos deciden es el comité de redacción deciden qué es lo que se publica han decidido el diseño etcétera y bueno por tanto pues realmente estoy bastante orgullosa y me gusta enseñarlo pero bueno los alumnos lo han decidido como un punto de encuentro para la comunidad le quieren aportar digamos reflexión información a la comunidad así que bueno pues sin más quedo a vuestra disposición para preguntas que puedan que puedan surgir muchas gracias muchísimas gracias a ti Carmen ha sido súper interesante escuchar sobre el máster y debes estar orgullosa de genial vamos a compartir claro como como has hecho tú tus detalles así que si alguien quiere contactarte pueden así que genial bueno Nadia paso a ti creo no te oímos nadie me parece Carmen que hay preguntas para ti en el chat así que muchas gracias perfecto le doy un repasito espero que no se me pase me quedan dos minutos bueno muchas gracias por vuestros comentarios una pregunta cotilla total vuestros graduados del máster donde acaban trabajando en general bueno pues mira está terminando ahora la primera promoción están haciendo el TFM y de estos alumnos tenemos ahora mismo tres que están aquí en secundaria en Alemania dos que están en universidades y una que ha que ha entrado a trabajar en un proyecto de voluntariado con refugiados ucranianos esta última no tenía experiencia docente y lo que está haciendo es trabajando en este proyecto para bueno pues para bandearse un poquito en estos en estos entornos super super pues bueno si os parece compartid compartid no quiero digamos desmontar el el horario porque sé que en estos eventos es muy importante mantenerlo muchísimas gracias por vuestros comentarios quedo a vuestra disposición por correo electrónico para bueno las preguntas que puedan que puedan surgir así que muchísimas gracias gracias a ti Carmen y gracias Marta también vale pues ahora vamos con con José José está por aquí me parece hola hola José a ver que te voy a poner el spotlight conmigo aquí a mi lado y te voy a presentar José Baich es un periodista con más de 30 años de experiencia en la BBC de Londres y otros medios internacionales y locales es nacido en Uruguay de padre español y criado en Venezuela ha sido corresponsal en varios países de América Latina además de España Inglaterra Estados Unidos es ha hecho un máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Leiden en Países Bajos y fue docente en el máster de periodismo en la Universidad de Barcelona y en la Columbia University José con muchas ganas de escuchar lo que tienes que decir sobre tu proyecto bueno en primer lugar muchísimas gracias Nadia felicitaciones por el seminario he estado siguiendo algunas de las cosas voy a comentar algunas de las cosas que he escuchado como dijo Nadia yo bueno soy un venezolano nacido en Uruguay que viaja por el mundo con un pasaporte español por eso van a disculpar este acento de telenovela de Culebrón hecho en Miami porque ya llevo demasiados países a cuestas en segundo lugar bueno espero que sean profesores de español y no profesores de cultura española porque mira que ponerme a hablar a la hora de la siesta voy a tener que hacer un esfuerzo muy grande para pero bueno ahí voy ahí voy voy a voy a intentarlo como decía estuve escuchando algunas de las intervenciones escuché cosas muy interesantes algunas de las personas que he escuchado que no son hablantes nativas de español yo después de escucharlas a ellas voy a dejar de decir que soy bilingüe porque lo que yo hago en inglés no es bilingüismo segundo es que es más estoy dudando de poner si hablo español correctamente en mi currículum de ahora en adelante pero bueno también me acaba me llamó la atención de la última intervención lo del L para niños me doy cuenta de que eso es algo que tenía que haber hecho yo con mis hijos porque la batalla la perdí completamente tengo tres hijos en tres niveles totalmente diferentes de de bilingüismo pero bueno no dejamos de dar la la pelea la otra cosa que quería comentar es que yo creo y corríjame si me equivoco yo creo que los periodistas también somos profesores de español y como escuché ayer que los hombres no se postulaban a la ATS que no estaban en la directiva y que no participaban si necesitan diversidad en la directiva de la ATS yo me apunto no sé si hay que tener plaza de profesor o algo pero he encantado de tenerte después otras cosas de lo que he estado escuchando a lo largo de las distintas intervenciones me encanta lo del aprendizaje no académico yo diría que mi presentación tiene un poco que ver con eso y además tiene que ver con temas que para mí son muy muy especiales lo del podcasting es algo que bueno decía hablaba Nadia de mi experiencia como docente en el máster de periodismo de la Universidad de Barcelona podcasting era una de las cosas que yo enseñaba ahí de cooking tengo una columna semanal en el diario La Vanguardia de Barcelona y además hicimos un libro familiar de cocina no un libro de cocina familiar con mis hijos y bueno mi tema es la comunicación y las redes sociales así que también en ese sentido el apoyo que necesiten que quieran que requieran la orientación que necesiten en ese sentido por supuesto totalmente a su a su disposición ¿no? les voy a contar entonces ah no y la última cosa que quería decir es que antes de comenzar es que hablando de diferentes modalidades de aproximarse a una lengua extranjera quería contarles el caso de Brian Strait y me encantaría si alguien tiene una experiencia similar que la compartiera Brian Strait fue una persona que me escribió me mandó un correo electrónico cuando yo estaba haciendo un proyecto para la BBC que se llama Hablas Español y Hablas Español fue un proyecto para ver como la presencia de la lengua española en Estados Unidos esto se hizo entre 2007 y 2008 recorrimos Estados Unidos dos veces de punta a punta hablando en español para demostrar que se puede recorrer Estados Unidos de punta a punta hablando solamente en español lo cierto es que Brian Strait me escribió y me contó que cuando era adolescente como nos ha pasado a todos de adolescentes sobre todo los que los que crecimos inoculados con el virus de la masculinidad tóxica se peleó en el colegio y su profesora de español él no no le interesaba el español no le gustaba no tenía ningún interés en el español pero su profesora de español estaba muy decepcionada de que Brian se había peleado y que había recurrido a la violencia para resolver sus problemas entonces para demostrarle a Brian que él no era como ella creía y que era una persona que había cambiado se esforzó en español ganó un concurso de poemas en español fue declarado el mejor estudiante de español estudió español en la universidad hizo una especialización una maestría en estudios latinoamericanos y trabaja en el departamento de asuntos latinoamericanos del pentágono en Estados Unidos así que hablando de maneras alternativas de aprender el idioma díganle a sus alumnos que se peleen por ahí alguno se trata de quedar bien y se dedica con más seriedad al español bueno voy a compartir pantalla para empezar con la presentación bueno como esto va de español y noticias el nombre que yo decidí ponerle a mi presentación es tomado literalmente de un titular en la prensa venezolana matraquean a gandoleros con placas chimbas o así de fácil es aprender español con las noticias después hay traducción de esto no se preocupen bueno yo como todo el mundo cuando empecé a tener contacto digamos más serio con el inglés sabía el inglés que te enseñan en la escuela de pencil is yellow de car is blue de mirror is black que yo me preguntaba que para qué cuál era la idea detrás de un de un black mirror hasta que muchos años después me di cuenta de que era muy útil para ponerle nombre a una serie de Netflix pero para nada más y después cuando empecé a trabajar en cuando empecé a trabajar en inglés cuando entré a la BBC y empecé a tener contacto cotidiano con el inglés me pasó creo que lo que le pasa a mucha gente entonces así ahí tratando de traducir noticias en la BBC de que tuvieran algún sentido me encontré con esta palabra y decidí que esto era que estaba que estaba muy negro afuera en vez de en vez en vez de un apagón o plain simple lo traduje como un avión muy sencillo o una señora que no la dejaron que no la dejaron entrar a un hospital al que she went into labor dije que no dejaron entrar al hospital a donde había ido a trabajar entonces yo supongo que esos son choques normales que uno tiene cuando está tratando como cuando está en este proceso que yo diría que era prácticamente de inmersión y tratando de asimilar esa lengua extranjera esa segunda lengua después bueno lo que es típico con los falsos amigos en el contexto en el contexto periodístico te encuentras con cosas como los wildfires que en vez de incendios forestales un colega tradujo con mucha con mucha pasión como fuegos salvajes decía que las las llamas eran tan intensas que eran fuegos salvajes la eterna confusión de todos los los colegas y las colegas con el número de ceros que tiene la palabra billion traducida a español los miles de millones o los billones etcétera etcétera también me pasó o bueno también he tenido que lidiar con eso desde las noticias alguna vez y también bueno esta de conductor es un error frecuente ¿no? es un director de orquesta o es una persona que conduce un vehículo entonces ¿por qué las noticias son son un gran recurso para aprender español? bueno las noticias son sencillas porque esa es la naturaleza del lenguaje periodístico y quien no las hace sencillas debería dedicarse a otra cosa pero las noticias en general y por definición deberían ser sencillas tienen que ser claras porque tienen que comunicar de manera muy eficiente y en espacios muy limitados cosas muy complejas y además van como a un ritmo a su propio ritmo digamos y además son directas es decir y aquí tenemos en las noticias tenemos la ventaja de hay que tienes que responder las 5 WH y que son que son las 5 las 6 preguntas básicas del periodismo y de ahí sigues para adelante ¿no? y además las noticias presentan una historia es decir con con protagonistas con desenlace con una trama con con cliffhangers con distintos momentos o etapas o episodios como dije antes tienes que responder las 5 WH quién cómo cuándo dónde y por qué y además las noticias sobre todo en el en esta como decían ayer en esta ciudadanía global que estamos que estamos ciudadanía digital en la que estamos inmersos es las noticias están por absolutamente todas partes ¿no? y por si fuera poco las noticias además vienen sobre todo en la época actual vienen en diferentes formatos en audio en video en texto en redes sociales etcétera suelen traer o lo podemos activar en el televisor los los subtítulos y vienen en soportes tecnológicos ¿qué quiere decir eso? que también y ayer alguien hablaba del del gran amor que le tienen los adolescentes a sus dispositivos móviles ¿no? entonces al estar al ser un contenido que está directamente en la tecnología con la que estamos en contacto más cotidiano creo que también las noticias son un buen recurso para la enseñanza del español o de cualquier lengua extranjera ¿no? entonces ¿qué áreas de aprendizaje se pueden estimular con las noticias? bueno primero la escucha porque bueno porque escuchas un podcast porque ves televisión porque escuchas la radio y ahí vas como notando diferentes acentos entonaciones vas aprendiendo de la cultura de formas de decir cosas en la pronunciación obviamente de cómo se pronuncian palabras específicas dónde se pone el énfasis cómo se dice el nombre de una determinada ciudad o de un determinado país y finalmente la comprensión y le veía ayer un una metáfora muy bonita ¿no? que decía que la que cuando haces ejercicio el sentido de hacer el ejercicio no es volver a poner no es levantar un pedazo de hierro y volverlo a poner donde estaba después lo que lo que tiene sentido del ejercicio es lo que vas logrando cada vez que levantas ese pedazo de hierro lo mueves y lo vuelves a poner en su lugar entonces la comprensión que estimulas con las noticias no es únicamente la comprensión para entender las noticias es la comprensión en general en ese idioma y paralelamente también en el en el en cómo se concibe el mundo desde ese otro idioma que estás intentando aprender que eso también te da una estructura o te ayuda a entender esa estructura esa forma de pensamiento ¿qué ventajas tiene utilizar las noticias como recurso para aprender un segundo idioma? y esto estoy hablando todo esto ustedes son son especialistas en esta área de verdad que me he quedado muy sorprendido y muy admirado con algunas de las de las presentaciones que he alcanzado a ver pero ventajas que yo le encuentro a las noticias como vía para adquirir una segunda lengua bueno entender la cultura eso es muy importante sobre todo cuando te toca mudarte a Londres a trabajar en la BBC y vienes de América Latina es fundamental entender esa cultura tan radicalmente distinta ampliar el vocabulario por supuesto y después y esto es muy importante y después les voy a hacer al final les voy a hacer una referencia voy a volver sobre esto tener temas de conversación con las con los hablantes de esa lengua es decir cuando tienes referencias comunes también puedes tener temas de conversación en torno a esas a esas referencias comunes ¿no? y entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo buscamos noticias en español en Irlanda para utilizar esto como recurso en las aulas o que los alumnos trabajen? bueno ese recurso existe y se llama esto que yo he inventado que se llama Eire Noticias Eire Noticias es el primer medio irlandés en español y entonces ¿qué estoy haciendo en Eire Noticias? primero fiel a lo que les acabo de explicar yo creé Eire Noticias porque como un camino para aprender Irlanda yo de Irlanda sabía las cosas que alguna vez había cubierto estando en la BBC y por supuesto bueno los temas de de cultura general digamos pero no mucho más digo ¿cómo hago para aprender sobre Irlanda de una forma rápida y eficiente? empecé a explorar las noticias entonces empecé a explorar las noticias empecé a compartirlas en una cuenta de Twitter empecé a buscar noticias de Irlanda en español después empecé a crear noticias de Irlanda en español y ahora tengo una serie de recursos que produzco para atender a la gente que quiere ver noticias de Irlanda en español entonces ¿qué cosas estoy haciendo en Eire Noticias? bueno tengo una página web todo todo lo que les estoy diciendo es Eire Noticias podcast Eire Noticias Eire Noticias Twitter Eire Noticias Instagram todo 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 tiene el mismo nombre afortunadamente excepto TikTok que es mi nombre por ahora pero bueno tengo una página web tengo produzco videos produzco audio se produce un podcast semanal entonces ahí hay muchos recursos para personas que están aprendiendo español en Irlanda que pueden serles útiles en el sentido de aproximarse a una realidad que ellos ya conocen pero en el idioma en el que están aprendiendo Eire Noticias además bueno es una es una es al ser noticias está actualizada regularmente es decir cada día hay cuatro o cinco noticias nuevas que tienen que ver con la con la actualidad del momento eso garantiza la regularidad en la actualización es un español estándar porque bueno al ser mi audiencia principalmente que habla un español de España pero bueno al tener yo también tanto recorrido en América Latina trato de buscar como ese español estándar que no sea demasiado críptico ni para un público ni para el otro y finalmente es un recurso que es completamente gratis es solamente cosa de entrar ahí y ahí lo van a tener qué ventajas tiene o qué ventajas ofrecería para ir en noticias para las personas que se dedican a la docencia del idioma español bueno primero la variedad de recursos segundo las posibilidades de colaborar que podemos desde poner a vuestra disposición todos los materiales y todo lo que se produce para usarlo cuando quieran hasta distintas cosas que podamos que podamos inventar y en un contexto de ciudadanía digital y de masters a distancia y de recursos digitales y demás este es un recurso que está disponible 24 horas al día los 7 días de la semana en cualquier momento pueden entrar al podcast a las redes sociales meterse en TikTok a la web etcétera y tener acceso a estos contenidos ahora sí voy a traducir lo que dije al principio para que bueno porque a veces también es complicado comunicarse en español matraquear es extorsionar gandoleros son lorry drivers o conductores de camiones placas son license plates y chimbas son fakes entonces esto era una noticia que hablaba de cómo les vendían como se llama placas de los vehículos a estos a estos camioneros y después los extorsionaban porque las placas eran eran falsas muchísimo ah no y quiero terminar perdón quiero terminar haciendo referencia eh con una a una historia que tiene que ver con las noticias para el aprendizaje de un idioma y cuán profundo puede ser esto en este libro que fue el que inspiró la película Invictus sobre la sobre Nelson Mandela no sobre que además es uno de mis libros más queridos porque lo tengo autografiado por el autor en este libro cuentan cómo Nelson Mandela descubrió que la forma de vencer la resistencia de sus enemigos no era enfrentarse a ellos descubrió que la manera de vencer la resistencia de sus enemigos era aprender su idioma y así es como Nelson Mandela se convence de que tiene que aprender africans y se pone a aprender africans y dentro del africans se da cuenta de que al ser un idioma digamos de la minoría blanca de la parje el deporte favorito de ese sector de la sociedad era el rugby entonces me estoy emocionando y todo entonces Nelson Mandela agarraba todos los días los periódicos en africans en la cárcel y se dedicaba sin entender nada se dedicaba a leer las noticias sobre rugby y así fue como Nelson Mandela consiguió beneficios en la cárcel así fue como Nelson Mandela logró comunicarse con esa con esa población que hasta muy poco tiempo atrás lo odiaba y le temía y así fue como logró después iniciar una conversación productiva con con el estamento político de aquel tiempo y además así fue como logró salir de la cárcel acabar con el apartheid guiar a Sudáfrica a su primer campeonato mundial de rugby y transformar todo un país así que ese es el poder de las noticias para aprender otro idioma ahora sí gracias pues sí nos has convencido José nos has convencido la verdad es que no yo no puedo no soy objetiva en este sentido porque como yo participé en tu podcast y sé un poco de lo que va la verdad es que lo recomiendo porque yo la verdad a mí los podcasts me cuestan mucho no tengo mucho tiempo y si no estoy conduciendo o caminando no soy de podcast pero tus podcasts son bastante breves bastante van directos a lo que vas a tratar y bueno que lo recomiendo que le echéis un vistazo a la página de José y lo sigáis en las redes sociales porque yo sé más de noticias de Irlanda desde que sigo a José que antes no sé si tiene alguna pregunta en el chat para José tenemos un poquito de tiempo por primera vez en los dos días José si hay algo más que nos quieras decir o hay comentarios quizá comentar ver un poco los comentarios dice Jalit dice tengo una buena experiencia con las noticias extraje una noticia de un naufragio de una patera en las costas de Canarias la convertí a MP3 transcribí la noticia Jalit yo necesito a alguien que haga eso en aire noticias puedes mandar tu currículo por favor pregunté a los alumnos si habían oído la noticia y sí algunos incluso conocían tripulantes de la patera y otros han sabido del naufragio por la prensa nacional en Marruecos les hice oír la versión audio de la noticia luego leer el texto y finalmente ver el video finalmente empezamos comentando el fenómeno de la inmigración ilegal en pateras y debatir el riesgo las causas las soluciones las reflexiones sobre el futuro de países menos desarrollados la cooperación internacional etcétera sí sí eso es así y creo que tenía creo que fue Juan que comentó también que cuando 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 they have a stake en el issue perdón el spanglish pero cuando cuando el tema les toca de cerca hay una motivación adicional para aprender los términos aprender el idioma buscarle exactamente la frase que quieres decir eso creo que es que es súper importante ¿no? dice Jalida más abajo las noticias son un buen ingrediente para la clase de lenguas extranjeras desencadenan debate implican el alumnado por su significatividad mira esta podríamos hacer proyectos de transcripción de noticias para aire de noticias con otros alumnos y enviártelas perfecto eso puede ser una idea también sí no sé podemos crear una sección en la web es cosa de digo de que sepan que está el recurso ahí que lo podemos lo podemos comenzar a usar dice Pilar estamos aquí también para ayudarte como comunidad que cuidamos los unos a los otros mutuamente bueno muchas gracias Pilar y también lo mismo hemos apoyado a Nadia desde que supimos de nuestras mutuas existencias y al seminario al simposio perdón y por supuesto la idea es que sigamos que sigamos colaborando dice Alejandro si hubiera hecho una segunda carrera habría sido periodismo se hizo un trabajo sensacional la idea que nos ha lanzado hoy es estupenda muchas gracias José gracias a ti Alejandro yo creo que los periodistas somos de alguna forma como los yo al principio había dicho que profesores pero más bien creo que somos como artesanos de la palabra porque nos topamos con los desafíos diarios que te lanza que te lanza el idioma pero bueno es una primera aproximación al idioma una primera aproximación a la historia y creo que eso creo que eso tiene un valor y tiene además un impacto en el desarrollo de un idioma así que bueno bueno quedo a su disposición no te digo que también la misma forma en la que tú hablas de manera tan desenfadada tan directa que da gusto porque muchas veces te pones a escuchar noticias y no sé a mí me cuesta la verdad y eso se necesita para las clases porque si les ponemos unas noticias que no van a no van a conectar o no van a y sobre todo lo maravilloso el tener un acento más en la clase no solamente estamos incluyendo noticias cultura sociedad pero además un acento más en la clase así que yo lo veo en general un recurso muy bueno que yo voy a usar directamente y que bueno que yo sé que muchos de aquí también lo van a hacer y que esperamos que siga la colaboración José absolutamente y muchísimas gracias por la invitación Nadia gracias a ti y te invito a quedarte para el resto de la jornada si tienes tiempo y si no pues no pasa nada hasta ahora lo he disfrutado muchísimo acompañar así desde afuera genial me queda un ratito más pues muy bien muy bien José muchas gracias y que pases buena tarde y ahora vamos para nuestra última actividad fuerte del día que es la mesa redonda así que darnos un segundito mientras ponemos nuestra immersive view a ver vamos aquí vamos tenemos a Ana ya por aquí Ana cuando quieras puedes ir presentando mientras yo los pongo los preparo vale muchas gracias bueno pues vamos bueno primero quería daros las gracias por estar aquí un viernes por la tarde a las 3 de la tarde 3 y media hora irlandesa lo cual es bien tarde ya un viernes así que quería daros las gracias y espero que hayáis disfrutado de estos dos días de simposión sin duda para mí han sido increíbles la cantidad de información que he aprendido y la cantidad de ideas que he cogido también entonces para terminar vamos a hacer una mesa redonda que estábamos pensando qué podemos hacer en esta y bueno como estamos al final de la simposio pues nos vamos a centrar un poco en la promoción del español y un poco ver cómo podemos movernos hacia adelante y ver un poco el futuro cercano tampoco vamos a imaginar demasiado entonces un poco ver por ejemplo no vamos a centrar en Irlanda también pero supongo que muchas de las ideas que trataremos aquí se pueden aplicar a otro tipo de contexto internacional sería interesante ver cómo por ejemplo cómo podemos promocionar el aprendizaje y la enseñanza en Irlanda cómo podemos promocionarlo más cómo podemos ver cómo vemos el aprendizaje de español o de idioma en general y cómo queremos que sea en los últimos en los siguientes cinco o diez años qué pasos podemos seguir y cuáles son los obstáculos y posibles soluciones entonces bueno son muchas muchas preguntas y muy abstractas también porque supongo que es el problema de hablar sobre el futuro que solo no sabemos lo que va a pasar pero por eso tengo aquí a cuatro participantes con los que he trabajado o conocido en diferentes contextos y que estoy segura que me van a ayudar en este viaje entonces voy a empezar presentándonos la primera que tenemos Ana María Alonso Varela buenas tardes a todos estoy aquí buenas tardes Ana Nadia no sé si nos vas a poner en galería sí estoy en ello lo que no encuentro a Shona y a Juanma no los encuentro entonces estoy en ello estoy en ello vale vale y Juanma me ha dicho que estaba teniendo un problema con el enlace así que a lo mejor llega un poquito tarde voy a mirar mi email también por si en caso me ha mandado un mensaje bueno bueno voy a empezar presentando a Ana Shona María Alonso Varela es licenciada en filología inglesa por la Universidad de Santiago de Compostela y catedrática de la Escuela de Idiomas de Inglés en Santiago de Compostela ha impartido clases de español e inglés de forma presencial y a distancia en centro de secundaria en el Reino Unido y en España también ha sido asesora técnica en Reino Unido Bélgica y Túnez y trabaja en la actualidad en la asesoría de educación en Irlanda Ana ha colaborado en el diseño y la elaboración de las pruebas centralizadas de las escuelas oficiales de idiomas de Galicia y en la actualidad su labor consiste entre otros en promocionar y apoyar la enseñanza del español en Irlanda por otro lado tenemos a Craig Neville que es un profesor de educación en el departamento de educación en la universidad de Cork antes de trasladarse a Irlanda Craig trabajó bueno fue director de la MFL de Modern Foreign Languages y de IAL en una también fue vicepresidente de una de una gran un gran instituto en Londres su interés de investigación está en los en la aula multilingüe también en la escuela como paisaje lingüístico le interesan también la metodología basada en Corpus para la adquisición de segundo idioma y también le gusta la planificación de idiomas minoritarios nos movemos al siguiente participante que es Shona Ryan y Shona Ryan trabaja también como profesora de español en la universidad de Cork en el departamento de español principalmente enseña en fonología y fonética y también supervisa en el máster de lingüística aplicada y lleva enseñando español más de 20 años especialmente con principiantes y ha trabajado mucho en el diseño de currículum y también es una examinadora acreditada de Dele para el Instituto Cervantes y sus intereses son la sociolingüística las diferentes variantes de español en el mundo hispanohablante y una cosa muy interesante de Shona es su interés en la variante afro afro hispánicas especialmente el español que se habla en la línea ecuatoria es súper interesante y sin duda algo que no oyes todos los días y bueno también tenemos aquí a Juan Manuel Real Espinosa que creo que está aquí ya tengo lo puedes poner Nadia está aquí es que no vale Juan Manuel es profesor titular de la Atlantic Technological University en Irlanda es licenciado de filología hispánica en la Universidad de Sevilla tuvo su máster universitario en la didáctica del español como lengua extranjera por la Universidad de La Rioja y se está doctorando este momento con la University College Dublin en lenguas culturas y lingüística previamente ha trabajado en los institutos Cervantes de Estambul el Cairo Dublín la Universidad FATI de Estambul y la Universidad College Dublin y ha sido coordinador académico del Instituto Cervantes de Puerto Alegre desde el 2008 al 2016 también Juanma si me permite llamarlo Juanma así es como lo he conocido y si digo Juan Manuel no me va a durar mucho él colabora en este momento como profesor en el máster de lingüística aplicada en la enseñanza del español como lengua extranjera en la Universidad Antonio Nebrija y en el máster en didáctica de español como segunda lengua de la Universidad de La Rioja es autor de artículos materiales y libros sobre diversos aspectos de la enseñanza del español pero su especialidad o lo que le gusta a él es la pedagogía de la gramática y la gramática cognitiva y desde 2005 pertenece al consejo editorial de la revista electrónica Marco L así que bueno tenemos participantes increíbles aquí en esta mesa redonda y bienvenidos a todos y muchas gracias por participar aquí y haber accedido a participar muy bien pues para empezar me gustaría un poco romper el hielo y decir que despertó en vosotros vuestra vocación por la educación de L o por la educación en general Shona voy a empezar contigo no puedo escucharte Shona no se puede escuchar ¿puedes escucharla vosotros? no no ahora ¿me oyes? ahora ¿me oyes? ahora se te oye el ordenador no me ha permitido no sé por qué pero perdona bueno yo descubrí mi vocación como profesora de español cuando empecé mis estudios del máster en la universidad de Cork hace no sé 22 23 años y tuve que dar clases de español a los principiantes beginners y bueno de verdad no quería pero tuve que hacerlo y bueno pues me encantó me encantó de verdad y bueno quería seguir con esa carrera y lo hace lo hago ahora muy bien fue la experiencia creo de dar clases fue increíble para mí muy bien y tú Craig porque yo sé que tú no eres profesor de L en este momento pero tienes una pasión también por el español y por la educación y eres profesor en el departamento de educación de UCC ¿cuándo empezó tu vocación por la enseñanza? pues eso es una pregunta súper interesante quizás con 5 años porque me acuerdo de cuando jugaba profesor de mi dormitorio con la cizarrita y con las tizitas y todo eso con 5 años y al principio quería ser profesor de música no quería ser profesor de idiomas pero tenía una profesora estupenda en el instituto que me enseñaba francés y español y latín también que me animó a aprender más sobre sobre los idiomas en general y luego descubrí este interés en el instituto y luego sí y todo relacionado con los idiomas me interesaba y sigue interesándome ahora mismo y luego fui a la universidad y estudié español y francés y también gallego y catalán y siempre ahí descubrí mi interés en todos los idiomas de la península ibérica también portugués es un poco portugués y luego quería cuando empecé como profesor quería compartir todas estas experiencias y conocimientos y este amor que tenía por los idiomas con estudiantes y sobre todo estudiantes jóvenes estudiantes también de áreas difíciles de centros urbanos sobre todo en Londres toda mi experiencia es en el centro de Londres en colegios entre comillas difíciles entonces eso es mi autobiografía lingüística muy interesante súper políclota tú eres catalán gallego también wow Juanma háblame un poco de ti de cómo empezó tu pasión por la enseñanza del español como lengua extranjera bueno pues yo siempre quise ser profe eso siempre lo tuve claro yo creo que desde que entré en el instituto también a lo mejor porque en los momentos más tensos de la vida de un adolescente es el examen y yo veía a los profesores tan felices y tan contentos que yo creo que ahí me empecé a pensar qué trabajo más agradable y luego durante la carrera se confirmó mi idea no me gustaba dar clases la verdad que siempre me ha gustado dar clases pero yo pensaba dar clases de historia de la lengua que era lo que me gustaba durante la carrera lo que pasa es que bueno me fui a Turquía a trabajar en una universidad estuve allí dos años trabajando dando clases de historia de la lengua y de literatura y me eché una novia turca me enamoré y me quise quedar cuando se me acabó el contrato entonces me tuve que poner a dar clases de español como lengua extranjera que al principio no me gustaba el primer año el primer año fue complicado hasta que empecé a cogerle el interés pero fue ya a partir del segundo año que entré en el instituto Cervantes y si nos dieron una buena formación y empecé a ver la enseñanza del español como un mundo de posibilidades y esto fue en el dos mil dos mil uno dos mil uno dos mil uno dos mil uno y bueno y desde entonces hasta ahora aquí seguimos dando clases de español en A2 ahora en Laigo y bueno esperemos que la enseñanza del español sobreviva mucho tiempo a nivel universitario pero bueno hablaremos de todo esto es un poquito complicado es un desafío que tenemos por delante y tú Ana porque tú también has enseñado no solamente español sino también inglés y ¿cuándo empezó tu pasión por la enseñanza de idioma? Pues yo un poco como Craig me da vergüenza decirlo pero también ponía mis muñequitos así yo creo que siempre me encanta cuando hayas dicho Craig hola pero mira yo nací en el Reino Unido de padres inmigrantes mi situación un poco fue por la situación familiar entonces yo era bilingüe hablaba inglés español se fueron para España y de repente cuando yo llegué a España empezaba el boom de enseñar inglés la gente tenía problemas porque en el aula se exigía ya expresión oral entonces mis amigos Ana tú que hablas inglés ayúdanos o sea que yo creo que me metieron de lleno la enseñanza pues por hacer un favor entonces iba haciendo favores haciendo favores acabé dando frases particulares y la vida la vida me ha llevado por ahí sabía de siempre que quería dar clase pero no sabía de qué y me lo pues el universo me dio la respuesta ¿no? se ve que se me daba bien el inglés y a partir de ahí y después me ha permitido lo del español ya ha sido un añadido o sea que realmente soy de formación profesora de inglés pero pues ya me presenté a los exámenes del exterior del ministerio de educación que he estado en varios países como has mencionado y me ha picado el bicho el bug que dice que en inglés de la enseñanza de español porque realmente ahora mismo está pisando fuerte en Irlanda por ejemplo creo que es un momento de crecimiento que supongo que hablaremos muy importante y entonces pues es imposible no apasionarse o sea que y es mi idioma es nuestra cultura y muy orgulloso de poder representarla entonces bueno pues un poco esa es mi situación Ana Súper interesante la verdad súper interesante conocer este aspecto personal también de cada participante ¿no? Bueno vamos a hablar un poco sobre la promoción del español para hablar un poco del futuro cómo lo vemos en el futuro cómo lo podemos promocionar entonces estaba pensando que hay diferentes aspectos que podemos tratar pero uno de los más importantes yo creo que es el estudiante ¿no? porque el estudiante es nuestro consumidor y si el consumidor está contento y está satisfecho va a hablar bien de nuestros servicios va a promocionarlo y nunca va a desaparecer ¿no? entonces en este simposio los dos últimos días hemos hablado muchísimo del estudiante pero me gustaría saber qué es lo que pensáis vosotros sobre esto ¿no? entonces os quería preguntar ¿qué se puede hacer para que el estudiante esté contento en la clase de idiomas? ¿qué metodologías supongo que podrían estimular una actitud más proactiva del alumnado hacia la clase de lenguas extranjeras? ¿vale? entonces esta es una pregunta que me gustaría haceros a los cuatro ¿vale? entonces empiezo aunque algunas no tengan solamente salaré a algunas personas pero esta me gustaría hacer a los cuatro entonces para que el estudiante esté contento para que pueda promocionarlo ¿qué metodologías promocionan esta una actitud más proactiva? voy a empezar contigo Juanma porque yo sé que tú has trabajado mucho esto de la gramática cognitiva por ejemplo y el hecho de que pues a los estudiantes no les gusta mucho la gramática pero hay diferentes tipos de enfoques para enseñar la gramática que puedan hacer que a los estudiantes les guste más ¿no? entonces quería empezar contigo si me puedes hablar un poco cuál es tu punto de vista sobre esto creo que es un asunto un poquito complejo y que además el problema viene desde atrás yo tengo la sensación de que tenemos alumnos traumatizados con el tema de la gramática no lo sé no conozco mucho cómo es la enseñanza digamos reglada pero me da la sensación que viene un poco traumatizado y a lo mejor no necesariamente por la enseñanza del español o del francés sino a lo mejor por la enseñanza de otras lenguas muy basada en la gramática no lo sé es una intuición y alguna cosa que he escuchado pero lo cierto es que tenemos alumnos que le temen a la gramática como como al demonio ¿no? y bueno y es comprensible también porque tienen una edad 18, 19, 20 años pues que determinados contenidos pueden resultar un poquito abstractos y puede que sea mejor idea un tratamiento inductivo implícito de la gramática con nuestros alumnos yo empezaría por ahí por lo menos a mí lo que mejor me ha funcionado en clase es un tratamiento implícito o bastante implícito un cierto grado de explícito en algún momento pero escaso y bastante inductivo dejar que sean ellos quienes descubran cómo funciona la gramática porque en realidad la lingüística o la gramática cognitiva lo que te ofrece es una teoría sobre la lengua una creencia sobre cómo funciona la lengua española o la lengua que sea tú puedes llevar a cabo llevar a clase un planteamiento inductivo implícito con una teoría de lengua detrás funcional estructural o cognitiva digamos que esto es una cuestión que vale para cualquier tipo de teoría lingüística que se utilice pero sobre todo dejar que el alumno descubra por sí mismo los significados que llegue a sus conclusiones y que lo haga sin decir oye que vamos a estudiar el subjuntivo o los pasados porque eso yo creo que lo predispone de alguna forma decir yo esto no quiero entonces yo he dado clases por ejemplo en Turquía tenía unos alumnos buenísimos de nivel C1 que les encantaba la gramática y te decían hasta que yo no entienda el porqué del subjuntivo no me muero tranquilo vale pues con alumnos así puedes entrar a un tratamiento deductivo donde tú le explicas cosas y muy explícito pero con nuestros alumnos yo creo que no eso por un lado y luego por otro lado en términos más generales cómo conseguir que los chavales estos chavales que son hablantes nativos de inglés realmente y además son tímidos o sea yo vengo de Brasil allí es otra otra mentalidad yo veo que los chavales aquí son un poco más tímidos muchas veces han estado en colegios segregados por sexo y ahora se encuentran rodeados de niños y niños están en primero están pensando 40.000 cosas y llego yo con esta cara a hablarles a ellos en español directamente el shock es total entonces yo creo que sería importante para motivarlos que ellos tuvieran un contacto más real con el español con el español con el francés con el alemán con la lengua que sea pero con el español en concreto generando con instituciones españolas becas de corto plazo de dos semanas por ejemplo hay una institución en Valladolid que funciona muy bien la fundación de la lengua de Valladolid que ofrece una serie de becas yo creo que entre lo que ellos podrían ofrecer y lo que se podría ofrecer desde aquí desde el ministerio de educación irlandés las universidades facilitar que nuestros alumnos se vayan un par de semanas a España aunque sea en verano y que tengan un contacto aunque sea dos semanas y aunque sea sabemos lo que va a pasar van a terminar en el pub viendo el Liverpool contra el Manchester con un montón de irlandeses ingleses y canadienses bien pero también van a tener un contacto con el español cuando salgan de ahí entonces yo creo que eso es muy importante facilitarles el ir y el venir a España sobre todo y digo España porque está más cerca por supuesto si fuera posible a otros países de Latinoamérica yo creo que eso les vendría muy bien ver que realmente la lengua que aprenden en la universidad o en el instituto les sirve para algo súper interesante esa beca de dos semanas incluso para que tengan ese contacto con la cultura ese contacto vivo muy bien hablando de beca Ana tú tratas mucho con este tema de beca ¿verdad? y bueno no tanto para no sé si a lo mejor nos puede hablar un poco del tipo de becas que están disponibles para profesores o para estudiantes también para que puedan irse para estudiantes ahora mismo pues mira es un tema que queremos abrir porque sobre todo el tema de los intercambios y la movilidad lo que una de las cosas que o sea vemos bastantes cosas nuestro análisis de la situación de la enseñanza de español en Irlanda pasa por varias fases una la formación de profesorado la falta de profesorado el registro con el teaching council y tener que bueno pues apoyar esto en lo que más estamos ahora trabajando sobre todo por el COVID por la situación del COVID la movilidad física ha sido imposible como sabéis entonces suponíamos que los alumnos no iban a querer ir a España o lo que sea entonces sí estamos haciendo campañas muy importantes de formación en línea durante el COVID se ha hecho muchísimos cursos en línea en colaboración con distintas comunidades autónomas como Castilla y León después la UNED está dando muchísimas becas de verano para profesores para ir a España otras comunidades autónomas también están dando becas para hacer cursos normalmente de una semana de español de actualización metadológica lingüística y demás y la verdad ahí estamos invirtiendo mucho tiempo y dinero es una apuesta que creemos que un poco encascada puede beneficiar después a los alumnos lo de las movilidades estamos con el departamento bueno yo siempre me muevo en enseñanza arreglada sabéis que desde la asesoría de educación la consejería de educación trabajamos en el ámbito de enseñanza arreglada entonces estamos hablando de profesores de secundaria principalmente en Irlanda entonces las becas y el trabajo está orientado o bien a profesores de francés y alemán que se quieren formar como profesores de español o profesores de español que quieren actualizar un poco su metodología la cultura el contacto con España y demás y por ahí van las becas Ana sobre todo para profesorado no tanto para alumnos pero sí estamos intentando también llevar a cabo un programa que existe en España que es las estancias profesionales nos está costando muchísimo porque las autoridades educativas irlandesas no contemplan este tipo de movilidad en el que los profesores irlandeses pueden ir a España porque no les ponen un sustituto no les pagan los costes cosa que nosotros sí por ejemplo las becas de las que os hablo de verano cubrimos la estancia el curso y demás entonces hay varias cosas que hay que avanzar por ahí también después hay varios programas que son una especie de beca pero no son una beca y es que conocéis todo el mundo que es el de auxiliares de conversación el programa de auxiliares de conversación es un programa bilateral que existen muchísimos países del mundo entre ellos en Irlanda y en Irlanda es un programa bilateral entonces van auxiliares irlandeses a España y vienen cada año muchos auxiliares españoles a Irlanda los españoles vienen a dar español los irlandeses van a dar inglés y es un programa muy consolidado y que está creciendo de forma exagerada nunca es suficiente pero hemos pasado de 20 auxiliares en 5 horas 6 años estamos duplicándolos este año 40 auxiliares o sea manejamos cifras que indican el momento por el que está pasando el español de crecimiento entonces bueno por ahí van las becas movilidad formación de profesorado sobre todo vale muchísimas gracias creo que sería interesante lo que plantea Juanma también este tipo de becas más cortas de dos semanas para que el estudiante pueda tener un poco de inversión en el no sé si esto debería venir de una embajada o del gobierno o privado no estoy muy segura pero creo que es una idea muy buena que tuvieran un cierto tipo de ayuda para que puedan esas dos semanas pueden hacerle cambiar completamente la idea vale Craig voy a ir contigo ahora era la misma pregunta quería un poco y sobre todo porque tú también fuiste un estudiante de español y de otros idiomas entonces ¿qué es lo que funcionó para ti? ¿qué es lo que te gustó hacer? ¿qué es lo que no te gustó hacer? bueno ¿qué es lo que te gustó hacer mejor? ¿qué materias te gustaban? ¿qué métodos? sí sí pues sí quería volver a la primera pregunta que nos planteaste sobre qué qué podemos hacer para que los estudiantes se interesen más en los idiomas extranjeros aquí en Irlanda y en realidad mi opinión no importa porque ya soy adulto y tengo 38 años y mi experiencia y mi pasión por aprender los idiomas es diferente creo yo en comparación con los intereses de los jóvenes hoy en día entonces yo creo que la primera como etapa aquí en esta discusión es que tenemos que preguntarles a los estudiantes lo que les interesa a ellos ¿no? y cómo quieren aprender y por qué quieren aprender los idiomas extranjeros en en general aquí en Irlanda y esos son datos anecdóticos pero creo que en general los estudiantes aquí aunque sea un país anglozono digo eso entre comillas creo que los estudiantes entienden la importancia de poder comunicar en un idioma extranjero en general y eso se explica por su experiencia de aprender irlandés creo desde 5 años o pues 3 años en la guardería pero sí entiende la importancia de aprender idiomas extranjeros y nosotros podemos discutir las metodologías que funcionan desde nuestra experiencia si tenemos experiencia pero también tenemos que preguntarles a ellos ¿qué quieren aprender? y desde mi experiencia como profesor y mi experiencia está basada en mi experiencia en Inglaterra aunque creo que haya similitudes entre los estudiantes en Irlanda e Inglaterra creo que en el aula creo que los estudiantes quieren sentir que están haciendo progreso en cuanto a la adquisición del idioma y también que saben utilizar o saben comunicar para finalidades auténticas ¿no? una de las quejas que los estudiantes aquí siempre se quejan y también en Inglaterra siempre se quejan porque van a España o un país hispano para sus vacaciones siempre se quejan porque dicen pues fui a un restaurante y no podía pedir la comida para mi familia pero yo puedo hablar de mi barrio o yo puedo hablar de lo que de lo que hacía cuando era joven o como era mi escuela primaria y cosas así entonces creo que en cuanto a las metodologías que podemos usar en el aula emplear en el aula creo que tenemos que centrarnos más en las metodologías activas y de autenticidad como de CLIL por ejemplo como el ACLI ¿no? o también los enfoques como orientados hacia acción ¿no? como para finalidades auténticas como por ejemplo en TY en Transitioning aquí es muy típico que los estudiantes preparan una revista ¿no? una revista del año con muchos artículos sobre temas distintos de las experiencias de los estudiantes entonces ¿por qué no hacen esto en español o en un idioma extranjero o en una mezcla de idiomas ¿no? porque y eso es una finalidad auténtica ¿no? un fin auténtico que y los estudiantes ven como la el propósito de aprender el idioma extranjero para conseguir esos fines entonces pues eso es mi opinión que en el resumen tenemos que preguntarles a los estudiantes primero sí y hemos tenido muchos participantes en este simposio que han dicho exactamente eso tenemos que hacer un examen de necesidades ¿no? ¿qué necesitan ellos? ¿qué quieren ellos? ¿qué es lo que que los satisface emocionalmente también porque eso es súper importante ¿no? entonces sí por supuesto muy bien Shona voy a terminar contigo esta pregunta porque bueno yo sé que tienes muchísimos años de experiencia no solamente tú aprendiste idiomas sino que también has visto muchísimos estudiantes aprendiendo español ¿qué son las metodologías que tú recomendarías? bueno como ya ha dicho Craig y estoy totalmente de acuerdo con él yo también soy lingüista y soy una de esas criaturas raras que bueno a mí me encanta la gramática me encantan las lenguas y las gramáticas distintas la mayoría de mis estudiantes bueno no comparte esa pasión de la gramática pero lo que más me interesa es un tema de lo que hemos hablado mucho en nuestro departamento este año porque es la necesidad de encontrar un equilibrio entre bueno lo que quieren los estudiantes y sé que lo que quieren los estudiantes quieren comunicar quieren saber comunicar pedir la comida cuando están de vacaciones en España el vocabulario fundamental pero también han elegido un curso académico a nivel universitario y tenemos que encontrar el equilibrio como ya he dicho entre un método comunicativo que utilizamos y funciona muy bien pero también es necesario que sepan escribir una redacción que sepan debatir un tema que tienen estas habilidades de pensar y de ofrecer opiniones críticas de varios temas y a veces yo creo que la mayoría de mis estudiantes siempre sale muy contentos del primer ano Craig ya sabes que los estudiantes normalmente después de un año primero salen muy satisfechos pero a veces no tienen las habilidades que necesitan para avanzar con el curso académico porque tienen que estudiar no sé literatura española o de latinoamérica tienen que escribir ensayos sobre esos temas y este método comunicativo a veces no es suficiente y es lo que buscamos ahora hemos cambiado el programa un poco para conseguir mejor espero las necesidades de los estudiantes en la educación del nivel superior porque es muy distinto la enseñanza de lenguas en la universidad es algo muy distinto a las clases en la escuela secundaria o las clases de la tarde para los adultos que quieren saber un poco más del vocabulario es un es un tema que bueno ya hemos estudiado durante muchos años y creo que vamos esforzando para que no sé para que podamos avanzar con el desarrollo académico de los estudiantes a la misma vez que que avancen con el conocimiento de la lengua española también y para terminar quiero comentar algo sobre que ha dicho Juanma yo también creo que la movilidad estudiantil es muy importante y ya sabes Ana que tenemos una mezcla de estudiantes en primero algunos van bueno han elegido un programa como Be Able Languages o Be International y seguro van a estudiar un año Erasmus en España o en cualquier país en Latinoamérica pero otros han elegido la carrera de Arts y solo tienen que estudiar tres años en la universidad sin la necesidad de ir a extranjero y bueno es muy difícil para ellos alcanzar el nivel adecuado para terminar la carrera pero estas becas para que viajen unas semanas durante el verano a España y seguir un curso ahí serán muy buena idea supongo que una vez que están en la universidad y han elegido la carrera de español pues yo siempre digo a los estudiantes no es solo comunicarse tienes que comunicarte bien entonces eso es pero entonces son dos partes diferentes una es la cuando ellos eligen el español como su carrera después es intentar que otros estudiantes hagan español o que se interesen por español o por otros idiomas también entonces estos becas que puede ser que los lleven allí un par de semanas pueden ser muy útiles para aumentar el número de estudiantes interesados en los idiomas en general no solamente en español muy bien siguiendo Juanma siguiendo un poco con esto de los estudiantes y puesto que tú y Ana habéis enseñado en otros países diferentes también me gustaría preguntaros un poco de qué lecciones podríamos aprender de otros países a la hora de la enseñanza de L y que podamos aplicar esas lecciones a Irlanda porque siempre podemos decir bueno claro en Brasil tiene una ventaja muy grande en el hecho de que el aprender idiomas es parte de su cultura porque tienen que aprender inglés y también la cercanía con español pero de todas tus experiencias que has tenido en Turquía puedes hablarnos de un par de cosas que podríamos aplicar aquí a Irlanda que podrían funcionar aquí para mejorar o para incluso introducir aquí en Irlanda si te digo la verdad bueno Brasil o Turquía son estos países que se llaman emergentes entonces una vez que vas allí te encuentras en la educación pues una serie de problemas propios de países emergentes por lo tanto cuando llegas a Irlanda encuentras sobre todo ventajas en el área educativa respecto a estos países entonces yo lo que sí veo es una diferencia en algo que quizá no sea tanto a nivel administrativo o político sino a nivel social yo creo que en esos países como Brasil o como Turquía o como también estuve en Egipto un tiempo corto la sociedad en su conjunto valora y premia y agradece al niño al estudiante que sea capaz de hablar en lenguas extranjeras yo no veo eso de la misma forma en Irlanda y yo creo que sería muy importante para los irlandeses como país como nación generar esa conciencia de la importancia de que el hijo sepa hablar en español o sepa hablar en francés te lo digo porque nos encontramos con informes ahora de la industry hemos tenido programmatic review durante este año y entonces algunos de los comentarios que nos vienen es que ¿a qué niño quiere estudiar español? o sea yo creo que debería estudiar algo más de económica tanto español y tanto ¿por qué? porque y lo entiendo y es que lo entiendo esa conciencia de que si en inglés vas a cualquier sitio pero es verdad que vas a cualquier sitio cuando vas a comprar pero cuando vas a vender la cosa cambia hay un proverbio chino que yo hablo la lengua de mi comprador pero mi vendedor tiene que hablar la mía algo así entonces claro un país como Irlanda que creo que tiene una proyección muy importante o muy interesante hacia la exportación tiene que tomar conciencia de que va a ganar toda una serie de ventajas si es capaz de presentarse con catálogo de productos de Jameson o de o de Guinness en un país de habla no inglesa siendo capaz su comercial de hablar en la lengua de ese país sea el español o sea tú fíjate solamente hay dos países que tienen un volumen importante de negocio con Irlanda que son España país de la Unión Europea y el segundo México el volumen de negocio de Irlanda con el resto de Hispanoamérica es reducidísimo es muy pequeño es decir hay unas posibilidades enormes de generar lazos comerciales y yo creo que esa sensación de que bueno como sabemos inglés que el niño mejor mejore en otro yo creo que esa es la gran lección que yo creo que en términos generales no el sistema educativo sino en términos generales la nación irlandesa podría tomar de otros países los españoles también somos bastante malos para aprender lengua pero no porque no nos demos cuenta de la importancia sino porque somos unos vagos en este sentido la verdad no nos esforzamos tanto como deberíamos pero yo creo que aquí es una cuestión de interiorizar a nivel nacional que somos el único país de la Unión Europea que habla inglés y que tenemos en fuera un mundo de posibilidades para venderles cosas y que aprender idiomas no es solamente para irte alicante que te pongan una cerveza que tiene una gran aplicación y eso yo sí lo he visto en Turquía en Egipto en Brasil en otros países que ellos consideran clave el aprendizaje de lenguas para el desarrollo económico del país bueno muy interesante súper interesante o sea ver el enlace entre los idiomas y la economía que en verdad es lo que mueve mucho al país pues claro a todos los países muy interesante Ana te iba a preguntar la misma pregunta a ti sobre todo porque has trabajado en otros países también cosas que podríamos aplicar porque eso que ha dicho Juanma yo creo que creo que se podría aplicar no sé ahora mismo en este momento cómo podríamos aplicarlo pero a lo mejor los medios de comunicación tendrían un papel en esto a la hora de poder fomentar un poco más este tipo de el gobierno por supuesto las inversiones perdón sí Ana no no dime cuál es tu no estoy totalmente de acuerdo con Juanma y es lo que iba a decir yo el problema de Irlanda quizás no los profesores tienen ganas están formados o sea hay interés pero es la sociedad que no le da precio a los idiomas porque en general porque hasta ahora con el inglés y como iban del brazo del Reino Unido a todas partes Estados Unidos no hacía falta un poco han vivido en esta burbuja que no hace falta que con el inglés llega pero yo creo que ahora tienen que acercarse a Europa los idiomas son imprescindibles el español por supuesto no sólo con fines lúdicos y de ir de turismo a las Canarias sino que los países de Sudamérica están pisando fuerte ahí estamos viendo que cada vez más alumnos de de business o lo que sea están eligiendo español pero para mí el cambio tiene que ser desde el gobierno del Department of Education que ya están apostando por ello o sea sabéis que se está implementando el language strategy que con languages connect y desde luego está suponiendo un cambio yo creo que importantísimo ¿qué pasa? vuelvo a lo de antes es que no hay profesorado o sea se pone primero no sé cómo se dice eso las vacas o el carro no sé cómo es eso entonces la idea está ahí se quiere potenciar los idiomas pero ¿quién los potencia? si es que no hay mano de obra por así decirlo entonces cambio de mentalidad valora los idiomas que se manden que los principals se convenzan que 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 hablen a sus alumnos de la importancia de los idiomas de de pertenecer a un mundo global o sea este tipo de de cosas ¿no? y con lo que respeto a lo que yo veo por ejemplo en Bruselas pues es que es multicultural se hablan muchos idiomas ahí no había necesidad de promocionar idiomas porque en el mismo aula tenían niños de inglés de español de francés entonces era casi necesidad era el pan nuestro suyo de cada día ¿no? pero en Túnez por ejemplo eran agradecidísimos o sea era un valor añadido de cualquier cosa que se les ofrece y el aprecio y el valor que le daban a pues que fuéramos a dar una charla que les habláramos del español o sea se agarraban ellos como un regalo y aquí se están perdiendo oportunidades y yo creo que hay que promocionar más la necesidad y la importancia no solo lingüística en sí sino cultural no sé todo el tema cultural quizá entonces sí me sumo a lo que dice Juanma y sobre todo para mí la apuesta tiene que ser desde higher up ¿no? desde el gobierno que sigan con Languages Connect con otra estrategia que decidan y ojalá yo siempre me remito a la enseñanza obligatoria que es mi campo pero ojalá se pueda conseguir que se imparta una lengua en primarias que es curioso que en Europa yo creo que si no es el único es prácticamente el único país que se empieza a ofrecer un idioma opcionalmente en secundaria ¿no? entonces todas las teorías psicológicas y de educación han demostrado que es importantísimo aprender los idiomas antes de los 12 años eso es una realidad científica y sin embargo parece que aquí no 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 se tiene en cuenta no sé no quiero tampoco meter el dedo en la llaga ¿no? pero gente fantástica con muchas ganas y pocos medios y creo que el gobierno debería reflexionar sobre esto es mi opinión ¿no? Sí no absolutamente y bueno sí es creo que como has dicho es el dedo en la llaga es una de las cosas que causan dolor pero yo creo que también es necesario hablarlas entonces por ejemplo tenemos el Languages Connect que yo creo que es súper bueno también las lenguas en primaria ¿qué más podemos qué más se puede hacer para poder promocionar el aprendizaje de idiomas en la sociedad porque porque este simposio ha sido increíble por la cantidad de pasión que hay en el profesorado por la cantidad de pasión que hay en los recursos en el estudiante bueno yo creo que algunos profesores quieren a sus estudiantes más que a sus no sé mascotas ¿no? o sea es una pasión increíble pero sí creo que es verdad que la sociedad a lo mejor es lo que está fallando entonces me voy a pasar ahora a Craig y Shona ¿qué más se puede hacer? Craig tú también trabajas en el departamento de educación bueno en el departamento de educación pero en la universidad sobre esto que habla Ana de la falta de profesorado porque hay mucha gente que le encanta el español incluso los españoles que están aquí ¿cómo no pueden ellos ser profesores de español? pues esto es un tema que tiene multitud de respuestas o de sí pues como decís hay mucho interés hay muchos profesores o personas que tienen experiencia de ser profesores de español o de demás extranjeros que quieren ser profesores en sobre todo en el sistema de educación secundaria obligatoria pero el problema pues uno de los problemas que tenemos aquí como el tropiezo es el teaching council ¿no? y los requisitos que tienen para profesores y reconozco la importancia de tener estos requisitos porque queremos que aquí en Irlanda el profesorado sea de buena calidad ¿no? y por eso esos requisitos están allí pero necesitamos más flexibilidad creo con respecto a los requisitos y como Ana ha dicho y todos hemos reconocido aquí en Irlanda hay una falta de profesores de español y si queremos más profesores de español tenemos que cambiar estos requisitos o verlos de otra manera para para facilitar la inclusión de más profesores de español en el sistema pero es como un sitio vicioso también porque necesitamos más estudiantes en la educación obligatoria que luego progresan a la universidad y siguen estudiando español para luego ser profesores y así entonces yo creo que de momento con Languages Connect estamos y con la ayuda de la consejería estamos invirtiendo tiempo y recursos en en el como en el en el sector correcto en la educación de secundaria porque estamos estamos animando a ellos a entender la importancia de de los idiomas extranjeros no sólo como ha dicho Ana no sólo con respecto a la comunicación sino también el valor cultural de de eso y de el el valor que tiene estos conocimientos y desarrollo de estos conocimientos en cuanto al comercio internacional y todo eso para para como facilitar este proceso creo que tenemos que establecer vínculos más más fuertes entre los diferentes sectores de educación y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy no que hemos invitado un montón de profesionales de diferentes sectores para empezar y continuar con esta discusión voy a dar un ejemplo pues cuando trabajé trabajé en Londres en este colegio en el norte de Londres en Camden participé en un proyecto con UCL de como Language Ambassadors ese fue un proyecto que organizó UCL y fue para el objetivo de este proyecto fue como fortalecer los vínculos entre los estudiantes de A-Level que es como Living Sir y los estudiantes del primer año de la universidad y lo que hicimos es que los estudiantes como en Inglaterra en Inglaterra como aquí hay en el examen en el examen hay varias disertaciones y ensayos que tienen que escribir los estudiantes como el famoso Opinion Piece aquí en Irlanda en el Living Sir pero lo que pasa lo mismo pasa aquí que siempre los estudiantes les cuesta escribir estos ensayos porque no tienen ideas y les faltan las ideas y el conocimiento no es el conocimiento lingüístico sino el conocimiento cultural y general no solo de España o de países hispanos sino de toda la sociedad y lo que lo que hicimos es que los estudiantes del primer año de la universidad se conectaron en plataforma digital con estudiantes en nuestras clases y discutieron durante media hora los ensayos que tienen que escribir y discutieron los temas y los estudiantes de la universidad como ha dicho Shona ya habían empezado con sus estudios académicos y culturales sobre la literatura el cine y temas políticos sociales etcétera artísticos etcétera entonces esos estudiantes del primer año de universidad podrían ofrecer conocimientos nuevos a los estudiantes y darles ideas a los estudiantes y luego al final los resultados los 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 ensayos que escribieron fueron de una calidad bueno mejor calidad en general pero con respecto a las ideas y los estudiantes creando estos vínculos esos mis estudiantes decían al final del proceso pues si están estudiantes si esos estudiantes están estudiando estos temas en la universidad pues quizás voy a considerar estudiando español en la universidad porque esos temas me interesan y este tipo de vínculo aunque sea al no es no es a la escala nacional no es una escala muy local muy muy entre dos institutos institutos instituciones docentes funciona muy 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 bien y creo que estos tipos de ideas tenemos que ser creativos y pensar en estos tipos de ideas como podemos fortalecer esos vínculos y yo sé que el y unos colegios en Dublín han creado o han participado en los proyectos en que los estudiantes de están dando clases de español o francés o alemán a estudiantes de primaria para fortalecer el vínculo entre estos dos sectores entonces hay la creatividad ahí hay estas ideas pero como siempre necesitamos el tiempo necesitamos fondos también para ayudarnos a realizar estos proyectos muy bien muchísimas gracias bueno creo que debería interrumpir porque estamos ya casi a las cuatro y media pero es que es tan interesante oíros hablar y daros esos ejemplos que en verdad lo que tiene más sentido entonces por eso no es interrumpido pero nadie hace que me va a matar después es por es por pero es language ambassadors y el language connect muy importante yo también nosotros hemos tenido estudiantes que van desde universidad a secundaria y a primaria y bueno ese peers es increíble como ellos escuchan a los que son como de su edad eso es súper poderoso muy bien pues Shona te voy a dar a ti ahora la última palabra sobre esto la sociedad que podemos hacer para que la sociedad irlandesa promocione más el aprendizaje de idiomas bueno yo tengo que reconocer que hoy estoy hablando desde dos posiciones porque soy profesora de lengua en la universidad pero también soy madre de una hija que en este momento está haciendo el living search y está haciendo mi pobre hija odia las matemáticas pero las odia no les dan nada las matemáticas pero tiene que hacer higher maths matemáticas de alto nivel para conseguir los puntos extraordinarios para que consiga los puntos adecuados para entrar a la universidad a estudiar lenguas es una tontería enorme porque y no es mi sugerencia porque ya está en Languages Connect ya se lo menciona en Languages Connect porque no podemos otorgar bonus points o puntos extraordinarios a los estudiantes de lengua en la escuela secundaria los estudiantes que quieren estudiar lenguas en la universidad pueden fijarse en las lenguas en las lenguas y es una motivación porque en Irlanda en nuestra sociedad el living search es todo ¿no? es todo los padres todo el mundo sabe lo del living search y los puntos y eso es como un juego es un juego muy estratégico ¿no? conseguir los puntos adecuados y si hay un método de ortogar puntos extraordinarios para estudiar lenguas creo que esto va a aumentar mucho la motivación de los estudiantes a la hora de escoger las asignaturas en la escuela secundaria y puede aumentar la demanda también en las escuelas ¿no? Claro, claro si pones extra puntos para matemáticas ¿por qué no para el idioma también? o sea bueno ¿puedo hacer un comentario más? es una gran pena esta semana acabamos de 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 saber que un programa que que hemos ofrecido en el UCC durante muchos años el Spring es un programa de Springboard Higher Diploma in Advanced Communication and Global Languages y tenemos que acabar con este programa porque ha perdido su financiamiento por recortes presupuestarios es una pena enorme y va directamente en contra de la estrategia de Languages Connect ¿no? de aumentar el número de estudiantes que estudian lenguaje en la universidad pero tenemos que acabar con este programa y me da mucha pena pero es así en Irlanda se da con una mano y se coge de la otra muy bien dicho la verdad bueno mira yo sé que Juanma tiene que ir a las 4 y 25 entonces hemos tratado un poco el estudiante la motivación del estudiante la sociedad y me gustaría tratar una última cosa que es las instituciones en las que trabajamos ¿no? ¿cómo podemos hacer también que los idiomas tengan un papel más central en las instituciones donde trabajamos? y os voy a dar un ejemplo de por qué elegí esta pregunta hace 20 años o por ahí estaba dando clases de español en un instituto privado en Irlanda tenía 9 estudiantes los cuales eran increíbles no por mí su español era increíble no por mí sino porque era el típico estudiante de que le dabas 5 frases para hacer y te daba 10 ¿no? o sea que eran súper buenos bueno todos terminaron haciendo medicina dentista y todo fisioterapia fisioterapia y todo eso y yo siempre decía por favor dime que vas a dime que vas a mantener el español dime que vas a mantener el español porque tenían un español tan bueno y no lo mantenían o sea no lo mantenían porque querían hacer medicina querían hacer otras cosas que no podían y me rompió el corazón esa vez porque eran tan buenos esos 9 estudiantes entonces te quiero preguntar Juan Mati ¿qué podemos hacer más en las instituciones en las instituciones educativas en las universidades en los colegios en las en las escuelas para para que el aprender idiomas tenga un papel más central? creo que estás en mute también me parece sí bueno yo creo que a nivel universitario tenemos un problema con las universidades buscando alumnos por todos lados por ahí empieza yo creo el problema empieza por ahí entonces tenemos mala prensa las lenguas porque como decía antes para un sector importante del alumnado están traumatizados por el aprendizaje de lenguas y por lo menos en la institución en la que yo trabajo siempre se ha manejado esa idea de que asusta a los alumnos que haya una lengua obligatoria entonces la dejamos en la selectiva claro ¿por qué? porque los alumnos que como que no están muy interesados en tener lengua si si tienen que hacer business con una lengua ya no quieren porque tienen que hacer la lengua y quieren hacer business pero no la lengua este es el argumento recurrente que yo escuché a estos años al final las ponemos en la selectiva o sea ya le quitamos preponderancia a las lenguas matemáticas son obligatorias los alumnos quieren hacer matemáticas pero lo tienen que hacer ¿no? o sea porque no se puede hacer business sin matemáticas se puede hacer business sin lengua bueno y no solo eso sino que además no se le permite al alumno a nivel universitario por lo menos donde aquí en ATU no se le permite a un ingeniero o a un biomecánica hacer una lengua como optativa porque es que nuestro currículo está muy cargado bueno vamos a ver lo que es la personalización del aprendizaje la autonomía del aprendiz todo esto es muy importante yo no le digo a usted que vaya a tener un ingeniero todos los años una asignatura de lengua pero en cuatro años no puede tener diez créditos dedicados a una lengua a nivel a nivel a nivel universidad todos absolutamente todos los estudiantes que quieran hacerlo entonces un poco la línea es más bien la contraria a ir dejando las lenguas en una esquina porque piensan que desde un punto de vista del marketing no venden demasiado bien los programas que tienen lenguas obligatorias y al final te encuentras que es una electiva que tiene menos estudiantes y te dicen no pero es que no es rentable con tan pocos estudiantes pero como vamos a tener más estudiantes si la pones solamente como optativa y la estás quitando de este programa de aquel y del otro para tener cinco créditos más de contabilidad o de o de o de business o de administración de empresas o de lo que sea entonces yo creo que el gobierno debería tomar un poco las riendas del asunto y exigirle a las universidades pero no recomendarle sino exigirle una mayor presencia de las lenguas tanto como asignatura obligatoria como extenderla a otros programas como optativa y si no se hace eso seguramente pasará lo que ha pasado en Letterkenning que han dejado de dar español porque si no se le echa fuego a la chimenea el fuego se termina parando ya digo es una impresión de alguien que lleva aquí estuve un año pero he vuelto llevo cinco años y medio pero es como yo lo veo en estos cinco años y medio o sea es la sensación que yo que yo tengo de lo que por lo menos aquí donde yo trabajo Muy bien pues sé que tienes que marchar Juanma y muchísimas gracias por todo tu comentario y por todas tus aportaciones han sido súper valiosas Pues muchísimas gracias a vosotros me ha encantado ver también a Carmen Sanjulián a Marta Rigal y más personas que conozco de mi primera etapa así que os mando a todos un saludo y a ver si la próxima vez que hagamos algo de esto nos podemos ver todos personalmente y nos dejamos de estos cacharros que gracias a Dios el COVID ya parece que ya queda atrás un abrazo a todo el mundo y buen fin de semana gracias gracias Juanma Ana Juanma estaba diciendo que el gobierno debería exigir esto tú trabajas para un gobierno tú crees tú crees que esto existe esto es posible aquí en Irlanda que el gobierno irlandés tiene interés en esto parece que como dices tú parece que esto está empezando a entonces tú ves ese interés en el gobierno irlandés en exigir su documento ahora mismo es la estrategia de lengua eso se lo han plasmado ahí del 17 al 26 o más o menos de memoria te digo y la verdad no creo que sea papel mojado para nada lo que estamos viendo desde luego yo la consejería colaboramos directamente con el department con el PPLI el teaching que vamos a hablar por el nuevo programa que hemos abierto de profesores visitantes o sea estamos ahí un poco en todas partes con los auxiliares y demás y realmente están empujando y fuerte están intentando sacar financiación están apostando entonces insisto no es un documento palabras sobre papel realmente han están dedicándole presupuesto pues el PPLI se ha creado hay más gente ahí trabajando y están sacando adelante muchas cosas o sea que creo que sí o sea en España por supuesto para nosotros es una prioridad a los idiomas desde hace años sabéis que tenemos colegios bilingües plurilingües todo lo que estamos haciendo pero Irlanda creo Ana que sí que están apostando por un cambio y se empieza a percibir desde luego en el español se empieza a percibir en el número de pues como digo las cifras que nosotros manejamos de auxiliares que van y vienen el nuevo programa de profesores visitantes estamos trabajando ahora con la movilidad de profesorado de enseñanzas obligatorias hablo creo que sí que se está que lo quieren vamos llevar a cabo un cambio y después los nuevos los nuevos currículums estuve ahora hace nada con los de curriculum and assessment no me acuerdo ahora cómo se llaman exactamente el nombre pero es increíble ver o sea después de 20 años creo que era que nos habían tocado los currículums ahora de repente pues está causando mucho problema cambio los cambios son incómodos pero con el junior cycle pues ahora todo él apuesta por la oralidad decías lo de animar a los alumnos como motivarlos en enseñanza para mí enseñanza obligatoria no es tanto hablar de una metodología sino hablar de el marco de enseñanza y el examen por desgracia los exámenes o el objetivo final que es el examen marca las pautas del aula si en la evaluación no hay un examen oral en el aula no se va a hablar o sea es mucho memorístico es mucho drilling es mucha repetición entonces en un mundo ideal el profesor tendría la autonomía de decir hoy voy a hacer una canción o voy a hacer enseñanzas activas y voy por supuesto pero yo creo que a pie del aula los profesores están presionados por llegar a sus objetivos que sus alumnos aprueben y el examen y el currículum es crucial entonces ahí va a marcar una diferencia impresionante yo espero y creo de verdad entonces sí se está apostando por un cambio yo nunca soy súper optimista con el gobierno pero estoy de acuerdo contigo y creo y estoy viendo muchas señales que me están indicando que hay un cambio bien sea por Brexit bien sea por pero sí que yo también lo puedo sentir bueno Craig voy a dar un minuto a cada uno para ver a lo mejor si alguna idea que tengáis sobre este aspecto de cómo podemos conseguir que nuestras instituciones presten más atención a la enseñanza de idiomas pues voy a hablar un poco de los estudiantes que hablan idiomas de herencia porque el PPLI el Languages Connect está invirtiendo mucho dinero en ese asunto y está funcionando muy bien creo en el sector de educación secundaria obligatoria pero lo que va a pasar es que estos estudiantes van a progresar a la universidad y aquí en Holanda todavía no tenemos programas o sí pues programas para estudiantes que hablan lenguas de herencia y para y entiendo que es casi imposible introducir un programa para cada idioma que existe es casi imposible pero creo que una de las cosas que podemos hacer sobre todo en la educación superior es establecer una política lingüística en lugar de decir que todos los estudiantes tienen que estudiar un idioma u otro idioma como parte de su curso o lo que sea de su asignatura tenemos y si tuviésemos una política lingüística de institución que podría fomentar la la importancia de los idiomas que hablamos los reparatorios lingüísticos que tienen todos nuestros estudiantes y reconocerlo en las aulas no es no es solo el propósito de los profesores de idiomas extranjeros de promocionar los idiomas extranjeros todos los profesores son profesores de lenguas en inglés también cuando enseñamos no sé medicina enseñamos la lengua de medicina y cuando enseñamos la historia enseñamos la lengua de historia a los estudiantes y si tuviésemos una política lingüística que reconociera esta idea quizás no sé pudiésemos cambiar las ideas y las mentes y las opiniones de los dirigentes que gestionan estas instituciones sí bueno paro aquí porque súper buena me encanta tu idea Craig Shona te voy a dar un minuto para terminar sí solo tengo un comentario es lo que en Languages Connect se dice que un objetivo fundamental de esta estrategia es que un 25% de los estudiantes de la escuela secundaria estudien dos lenguas por el Leaving Cert pero no entiendo esa idea las escuelas no tienen dinero hay que apoyar esas estrategias hay que dar dinero a las escuelas específicamente para aumentar la profesión de las lenguas porque la mayoría de las escuelas ofrece una lengua normalmente el francés o el alemán y la mayoría de los estudiantes elige estudiar la lengua por los requisitos de matriculación en las universidades de Irlanda si quieres estudiar en UCC hay que hay que obtener no sé qué grado pero hay que estudiar una lengua extranjera en la escuela secundaria pero hay que apoyar a las escuelas y a los principales para que puedan para que puedan dar bueno no sé las oportunidades a los estudiantes de estudiar lenguas si no hay profesores de lenguas no hay clases de lengua es muy fácil es muy fácil pero es verdad no hay dinero si no completamente necesitamos el enlace cultural económico de primaria secundaria y universidad no solamente hablar porque este simposio ha sido increíble para esto para traer todas estas partes juntas necesitamos todos los ámbitos el enlace también económico apoyarnos a ellos de todas las maneras muy bien pues bueno claramente tengo que terminar aquí porque me he pasado pero quería agradeceros de todo corazón vuestras aportaciones que para mí han sido tan enriquecedoras y ha sido bueno podría hablar con vosotros todo el día tenemos como 149 comentarios en la chat ahí entonces lo que os voy a pedir si nos importa es que os quedéis un poquito más con nosotros y a lo mejor podéis ir mirando la chat si queréis añadir algún comentario leyéndolo y mientras voy a pasarlo a Nadia para que ella vaya cerrando este evento pero sí que os invito a que os queréis un ratito más para que miréis los comentarios ¿vale? Gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos y a todas la verdad es que me da por un lado tengo ganas de terminar el evento por otro lado me da mucha pena porque es me siento muy cómoda con todos vosotros y todo lo que nos decís tengo a Beatriz primero antes de nada yo no voy a no voy a tomar el mando todavía Beatriz estás por aquí sí vale pues te doy el spotlight ¿vale? perfecto y yo me callo un ratito vale quedaros un poquito más con nosotros ¿vale? tenemos un vídeo ahora de parte de la editorial difusión con un sorteo que viene de su parte vamos a verlo ¿vale? es un vídeo un poco promocional de su plataforma Campus Difusión y mientras vamos a acabar de preparar los sorteos de la conferencia que anunciaremos después y ya nadie acaba ¿vale? 10 minutitos más voy a poner el vídeo te presentamos Aula Internacional Plus la actualización del método de español más utilizado en todo el mundo realizada con la colaboración de más de mil docentes ahora en una nueva edición más completa más flexible más adaptable y más digital que nunca ¿por qué más completa? porque amplía las secciones explorar y reflexionar y más ejercicios porque propone una novedosa sección llamada construimos el léxico y nuevas páginas de sistematización del vocabulario porque ofrece nuevos vídeos frescos y actuales por las cápsulas de fonética unos novedosos videotutoriales de fonética y pronunciación por su gramática actualizada y ampliada ¿por qué más flexible? porque ofrece numerosos textos y audios alternativos que permiten trabajar los mismos contenidos con diferentes documentos y variantes del español porque ofrece alternativas digitales para realizar numerosas actividades usando herramientas como aplicaciones sitios web por la edición anotada para docentes un nuevo concepto del libro del profesor que integra el libro del alumno y las sugerencias de explotación ¿por qué más adaptable? porque permite trabajar con el manual de cinco maneras diferentes la propuesta en el libro y la de cuatro itinerarios opcionales itinerario básico una selección de contenidos para los cursos con menos horas itinerario alternativo para usar las actividades en un orden diferente al del libro itinerario para clases invertidas una propuesta para aplicar técnicas de flip classroom itinerario digital premium una secuencia que integra los recursos digitales de la colección y de campus difusión gramaclips cortometrajes clases de gramática ¿por qué más digital? porque en campus difusión se puede usar en dos formatos diferentes como manual digital ojeable y en formato web que propone una navegación más intuitiva y que se adapta a cualquier pantalla porque en campus difusión se alojan todos los recursos del manual para estudiantes y docentes proyectables evaluaciones soluciones aula internacional plus más completo más flexible más adaptable y más digital que nunca para enseñar y aprender hoy oye 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 Gracias por ver el video. 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 Pero el español solo tiene cinco, las que nos permiten diferenciar entre paso, peso, piso, pozo y puso. Algunas se parecen bastante a las del inglés y otras no tanto. Empezamos por las fáciles, la i y la u. La i en español es muy parecida a la del inglés en palabras como chip. Por eso cuando dices mi en inglés se parece mucho a cuando yo digo mi o cuando dices si se parece mucho... Muy bien. Bueno, os enviaremos el video completo y podéis verlo. Creo que a estas alturas ya todos conocemos Campus Difusión. Tenéis por aquí también las redes sociales de difusión, su Facebook, Instagram, Twitter y os enviaremos el video con los materiales para que podáis verlo vosotros mismos. Y ahora vamos a pasar a los sorteos. Voy a cambiar un momento en la pantalla. Bueno, por tema de data protection y ir un poquito más rápido que ya ha sido un día muy denso, es viernes y seguro que queremos salir todos ya a tomarnos una copita por ahí. Sí, yo por lo menos, de vino. Hemos hecho los sorteos, nos hemos juntado el domité durante la mesa redonda y anteriormente y los hemos grabado, ¿vale? Por si hay algún problema, enviaremos los videos si es necesario, pero hemos sorteado. Hay diferentes categorías, ¿vale? La primera ha sido la persona, bueno, un sorteo entre las personas más participativas en las redes sociales y en este caso ha ganado, bueno, en Twitter, ¿no? Arroba, Pimos, Spanish Tutor. No sé si estás por aquí. Voy a abrir el chat. Dios, Leo. ¿Eres tú, Paula? Sí. Bueno, pues te llevas todo este paquete. Me alegro que seas tú porque además has hecho muchísima gracia en Twitter y me lo he pasado muy bien leyendo. Leyendo. Y este paquete es para ti, ¿vale? Te contactaremos para que tengas tu dirección. ¿Sí? El segundo sorteo es el que viene de la mano de Anaya Edelsa. Ayer con la pregunta que hizo Alba Cochón, ¿vale? Solo ha habido cinco respuestas en el tuit, pero ese también tiene un premio especial, ¿vale? Por aquí eran cinco personas, Paula era una de ellas, así que ya no ha participado en el segundo sorteo, ¿vale? Y este sorteo lo ha ganado Raquel R. Fernández. ¿Estás por aquí, Raquel? Hay más, ¿eh? Hay bastantes. No para todos, por desgracia, pero... Primera vez que gano algo en la vida. Pues mira, enhorabuena, Raquel. Te llevas este pack con los Dale Aldele y muchos materiales de Delsa. Perfecto. Vamos con el siguiente, que es el sorteo de más participativos en el chat. Hemos metido a los que habéis participado más durante estos dos días. Y ha ganado Leticia Merín. Leticia, ¿estás por aquí? Eso, queremos fotos, ¿eh? Cuando os lleguen los paquetes a casa, nos los enseñáis. Leticia está, no sé si se ha ido. Estaba ya un poco desconectada. ¿Estás aquí? Sí, muy bien, Leticia. Pues te llevas todo este paquete también con muchos materiales de Delsa que nos han mandado miles de cosas. Muchísimas gracias. ¿Vale? Y las nuevas gramáticas de uso también. Genial, muy bien. Os pediremos las direcciones. ¿Vale? Luego hemos hecho otro sorteo con toda la gente que ha asistido. ¿Vale? En estos dos días con los asistentes. No los registrados, los asistentes. Hemos ido tomando nota. Y este lo ha ganado Patricia Caballero. Que creo que ahora mismo no está porque la he leído antes despidiéndose. Pero sé que ha estado muy activa también. ¿Vale? Bueno, contactaremos a Patricia después. ¿Vale? Se lleva todo este pack de experiencias. Y bueno, como queríamos dar más premios y realmente tenemos más materiales que han llegado un poquito después. Nadia va a preparar un pack sorpresa con todo lo que pille por casa. Que nos ha sobrado también. Y hemos hecho otro sorteo más. ¿Vale? Que ha ganado Alejandro Sempere. No sé si estás por aquí. Este es un pack sorpresa con todo lo que tenemos por ahí que ha llegado después de los paquetes. De libros, ¿no, Nadia? Sí, Alejandro. Estás ahí muy bien. Perfecto. Pack sorpresa. A ver qué te toca. Muy bien. Y hemos hecho un sorteo más que nos ha parecido también interesante. Y bueno, una forma de dar las gracias a los panelistas. ¿Vale? A los que nos han... Bueno, ha habido unos paneles estupendos. ¿No? Entonces, hemos hecho también uno para los panelistas. ¿Vale? Y en este caso... Lo ha ganado Dayana Cano. No sé si sigues aquí con nosotros, Dayana. ¿Vale? Pero eres la panelista. Sí, también. Genial. Muy bien. Muy bien. ¿Vale? Has ganado la colección Que Guay. Y también la bolsa de Anaya, libretas de Anaya y demás. Me alegro mucho. Y eso es todo. ¿Vale? Tenemos algunas cositas más. Intentaremos poder repartir todo después. Es, ya sabéis, difícil un poco la logística de enviar los pedidos. Porque, bueno... Dinerito, básicamente, ¿no? Esto ha sido todo altruista. Entonces, hasta aquí. Pero si tenemos la oportunidad y nos sobra algo de materiales, a los que habéis participado, que sabemos quiénes sois y habéis estado activos, intentaremos que os llegue algo más. Sí, estáis contentos. Muy bien. Pues, Nadia, ya te paso para que te despidas. Bueno, la verdad, no sé si me podéis escuchar y ver. Voy a parar la pantalla. Vale, pues nada, ahora es cuando yo realmente me estoy más nerviosa ahora que el resto del simposio. Pues sí, como ha dicho Beatriz, que ha dicho que voy a coger cosas de mi casa y me hacerlas en un pack sorpresa. Por eso he puesto de libros. Van a ser libros, Alejandro, ¿vale? Es importante, porque si no, mal vamos. Pues nada, voy a utilizar este espacio para confesar que ha abandonado mi familia durante muchos meses por este simposio. Sobre todo dos miembros de mi familia muy importantes. De hecho, tengo aquí una foto, os la voy a compartir con vosotros y con vosotras. Estos dos miembros de mi familia muy importantes, que están un poco hartos del simposio. Hartas, tendría que decir. Y bueno, aquí una quiere jugar a pelote y la otra quiere salchichas. Así que nada, os enseño a mis cachorras. Y bueno, me ha parecido poner algo un poco menos formal, ¿no? Pero bueno, ahora ya voy a lo formal, si os parece, ¿vale? Me gustaría cerrar este simposio con unas palabras de agradecimiento, primero a mis chicas del comité, porque realmente yo no soy nada sin ellas. Y sin orden de prioridad, Ana, María, Marta y Beatriz, de verdad, muchísimas gracias. Y creo que lo hemos dicho al mismo tiempo que había un chat en Zoom, había un chat en WhatsApp, un chat en Instagram, un chat en Twitter. Y esto ha sido que a todas las bandas, ¿no? Y las cuatro han jugado un papel indispensable en la organización de este evento. Y sin olvidarme de Sergio, Sergio Fernández, el chico que ha presentado sobre el irlandés en el aula de español, porque él nos ha ayudado a escribir y a sonar mejor. Aunque seamos profes, él nos ha ayudado incluso a mejorar nuestra escritura, porque realmente siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y Sergio pues tiene mano para eso. Y por supuesto a Pilar, que ha estado siempre apoyándonos, siempre, sobre todo ayer, fue una gran fuerza y apoyo durante aquello que pasó, que ya no nos acordamos. Y gracias a los colaboradores, panelistas, ponentes, keynotes, patrocinadores, editoriales, instituciones, es que no puedo estar más contenta de cuando yo tuve esta idea de hacer esto en septiembre. Y mucha gente me dijo, no sé, eso no va a funcionar, no puedes mezclar a los sectores. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¿No? Y así ha sido, ¿no? A modo personal he disfrutado del proceso y he aprendido mucho de todos y de todas. L-Erin, tras este simposio, espera asentarse dentro del mundo L y trabajando junto con la ATS como un grupo por y para los profesores de L en Irlanda. Un lugar para networking, apoyo, consejos, materiales, puestos de empleo, formación y mucho más. De hecho, nos gustaría formar un comité desde ya para el simposio del año que viene. Si quieres formar parte del comité, envíanos un correo al email eleinerir.gmail.com que puede quizás poner Beatriz o una de las chicas en el chat. Y como sabéis, en nuestro grupo no hay jerarquías, aunque parezca yo aquí el líder, realmente ha sido un trabajo en grupo, en grupo total. Y queremos que seáis una parte activa de nuestros eventos virtuales y presenciales en Irlanda y en el extranjero. Así que animaros a formar parte. Y bueno, nada más. Buen trabajo a todos y a todas por aguantarnos dos días y esperamos que esto sea el inicio de algo muy bonito donde los profes de Irlanda, en conversación con los profes del mundo, podemos aprender unos de otros y compartir este obvio amor que sentimos hacia nuestra profesión y nuestros estudiantes. Recibiréis un email post-simposio con un breve cuestionario. Recibiréis más de un email, pero uno especialmente, con un cuestionario porque necesitamos vuestro feedback para cuando lo hagamos presencial más y mejor y sin interrupciones de ningún tipo. Y bueno, buen verano, feliz fin de salud y paz. Gracias, Nadia. Gracias a ti también. Muy bien, muy bien. Pues nada, me imagino que ya hemos terminado. No sé si alguien quiere decir un comentario, alguna pregunta. Estoy viendo los chats. Si alguien quiere venir en pantalla, nada más decirlo y os activo. Muy bien. Pues nada, aquí os dejamos y esperamos veros el año que viene, en algún momento, en el simposio número 3, que sea face to face. Muy bien, adiós. Sí, me preguntan a alguien de la grabación. Intentaremos mandarla a aquellos que nos la pidan. Sí, también los certificados, ¿vale? Dándonos, eso sí, unos días para descansar, desconectar el fin de semana y la semana que viene mandaremos grabación, todo. Vamos a poner toda la información junta en un solo email para no estar mandando mil cosas, ¿no? Que ha quedado muchas cosas pendientes. Las presentaciones, dadnos unos días para poner todo junto y mandar un email y no 20, ¿vale? Pero os llegará. Todo. Os tendremos cuidados durante un par de semanas más y luego ya no sabréis de nosotras durante un par de semanas mínimo para descansar, pero sí, sí. Sí, os llegará la grabación, no os preocupéis. No hoy, pero en unos días. Muy bien. Gracias a todos y a todas. Dayana, Juan Pablo, Marta Aural y a Eva. Hola, yo solo dos palabritas de decir muchísimas gracias a todas. Fantástico el trabajo. Ha sido, sobre todo, Nadia, que ha sido el motor. Enhorabuena por esa perseverancia, especialmente si la gente te estaba diciendo que esto no iba a funcionar, ¿no? Bueno, ya has visto qué pedazo de éxito, ¿no? Y mezclar aquí estos sectores a mí me parece fascinante, fascinante. Y yo creo que, lo he dicho en el chat, ¿no? Los profesores muchas veces, y yo creo que en todos los sectores nos podemos sentir un poco solos porque hay poca colaboración, incluso dentro de los propios sectores, ¿no? Secundaria, universidad, y esa competición que es tan nociva, ¿no? Y cuando vienes a una cosa de estas, bueno, es que es una motivación, vamos, como dice Pilar, o sea, te pone las pilas para un año, ¿no? O sea, es maravilloso. O sea, que muchas gracias a ti, a todo el comité, a todos los ponentes, toda la gente. Ha sido fantástico, fantástico. Me voy feliz para el verano. Pues nada, nada me hace más feliz. La verdad es que nada me hace más feliz. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, muchas gracias. Mil gracias a todas. Gracias, John. Gracias, John. Nos ha gustado mucho tu participación. Bueno, pues os de un buen verano y feliz fin de semana. Igualmente. Adiós. No, chau, chicas. Hasta... Hasta muy pronto, esperamos. Gracias, Fernanda. Gracias. Esto es como cuando vas al teatro y la gente no se quiere ir, ¿no? Sí, habla. Pues buena señal, ¿no? Es buena señal. Sí, a mí me da pena apretar el botón. Sí, como no quiero ser la última aquí. No, tenemos unos cuantos más ahí que creo que están igual que nosotros o bien han dejado la pantalla encendida y están haciendo otra cosa. Hay doce ahí, hay doce, aguantando. Ahí aguantando. Como cuando vas al cine y estás viendo los cartelitos a ver si sale la escena final. No hay nada más, ¿eh? Ya, chicos y chicas, ya está, ¿eh? Que no es la pena, no es la pena. Sí, mira, Beatriz, se ha ido. Yo luego ya, un beso enorme. Besos, adiós. Gracias. Yo me esperaría a que se vaya todo el mundo. Adiós.